Balance entre eficacia y seguridad. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Congreso Internacional de Avances en Enfermedades Cardiovasculares organizado por la Clínica Medellín del Grupo Quinón Salud. Les agradecemos apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de vibración para evitar así incomodar a los demás asistentes. Evaluación del paciente con cíncope de alto riesgo. Es el tema que abre este segundo día de evento académico. Exposición a cargo del Dr. Felipe Cañas Orduz, médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina interna de la Universidad CES, especialista en cardiología de la misma institución y actualmente cardiólogo clínico de la Clínica Medellín. Damos la bienvenida a nuestro conferencista y agradecemos su amable participación. Hola, buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación a este evento. A los que están aquí presentes, a los que nos acompañan en el canal virtual. Hoy les voy a hablar de cíncope de alto riesgo. Entonces, el síncope es una entidad frecuente. Yo creo que alguno de ustedes incluso ha presentado alguna especie de lipotimia alguna vez en su vida y los que alguna vez estuvieron expuestos al ambiente de urgencias es un motivo de consulta frecuente. El síncope se debe a una hipoperfusión cerebral transitoria con recuperación de la perfusión espontáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, si le tomamos los signos vitales a la persona durante el síncope, va a tener hipotensión. Va a tener hipotensión. ¿Ya? Va a tener hipotensión. Por el contrario, si la persona durante la pérdida del conocimiento, los signos vitales son normales, pues no se trata de una hipoperfusión cerebral. Para la persona, su síncope siempre va a ser de alto riesgo, sobre todo el primer episodio, porque es igualito a una persona que se acaba de morir y resucitar, porque fue una hipoperfusión cerebral. Entonces, el principal mensaje es que las personas cuando consultan por síncope, especialmente el primer episodio, sienten que se murieron. Entonces, parte del acompañamiento del médico es tranquilizar a la persona si su síncope es benigno, pero también identificar a aquellas personas cuya patria tiene una enfermedad grave que se está manifestando de esta manera. También, si en la calle alguien colapsa, que puede ser una manifestación de un síncope, ese síncope es de alto riesgo, porque si nosotros estamos viendo al paciente en ese momento perdiendo el conocimiento, pues no estamos seguros si lo va a recuperar. Entonces, si una persona pierde el conocimiento en la calle, eso es una muerte súbita hasta que se demuestre lo contrario y hay que atenderlo con los cuidados de la atención primaria en ese sentido. Entonces, ese paciente que vemos colapsar, también es un síncope de alto riesgo. Le recomiendo mucho a las personas que se enfrentan a pacientes con síncope o que en su labor han tenido problemas enfocando a estos pacientes, esta guía europea del 2018, pero más aún, su suplemento de instrucciones prácticas. Allí, ahondan en cada uno de los fenotipos del síncope, enseñan a clasificar cada uno apropiadamente, todos los escenarios posibles, las causas posibles, el examen físico, la interpretación de la prueba de ortostatismo y el tiltest. Entonces, este suplemento, que también es gratis y de libre acceso, es muy útil para repasar este tema. ¿A dónde tengo que apuntar con esto? Sí, pero ¿hacia dónde? Es que lo estoy hundiendo y no pasa la diapositiva. Ah, ya. Dios mío. Ah, ya. Como que... ¿Ya arrancó? Ahora sí, ya. El diagnóstico del síncope es la historia clínica. No existe un score que supera la historia clínica. Entonces, a estos pacientes lo que necesitan es tiempo y paciencia para entrevistarlos apropiadamente. Entonces, muchas veces, por lo menos a mí como cardiólogo, me da mucha tristeza que nos interconsulten por un síncope y luego me doy cuenta que el primero que lo entrevista soy yo, viendo que el paciente lleva un montón de tiempo en urgencias y si el paciente tenía un síncope de alto riesgo, se perdieron un montón de oportunidades para evitar un evento adverso. La historia de la síncope es que sigue vigente, esto es una anemotecnia para que no se nos olvide los precipitantes, qué estaba haciendo, en qué posición, a qué hora, en compañía de quién, si hay testigos, etcétera. Los prodromos y el paciente, el cuerpo le avisó de alguna manera que se iba a desmayar, visión tulevizada, pérdida del enfoque, sudoración, ganas como de abasamiento intestinal, de orinar, de náuseas, todo eso es fundamental. La posición del síncope, si el síncope fue precedido de palpitaciones y lo que sucedió después del síncope, en qué posición recuperó el conocimiento, qué síntomas tenía después, si volvió a presentar síncope rápidamente, todos estos detalles son muy importantes. Digamos que uno no sea experto en síncope, plasmar esto en la historia va a ayudar en la cadena de atención a llegar a un diagnóstico más adecuado. Cosas muy importantes, el bajo flujo cerebral puede dar movimientos clónicos, usualmente unos segundos después de haber perdido el conocimiento, puede brincarle una mano, una pierna, hacer movimientos de la cara por hipoperfusión cerebral, eso no quiere, entonces eso hace que identificar entre epilepsia y síncope a veces sea complicado. El alto tono parasimpático puede relajar el esfínter vesical, o sea que el relajamiento de esfínteres tampoco es específico para epilepsia. Todos los síncopes pueden provocar trauma, entonces el paciente con síncope tiene que tener dos enfoques. Uno, porque le dio el síncope y el segundo, las consecuencias de esa caída. Entonces, hay pacientes que me han consultado y con un síncope por lo demás benigno, pero que le tumbaron todos los dientes o tuvieron una fractura en el cuello o de una extremidad. Entonces, el trauma no es tampoco signo de que el síncope es de alto riesgo. Las causas del síncope en un paciente no son excluyentes. Un paciente se pudo haber tenido síncope vasovagales desde la adolescencia y a los 70 años tener un síncope arrítmico o estructural. Entonces, el hecho de que una persona tenga síncope de una etiología no quiere decir que todos los síncopes van a ser por eso. La alteración de la conciencia con hipertensión, con o sin bradicardia, el problema está en el cerebro. Entonces, paciente que consulta por pérdida de la conciencia se despierta con el peor dolor de cabeza de su vida, llega a la clínica con 200, 100 de tensión arterial, frecuencia cardíaca de 30 y alteraciones fluctuantes de la alteración de conciencia. Esa es la triadevircho. El paciente tiene una hipertensión endocraniana y el síncope no es por bradicardia. El síncope es porque tiene un problema en el sistema nervioso central. La enfermedad carotidia no provoca síncope. Yo creo que es una campaña de todos los profesionales cardiovasculares de que la enfermedad carotidia sintomática lo que da es ACV. No más. Eso nunca ha provocado síncope a nadie. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar específicamente en esta presentación del síncope alto riesgo. El síncope alto riesgo son dos fenotipos que a veces se sobreponen, que es el síncope de origen cardíaco y el síncope ortostático. El síncope cardíaco porque es una manifestación de una enfermedad cardíaca severa y está asociada a muerte súbita y muerte por cualquier causa y el síncope ortostático porque también genera mortalidad por cualquier causa. Ojo, todos sabemos que el síncope vasovagal es un síncope vaso riesgo y el síncope vasovagal es precipitado por un estresante. En muchas personas el estresante puede ser el ortostatismo, pero no quiere decir que todos los ortostatismos son benignos. Esta es una tabla necesaria siempre cuando se habla de síncope en donde tenemos los diferentes grupos de edad abajo y las causas de síncope en porcentaje en cada una de las columnas. Vemos que en pacientes jóvenes la gran mayoría de síncope son síncopes neuralmente mediados o vasovagales y en las personas mayores de 60 años la mayoría de síncope son ortostáticos por arritmias o enfermedad cardíaca estructurales. Mensaje importante de esta gráfica, el hecho de que una persona sea joven no quiere decir que siempre sea benigno. Una minoría va a ser un síncope de alto riesgo y en los pacientes mayores no quiere decir que por la edad sea un síncope de alto riesgo. También hay síncopes benignos en personas mayores. El síncope ortostático, que es el ortostatismo, cuando una persona se pone de pie y le cae la tensión lateral sistólica más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más de 10, usualmente sin taquicardia, si no es por hipovolemia y este fenómeno ocurre en los primeros 3 minutos. Si el paciente es hipertenso, probablemente la definición sea más de 30 milímetros de mercurio. Entonces es obligatorio en la hora de atención al paciente con síncope tomarle la presión acostado y de pie. ¿Qué puede causar ortostatismo? La hipovolemia, muy importante. Causa de hipovolemia, deshidratación y sangrado. Esto es un signo clínico muy útil, el ortostatismo para enfocar a los pacientes en urgencias. Por ejemplo, llega un paciente con una diarrea, ha tenido 5 episodios y cuando se enferma no le gusta tomar agua. Entonces llega a urgencias, muy maluco, muy mareado y en decúbito está con los signos vitales normales. Lo único que descarta hipovolemia en ese paciente es el ortostatismo. La taquicardia y la frecuencia cardíaca acostado es un signo de deshidratación severa y de hipovolemia severa. Lo mismo pasa en trauma. Un paciente con trauma desangrándose acostado perfectamente en las primeras fases puede tener signos vitales normales, pero usted lo pone de pie y se le puede desmayar y eso quiere decir que está hipovolemico. Pilas, que la hipovolemia, sobre todo por deshidratación, vómito, diarrea, exceso de diuréticos, etcétera, puede provocar hipocalemia, potasio bajito. ¿Por qué? Porque, hombre, si usted está vomitando un montón, vomita un montón de cloro, eso le provoca alcalosis metabólica, la alcalosis metabólica per se provoca hipocalemia, pero también aumenta el tono aldosterónico y eso hace que aumente la reabsorción renal de sodio y excrete potasio. Y el potasio puede provocar un cutelargo y provocar una arritmia fatal. Entonces, el ortostatismo por deshidratación también puede tener una causa de síncope grave arritmico por trastornos electrolíticos. Los síncopes neurogénicos, que es diferente a los vasovagales, son debidos a, sobre todo, déficit de B12, déficit de hierro y desórdenes nutricionales. No sé si otros colegas han vivido que muchas personas con síncope catalogados como vasovagal por sus síntomas tienen problemas nutricionales severos, ya sea por el vegetarianismo o la anorexia. La injuria medular, enfermedades autoinmunes, sobre todo el síndrome de Jogren y la carcinomatosis del sistema simpático, que no me ha tocado la primera, pero pues existe. Medicamentos diuréticos antidepresivos, muy importante, sobre todo en personas mayores, el alcohol, ya sea en intoxicación por alcohol aguda o en el guayabo, los gabaérgicos, el alcohol es un gabaérgico y los antihipertensivos, cuando la persona ya se nos va la mano con el remedio y le estamos provocando hipotensión. Esto aumenta la mortalidad por cualquier causa. Entonces, siempre una persona mayor hipertensa que empiece con síncope, ortostático, sin prodromos, lo que hay que preguntarle si recientemente se le modificó la droga a la presión. Y la disautonomía per se, que yo creo que es un nombre que se utiliza demasiado a la ligera, los pacientes que yo he visto de verdad con disautonomía son pacientes con síndrome de hiperlaxitud o el de herdanos. La otra paciente con disautonomía pura que tengo fue una paciente que consumió durante muchos años bazooka y cocaína y no sé si hizo isquemia del sistema simpático. Pero la disautonomía no solamente es síncope, es fatiga crónica, alteraciones de la sudoración, alteraciones de la acomodación del cristalino, alteraciones de la temperatura de la piel, del funcionamiento del intestino y vesical. Entonces, todo eso se parte de los síntomas de alto riesgo por el lado del ortostatismo. El síncope de origen cardíaco se divide en dos, arrítmico y estructural. Las arritmias, pues ambas arritmias, las bradicardias o las taquicardias pueden disminuir el flujo cardíaco lo suficiente para provocar síncope. Vamos a hablar primero de las causas estructurales. Son finitas, son conocidas y son la estenosis aórtica severa, la hipertrofia ventricular con homostricción dinámica del tracto de salido que se comporta como una estenosis aórtica y la hipertensión pulmonar. Esas tres son las causas estructurales cardíacas más comunes y estas dos, la estenosis aórtica y la hipertrofia ventricular, cuando son severa tienen soplo. La ausencia de soplo sistólico descarta estas dos patologías. Y la hipertensión pulmonar cuando empieza a ser síncope es porque está muy avanzada y usualmente ya tienen signos de falla cardíaca derecha. Entonces los pacientes con hipertensión pulmonar que yo he visto con síncope todos llegan descompensados de su falla cardíaca injurritados. Entonces la injurritación yugular y el soplo sistólico son necesarios cuando los llaman para descartar síncope orígica cardíaca. El infarto tiene un asterisco porque puede ser tanto por una falla cardíaca isquémica avanzada como por una arritmia provocada por la cicatriz o una arritmia provocada por un infarto en curso pero esos pacientes no consultan con síncope consultan con el peor dolor terorásico de su vida con el signo de Levain se están muriendo pierden el conocimiento vuelven y se despiertan y en el electro tiene una elevación del ST. Entonces esos pacientes o tienen un electro anormal de isquemia esos pacientes consultan es por infarto casi no por síncope. otras causas raras de enfermedades estructurales cardíacas como las masas el taponamiento la disfunción de una prótesis valvular y la disección aórtica el paciente consulta con el síndrome aórtico agudo entonces ahí mismo el médico se guía hacia esos diagnósticos entonces lo principal para esta charla son estos tres esternos aórtica hipertrofia ventricular e hipertensión pulmonar esto es un libro que se lo recomiendo mucho a la gente que le gusta estudiar medicina o que está estudiando medicina que se llama examen físico basado en la evidencia hay muchos signos semiológicos que no sirven para nada y otros que son muy útiles el soplo sistólico lo vemos a la derecha tiene una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de esternosis aórtica mayor que leve de un 90 y un 85% respectivamente y el la probabilidad el radio de probabilidad de que el paciente no tenga soplo tiene un valor predictivo negativo de 0.1 descarta la patología y para la hipertrofia obstructiva el tracto de salida del métrico izquierdo lo más importante del soplo es su dinamismo entonces es auscultar el soplo el paciente agachado no tiene soplo lo pones de pie sopla o hace una maniobra de balsalva y durante la balsalva sopla más eso es el examen físico de un paciente con síncope ortostatismo injuritación yugular soplo estando de pie o sentado si se sospecha un hipertrofia ventricular y ya con eso se enfocó el paciente de causas estructurales ¿cómo se clasifica entonces el riesgo? con una buena historia clínica un buen examen físico un electrocardiograma y según la historia clínica electrolitos que causan arritmias como el potasio el magnesio el causa sobre todo el calcio cuando están bajitos la hemoglobina porque es que tal que el paciente tenga un sangrado digestivo y ese es el síncope siete hemoglobina eso es de alto riesgo ecocardiograma a veces y el holter a veces muy rara vez un estudio electrofisiológico una resonancia cardíaca o un panel genético para muerte de arritmica de causas familiares ahí no hay resonancia cerebral ahí no hay TAC cerebral no hay Doppler de calortidas ¿si? eso usualmente en los pacientes con 5P no se necesita a menos de que tengan otra cosa entonces ¿cómo se enfoca esto? primero los antecedentes después la enfermedad actual después la revisión por sistemas después el examen físico y electrocardiograma estas son las enfermedades que son más útiles los antecedentes que la enfermedad actual paciente con infarto hace 6 meses se perdió está haciendo 5P blanco desgañe y lo pone llamen al cardiólogo entonces si ese paciente con infarto previo hace 5P pues hombre pasa menos importancia lo de que estaba haciendo si estaba sentado si no sé qué o sea hombre si es importante pero ya con el antecedente ya uno seguía paciente con estrenes adórticas severas que no lo han operado por la pandemia hace 5P entonces los antecedentes son muy importantes en esta patología entonces importancia a los antecedentes 5P previos ¿por qué? porque si es la primera vez aumenta el riesgo de que sea un 5P alto riesgo falla cardíaca o infarto previo cambios residentes de medicamentos incluyendo interacciones medicamentosas convulsión febril pérdida del conocimiento con fiebre esto es una pregunta de alto turmequé si la persona cuando era niña tenía convulsión febril o cada vez que tiene fiebre se desmaya eso es muy indicativo de un síndrome de brugada que durante la subida el electro es normal pero confiere desenmascara tanto la arritmia en el electro como las arritmias que provoque la muerte súbita muy importante antecedentes familiares de muerte súbita sobre todo en personas jóvenes muertes no explicables una muerte súbita es una persona que está aliviada y en cuestión de una hora se muere la epilepsia en la familia porque como el síncope arrítmico sobre todo de arritmias ventriculares en conexión estructuralmente normal provocan esos movimientos clónicos durante la pérdida de la perfusión muchos de esos pacientes son tratados con antiepilépticos menos mal algunos anticonvulsivantes son antierrítmicos y el antecedente de accidentes de tránsito no explicados en la familia no se murió en un accidente de tránsito pero porque perfectamente poder tener una muerte súbita se estrelló y pues hombre se murió entonces esas preguntas van dirigidas a buscar patologías puntuales la enfermedad actual ver si el prodromo fue corto que es de alto riesgo o que tuvo ausencia completa de prodromo se apagó la duración prolongada y que no mejore al acostarse es de alto riesgo que sea un síncope acostado es decir que no tuvo un estrés ortostático que fue durante el esfuerzo físico en ausencia de maniores de valsalva entonces por ejemplo la persona levanta un peso que es más que el que puede y está ahí pum hace síncope es una cosa que el niño que va corriendo y colapsa y el síncope precedido de palpitaciones que es pues en mi experiencia muy raro pero hay que preguntar revisión por sistemas ver que no esté deshidratado que no esté sangrando que no tenga angina previamente o disnea de esfuerzo previamente que no tenga un déficit neurológico después del síncope como cefalea y pares craneales si uno tiene una sede de fosa posterior y eso lo pone con un síncope siempre que he visto eso tienen hallazgos neurológicos y siempre están hipertensos tienen peor dolor de seguridad tienen diplopía tienen la ula desviada de alguna parte tienen pares craneales fiebre infección enfermedad sistémica concomitante aquí hay estudios donde serológicamente en Colombia hay enfermedad de Lyme que es una enfermedad que se ve más en Estados Unidos que provoca infección cardíaca con bloqueos sobre todo en personas jóvenes y eso pues yo no sé si no lo diagnosticamos es porque no lo pensamos y es una causa de bloqueo de completo que resuelve con antibióticos el examen físico ver cómo están los signos vitales si está hipotenso si está hipertenso la palidez deshidratación estigmas de trauma en todos los síncopes buscar el soplo cardíaco sistólico el desdoblamiento del segundo ruido que es el signo más sensible específico de hipertensión pulmonar eso suena más o menos como dum tru dum tru y no cambia con la respiración se busca en el foco pulmonar y que tenga falla cardíaca ya sea por congestión pulmonar o sistémica el electrocardiograma cualquier cosa normal en el electro es de alto riesgo bloqueo bloqueo rama derecha izquierda que el PR que el QT que lo que se les ocurra si ese electro está raro eso es de alto riesgo llamen a alguien que los apoye sobre todo si es un médico no experto especial énfasis buscar isquemia aguda algunos pacientes tienen isquemia crónica que llevan a infartos silentes con cicatrices proarrítmicas sin haber tenido un infarto previo y muchos infartos son desapercibidos por que el paciente lo confunde con una gastritis o una enfermedad de la vesícula biliar siempre reporten el QT si está mayor de 500 eso es un síncope de alto riesgo corregido QT largo corregido eso lo reporta el aparato no tienen que medirlo el que está ahí ah que el aparato lo midió mal que lo mire el cardiólogo pero si ustedes por lo menos apúntenle el QT corregido que dice el electro bloqueo rama izquierda derecha patrón de brugada pre excitación o fibrilación auricular esos son de alto riesgo porque hay que definir alto riesgo porque si el paciente no tiene nada de alto riesgo el examen físico es normal o antecedentes normales el síncope tiene características menino se manda es para la casa no tiene nada que hacer en el hospital y ahí la tranquilidad que el médico le imponga al paciente es el éxito del tratamiento por lo contrario si tiene algún estigma de alto riesgo hay que hospitalizarlo en una unidad de síncope incluso en una unidad de intermedio esto es un problema de todo o nada entonces un paciente en pisos esperando un Doppler de carótida no tiene mucho sentido entonces síncope seguro es un síncope es de alto riesgo ver qué características tiene si es de ortostático o cardíaco ver si tiene problemas signos o síntomas de problema estructural cardíaco ver si es arrítmico y si tiene características de síncope arrítmico ya sea con corazón normal o con corazón enfermo y ahí es donde entramos nosotros a aclarar estos últimos dos partes de la historia algunos casos clínicos mujer de 22 años profesora de preescolar tuvo un síncope a los 15 años en una misa es una deportista de alto rendimiento pero no lo sabe trota dos horas diarias es vegana tuvo tres días de diarrea y porexia con ciprofioscina se siente un poco mejor y entonces al tercer día como ella se sentía mejor sale a trotar una hora después de trotar va a trabajar con niños de preescolar que yo creo que es otro deporte de alto rendimiento y en el traslado durante el trabajo estando de pie tiene un síncope nunca le había dado así entonces los colegios la trasladan a la clínica y en la ambulancia tiene otro síncope llega allá no eso es un síncope bajo riesgo démosle salida y estaba allá en la camilla para irse para la casa y allá acostada tiene otro síncope no le habían hecho electrocardiograma porque era un síncope vasovagal una mujer delgada que todavía se ha desmayado no, eso no es nada pues hombre se le hace un electro y estaba así es un QT largo ¿sí? para en sentidos prácticos un QT largo es cuando la onda T termina más allá de la mitad del RR ¿por qué tenía QT largo esa mujer? por la ciprofoxecina la deshidratación y la hipocalemia tenía un potasio de 2 y era un síncope de alto riesgo y seguramente estaba haciendo taquicardia ventricular de puntas torcidas la ritmia esa muerte la taquicardia ventricular de puntas torcidas es patonomónica de QT largo y todos los QT largos se mueren de eso hombre de 92 años usuario de marca paso desde hace dos años por bloqueo de completo y tiene revisiones cada seis meses del marca paso sin novedad es asintomático es contador todavía trabaja haciendo declaraciones de renta tiene un ecocardiograma ya hace un año que es normal se enreda con el tapete de una escalera rueda dos pisos con trauma directo en el cuello y nos llaman a nosotros porque tiene 92 años un marca paso voy lo veo y tiene una fractura inestable en la columna cervical un día después y estaba esperando que le revisan el marca paso porque si tiene síncope y tiene marca paso eso es de hecho la presencia un marca paso con una revisión normofuncionante descarta que el síncope sea bradiarrítmico eso está bueno cuando uno da charlas de marca paso disfuncional le cuesta buscar electros malos porque eso es demasiado raro y con un ecocardiograma normal que se descartó estenosis adórtica hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión pulmonar mujer de 72 años hipertensión diabética un año de síncope esa repetición siempre a las 10 de la mañana con múltiples fracturas y traumas severos de tejidos blandos varios ecocardiogramas varios holter varios doplers de cuello dos resonancias una con contraste endoscopia colonoscopia y prueba de función hepática normal lo que no sabían es que le mandaron carbidilol dos veces al día y ya pensó que eran juntas por la mañana ¿si? hombre 32 años deportista de alto rendimiento porque hace ciclismo con mucha vibrosidad iba en la bicicleta y pierde el conocimiento se levanta y se da cuenta que perdió el control de esfínteres nota en ese momento una opresión torácica caminando al andén presenta otro síncope y cuando se despierta ya no tiene dolor torácico eso es un síncope de alto riesgo se le toma un electro y está así tiene una tendencia a la bradicardia con S1 QTT3 con T negativas en todas las precordiales asimétricas sugestivo de hipertensión pulmonar y de estrés sobre el ventrículo de hecho el paciente tenía un TEP ah ¿cómo así? pero es que el TEP no da síncope ah con que uno vea uno ya lo sospecha el paciente enferma de lo que el médico sabe bueno mujer de 65 años vive en una finca sola y la familia se da cuenta que se desmaya no saben desde hace cuánto tiempo la recogen y van a la clínica en el carro se desmaya y tiene relajación de esfínteres se puso morada empezó a roncar durante el síncope pensamos que estaba muerta ingresa a urgencias asintomática y estable con tensión arterial de 112-70 y frecuencia cardíaca de 65 tiene un triaje 4 la familia pelea con la que hace el triaje le dan un triaje 3 y en la sala de espera tiene otro síncope ahí sí es admitida y luego de una resonancia cerebral alguien se da cuenta que tiene un soplo sistólico severo y solicita un ecocardiograma la paciente tenía una estenoides aórtica severa después de la resonancia se diagnostica la 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 estenoides aórtica mujer de 72 años tuvo un 5 presentada sin antecedentes acude a urgencias al ser el primer episodio el examen físico y electrocardiograma y laboratorio son normales durante la observación dice sentirse maluca y se encuentra bradicardia por pulso por lo que se indica monitoría electrocardiográfica durante el episodio tenía 33 de pulso este es el monitor miren que esta PR es normal se va alargando no conduce pasa acá ahí el PR se hace cada vez más corto o sea que esta P probablemente no condujo esta es otra P esta es otra P que coincide con el QRS esta P tiene un PR muy largo para considerar que conduce algo muy importante es que la bradicardia aumenta el tiempo llenado diastólico por lo que casi siempre los pacientes con bradicardia tienen hipertensión por esa presión de pulso con con esos tiempos de llenado diastólico muy amplios y una tensión diastólica bajita entonces diagnóstico diferencial de presión de pulso elevada presión de pulso sistólica menos diastólica bradicardia severa insuficiencia aórtica o ductus arterioso persistente miren la hora 12 de 16 aquí le empieza a mejorar un poco el pulso a mí me empieza a emocionar y pierdo el pulso también y esto se pone un poco borroso y ahí hace un buen kebab y a los 4 minutos tenía una conducción AV normal un PR normal la enfermedad del no AV es dinámica en muchos pacientes y el hecho de que un paciente tenga un electrón normal no quiere decir que esté haciendo síncopes por trastornos cerebros de la conducción AV para terminar hombre de 32 años jugador de baloncesto profesional tuvo un mareo muy fuerte en un partido pero no perdió el conocimiento desde entonces con palpitaciones paradoxísticas muy sintomáticas y consulta por síncope mientras iba en el metro el síncope de muy corta duración iba en el metro de pie sin prodromos con recuperación completa de su síncope y este es el electrocardiograma moraleja electrofeo síntope de alto riesgo y ese electro está muy feo para una persona joven tiene test negativa es el QRS fragmentado y en B1 para ojos expertos tiene un RSR prima y en la segunda de reprima tiene fragmentaciones miren que en B3 también tiene RSR prima y este paciente se le hizo un diagnóstico de una displancia ritmogénica del ventrículo derecho electrofeo alto riesgo reflexiones finales no existen dos síncopes iguales hacer seguimiento de los casos es la mejor escuela síncope el hospital si ustedes son médicos en generales de urgencia síncope el hospitalizo métanse con frecuencia en la historia para aprender en qué terminó el paciente el 90% del diagnóstico está en la historia clínica el examen físico y un electro las causas de síncope no son excluyentes un ecocardiograma normal descarta las tres causas más importantes de síncope estructural y un marcapaso descarta brayarritmias si un paciente está inconsciente de hipertenso este problema está en el cerebro y siempre medir y reportar el cúte no sé si tengan alguna pregunta muchas gracias Felipe por la excelente exposición este es un tema que siempre repasamos y siempre quisiéramos que la gente lo tuviera muy presente y lo más importante del paciente con síncope es determinar cuál es el de alto riesgo dijiste una cosa que es muy importante los pacientes de edad avanzada que han tenido síncope toda la vida no quiere decir que el síncope que tiene ahora sea igual cuál sería la recomendación tuya en el enfoque diagnóstico sencillo qué le pedirías así puntual y hasta dónde llegarías en ese momento sencillo primero dedicarse el tiempo a hablar con el paciente esto no se puede hacer con afán el hecho de que sea mayor o que tenga un marcapaso ah no, no, no que lo haga el cardiólogo eso no se ve bien entonces si uno es el médico de urgencias es el primer contacto con el paciente tiene la responsabilidad de darle el tiempo necesario lo segundo ver en qué posición tuvo el síncope a qué hora preguntar si le cambiaron los medicamentos recientemente y si no tiene de arrea o signos de deshidratación no está sangrando activamente lo otro es hacer un examen físico enfocado al problema buscando soplo sistólico o injuritación jugular y por último un electrocardiograma siempre hay muchos pacientes que nos llaman sin electro entonces si el electro es normal el ecocardiograma es normal o tiene uno reciente el síncope tiene una causa clara de su mecanismo es un síncope bajo riesgo tenga la edad que tenga si el médico no sabe el paciente qué es lo que está sucediendo si el electro es anormal si tiene hallazgos en el examen físico ese síncope es de alto riesgo yo creo que la inexperiencia del médico que hombre nadie nació aprendido si el médico está perdido y no sabe qué tiene el paciente hospitalícelo a beneficio del paciente independiente de la edad pero solamente si la causa del síncope está clara y el médico no tiene ninguna duda pues es un paciente bajo riesgo al uso del monitor de eventos en los pacientes que siguen con síncope recurrente y ya llegaste incluso a hacerle un tilt test para descartarle que sea neuralmente mediado pues hombre lo que dice la literatura es que el electrocardiograma de 24 horas el holter tiene muy bajo rendimiento diagnóstico especialmente si el paciente no tiene síncope durante el monitoreo entonces en el paciente que no tiene diagnóstico claro y sospecho de arritmias o causas arritmicas de su síncope lo que está indicado es un monitoreo de elaboración extendida que por disponibilidad y costos creo que la estrategia más apropiada es un monitoreo de eventos más allá de eso no hay algo que supere el monitor de eventos no estoy seguro de que un holter durante la hospitalización en un síncope de primer episodio o muy esporácto genere respuestas es muy útil en el paciente que tiene un electrocardiograma normal un pere largo un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda pero un electrocardiograma normal y el paciente tiene un examen físico normal y eso yo creo que lo más útil es si yo creo que el síncope es bradiarrítmico sin prodromos se apaga no se avisa tiene un periodo de aviso corto que el paciente no se puede acostar para recuperarse ese es un paciente que se beneficia de monitoreo de eventos muchas gracias ¿alguna otra pregunta? para los pacientes y sus familias un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida un reto y un desafío y con esta situación es normal que surjan dudas inquietudes e incluso miedo y ansiedad es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión y por eso nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón una iniciativa que más allá del tratamiento busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes brindándole una plataforma de educación útil y confiable este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición favorecer la adherencia al tratamiento empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad generar una fuente confiable de información sobre la patología sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes Pfizer Conmigo Más Corazón Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular En este ensayo clínico que incluyó 18.201 pacientes Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21% reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11% Eliquis balance entre eficacia y seguridad agradecemos agradecemos entonces al doctor Felipe Cañas por su exposición e invitamos ahora al doctor Alberto José Negrete Salcedo especialista en medicina interna cardiología electrofisiología cardiaca del centro médico imbanaco también docente de la universidad del valle el doctor ha desempeñado importantes cargos en el centro médico imbanaco como instructor de entrenamiento de técnicos en electrofisiología docente de especialización en cardiología y arritmias miembro del consejo de centro ha publicado un gran número de artículos para la revista colombiana de cardiología y capítulos para distintos libros sobre la especialidad es experto en curación de arritmias complejas y arritmias básicas tratamiento invasivo de falla cardíaca con dispositivos tratamientos de síncope marca pasos desfibriladores entre otros procedimientos bienvenido doctor bueno muchas gracias gracias al comité organizador doctor Carlos Gómez por invitarme a esta reunión tan importante y estar aquí con ustedes bueno después de esta presentación y ver al doctor Cañas hablándonos de síncope de síncope graves de síncope cardiogénicos nos puede llegar un paciente como este a urgencias con un síncope y con un electro con una sistolia grave a ese paciente hay que salvarle la vida y le podemos salvar la vida ¿cómo le salvamos la vida? pues le ponemos un marcapaso a este paciente y el paciente queda en perfectas condiciones el paciente queda muy bien nosotros quedamos como unos grandes científicos y nos agradecen toda su familia nos sentimos felices se salvó la vida del paciente ¿qué le hicimos? pues simplemente estimulamos el ventrículo con un cable que se implantó en el ventrículo derecho en la punta del ventrículo derecho se implantó y se conectó a un marcapasos que va a hacer que el corazón vuelva a latir el paciente se le da salida al día siguiente se va para su casa quedamos muy felices y al poco tiempo el paciente vuelve a control a la consulta y sus familiares pues están muy agradecidos pero cuando terminamos de hablar con el paciente uno le pregunta bueno ¿y cómo se siente? me dice en general me siento bien pero siento cierta fatigabilidad cierto ahogo siento un ahoguito ahí cuando subo una escalera no estoy como antes siento que me estoy ahogando un poco entonces le decimos bueno eso puede ser que simplemente se está adaptando a su marcapasos dele un tiempo esperemos un poquitos sin embargo cuando hacemos el electrocardiograma vemos una cosa importante el electrocardiograma estimulado por un marcapasos desde la punta del ventrículo derecho produce un QRS ancho y esta anchura del electrocardiograma nos indica que la activación eléctrica se está haciendo de forma anormal y aunque le hayamos salvado la vida inicialmente al paciente el paciente puede llegar a tener problemas importantes en poco tiempo y esa es precisamente esta conferencia ¿qué pasa? ¿por qué algunos pacientes entran en falla cardíaca después de implantar un marcapasos por bloqueo AB completo? se ha descrito esta especie de síndrome que en inglés se llama un PIC-M y es una disminución de la fracción de eyección superior al 10% o una febi inferior al 45% después de la implantación de un marcapasos en comparación con la febi basal normal antes de la operación entonces el paciente empieza a tener disnea y disminución de la fracción de eyección implantamos muchos marcapasos nosotros en la clínica Imbanaco hemos llegado a implantar hasta 400 marcapasos en un año y en el mundo se implantan anualmente un millón de marcapasos o sea que para un médico clínico no es una cosa rara encontrar un paciente con marcapasos y mucha gente puede decir pero a mi no me interesa el tema de los marcapasos seguro que en urgencias te vas a encontrar un paciente con marcapasos con dolor torácico con síncope con molestias y no vas a saber que hacer con el paciente con marcapasos o simplemente el paciente llega con una enfermedad tuvo un trauma en un pie y necesita una resonancia magnética y usted no sabe que hacer con el paciente porque tiene un marcapasos así que se implantan un millón de marcapasos en el año y la estimulación desde la punta del ventrículo puede tener compromiso sobre el ventrículo izquierdo con síntomas de insuficiencia cardíaca la incidencia de esta sincronía va entre el 5 hasta el 39% de los casos con un promedio del 20% el 20% de los pacientes a quienes implantamos un marcapasos generalmente por bloqueo A-B va a desarrollar disfunción ventricular por la asincronía inducida por el marcapasos y cómo se explica eso pues la estimulación desde el ventrículo derecho produce asincronía una disincronía caída de la contractilidad y la fracción de eyección trastornos metabólicos y energéticos con aumento de la demanda de oxígeno caída del gasto cardíaco y aumento de la presión de llenado produce insuficiencia mitral porque al estimular desde la punta del ventrículo la activación eléctrica es primero y por último se activa la zona izquierda que es donde se contrae el ventrículo y cierra la válvula mitral así que puede aumentarle la insuficiencia mitral y esto puede llevar al paciente también a fibrilación auricular con desarreglo miocárdico y fibrosis y los síntomas del paciente en la pirámide empiezan con cosas pequeñas podemos empezar a ver una leve disfunción ventricular que inicialmente no le damos mucha atención el paciente puede entrar en fibrilación auricular o tener síntomas de falla cardíaca leves como la leve disnea o esto puede empeorar una cardiomiopatía preexistente caída de la función ventricular y finalmente deterioro severo de la función ventricular así que tenemos tres grandes causas de disincronía ventricular la primera y la más común es la inducida por nosotros mismos intentamos solucionar un problema al paciente pero le dejamos otro entonces la estimulación por el marcapasos induce cardiomiopatía dilatada lo mismo que tener un bloqueo de rama izquierda puede inducir una cardiomiopatía o la estrasistolia ventricular muy frecuente ¿cuáles son? ya vemos que todos finalmente van a llevar a deterioro de la fracción de eyección y debemos intentar solucionar este problema porque todos se pueden solucionar para solucionar esto hay que tratar de que cuando implantamos el marcapasos estimule el ventrículo el mínimo porcentaje posible si el paciente tiene una miocardiopatía dilatada con un bloqueo de rama izquierda debemos intentar solucionar estimulando el corazón desde el lado izquierdo con un resincronizador o si tiene arritmias ventriculares muy frecuentes hay que hacerle ablación hay un número mágico que son 10.000 estrasístoles ventriculares aunque esté asintomático sin embargo todo paciente sintomático con estrasistole ventricular frecuente puede ser un paciente para ablación con cateter y entonces dijeron los científicos pues claro si usted le pone un cable ahí al paciente desde el ventrículo derecho y se olvida de la aurícula pues este paciente va a perder la actividad auricular y claro que se va a sentir disneico se dice que un paciente cuando usted le anula su actividad auricular puede perder hasta un 20% de su 30% de su gasto cardíaco y empezaron a publicarse estudios en lo decía que había que implantar marcapasos bicamerales a los pacientes y evitar la estimulación ventricular y eso empezamos a hacer empezamos a implantar marcapasos bicamerales pero los pacientes seguían presentando disfunción ventricular básicamente por esto porque el paciente recibía estimulación desde el lápiz del ventrículo derecho y entonces estábamos ahí un poco atados y al poco tiempo entonces alguien más inteligente dijo no pues claro es que el problema es básicamente que usted estimula el corazón desde la punta del corazón derecho porque no lo estimula en el septum para que tenga una despolarización más fisiológica si usted coge este cable y lo implanta aquí en la mitad del corazón este va a repartir entre comillas la estimulación eléctrica y se soluciona bueno está bien empezamos a hacerlo así de hecho ahora todos los ponemos básicamente así y eso resultó tampoco resultó o sea siguen igual igualitos todos los pacientes con disnea deterioro de la función ventricular y se han publicado cantidad de estudios finalmente bueno traje este y donde la conclusión es que la estimulación septal del ventrículo derecho generaría igual de sincronía biventricular que la estimulación apical en pacientes con fracción de inyección conservada o sea estábamos en la olla pues ya hemos hecho cantidad de cosas año tras año inventamos inventamos algo y no funciona nada bueno vamos a ver qué pasó con la inteligencia entonces alguien dijo no pues en el año 2002 nosotros aquí en Colombia empezamos a implantar resincronizadores el resincronizador es un marcapasos que estimula el ventrículo derecho primero que el ventrículo izquierdo y salieron estudios muy importantes como el estudio compañio que dijo que los pacientes mejoraban de su falla cardíaca y se prevenía la muerte súbita si el paciente tenía además un defibrilador sin embargo los pacientes que tenían bloqueo B completo había que decidir si a estos pacientes se les iba a implantar supongamos que el paciente tiene una disfunción ventricular moderada tuviera una fracción de inyección del 45% a este paciente había que ponerle un marcapasos bicameral o un marcapasos con estimulación desde el ventrículo izquierdo afortunadamente salió el estudio BLOCK-HF en donde ellos decían que la estimulación desde el ventrículo derecho definitivamente tiene alta probabilidad de inducir falla cardíaca y que lo que ellos proponían era que había que a todo paciente que nos llegara con bloqueo B completo pues ponerle un resincronizador y yo digo bueno no es tan fácil poner un resincronizador algunas veces y este fue el plan del estudio BLOCK-HF evaluar si la estimulación biventricular podría reducir la mortalidad la morbilidad y la remodelación ventricular izquierda en pacientes con bloqueo auriculoventricular y disfunción sistólica el endpoint primario fue tiempo hasta la muerte por cualquier causa una visita a urgencias por insuficiencia cardíaca precisando tratamiento endovenoso o un aumento del 15% más en el índice de volumen sistólico del ventrículo izquierdo este trabajo fue publicado en el 2016 y bueno entonces a un número importante de pacientes se escogió para implantarles un marcapasos bicameral y a otros se le implantó directamente un resincronizador cardíaco y esta gente quedó muy feliz porque definitivamente estimular a estos pacientes con bloqueo con bloqueo AV completo desde el lado izquierdo produjo una reducción de la mortalidad una reducción de la hospitalización y una mejoría de la función ventricular en 26% de los pacientes a quienes se les implantó un CRT pero las sociedades no aceptaron esto como una indicación para pacientes con bloqueo AV completo ¿por qué? es más costoso poner un resincro es más difícil y realmente había que buscar alguna opción más fácil de hacer y que fuera más fisiológica vamos a ver qué tan difícil es implantar un resincro ¿cómo se implanta un resincronizador? bueno primero que todo como tenemos que recordar una cosa que no nos enseñaron en medicina y era la anatomía venosa del corazón por lo menos cuando yo estudié medicina a mí me enseñaron la anatomía arterial del corazón pero yo no me acuerdo cómo era la vena posterolateral izquierda del corazón mejor dicho ni para qué servía eso yo te digo que yo nunca le di importancia a las venas del corazón las venas del seno coronario y las venas del corazón tienen una única misión recoger la sangre ya utilizada en el músculo cardíaco o sea la sangre menos oxigenada y llevarla hasta el lado derecho para volverla a oxigenar es decir la sangre que se ha extraído de las coronarias así que lo primero es volver a la anatomía del corazón el corazón tiene también sus propias venas la vena se llama y la vena principal es el seno coronario que tiene unas venas posteriores laterales y anteriores y el seno coronario desemboca su sangre ya no oxigenada en la aurícula derecha para que de ahí vaya al ventrículo derecho y a los pulmones esto tiene un agujero por donde es que es el ostium del seno coronario y tiene una válvula que se llama la válvula de Tebesio la anemotecnia es pues Tebesio es la válvula del seno coronario o sea Tebesio el seno y hay que entonces comprender la anatomía venosa del ventrículo derecho para implantar resincronizadores pero no solamente hay que saber de la anatomía venosa sino que teníamos que encontrar una vena especial que estuviera en el lado izquierdo porque vamos a estimular el lado izquierdo del corazón metiéndonos desde el lado derecho para solucionar que el paciente no se dilatara o recuperar una función ventricular deteriorada así que se publicó esta fotografía que nos ayudó mucho y en la oblicua izquierda se considera que cuando uno hace la venografía debe buscar venas que vayan hacia la cara izquierda del corazón y evitar estas venas que se devuelvan hacia el lado derecho si usted le va a poner un marcapasos en el lado izquierdo al paciente pues no va a ser tan bobo de poner un cable que definitivamente se le devuelva para el lado derecho del corazón y eso es lo que hace mucha gente pues porque es más fácil meter un cable por aquí y usted lo empuja y el directo se va hacia acá esa es una de las causas del fracaso de esta terapia así que tenemos aquí en este diagrama dos puntos aquí no se debe poner el cable izquierdo el cable izquierdo se debe implantar hacia esta zona y hacia la parte posterior del corazón es muy fácil ver ustedes cuando controlen un paciente con falla cardíaca y si tiene un resincronizador es simplemente pedir una radiografía PAI lateral y en la radiografía lateral el cable que está en el lado izquierdo debe estar en la parte posterior de la radiografía no puede estar en la parte anterior si está en la parte anterior quiere decir que el electrofisiólogo hizo lo más fácil irse hacia la zona anterior y le digo el catéter entra fácilmente ahí pero hacia allá no va a funcionar entonces aquí tenemos un caso una paciente se fue a Estados Unidos porque allá pues son los mejores del mundo y la paciente vino realmente en falla cardíaca pues vino peor allá se gastó como 70 mil dólares y trajo esta radiografía la radiografía se ve claramente que el cable se mete hasta el ventrículo izquierdo pero hace la vuelta y si dividimos el corazón en dos vemos que este sería el septum este es el lado izquierdo y el cable del lado derecho está en la punta del ventrículo derecho y aquí estaría la pared que divide eso en la radiografía lateral vemos como el electrodo que está en el seno coronario se va hacia la parte anterior del corazón por lo tanto no nos va a servir debe estar en la parte posterior del corazón así que aquí tenemos un electro un el diagrama que muestra cómo no se debe implantar el marcapasos y cómo se implantó o sea muy mal entonces la paciente después de gastarse allá 70 mil dólares le dije bueno ahora si podemos nosotros intentar arreglarlo esta es la venografía la paciente tiene una vena que va hacia la zona lateral y hacia allá es hacia donde debe implantarse el marcapasos aquí vemos la radiografía en la radiografía anteroposterior vemos cómo tiene su cable antiguo que se lo dejamos ahí este está en la zona anterior y cómo el cable el cable en la lateral se ve que viene hacia la parte anterior del corazón y el que le implantamos nosotros está en la parte posterior del corazón tiene que estar así así es fácil de verlo bueno esa paciente mejoró inmediatamente vean esta venografía son pacientes que hemos hecho recientemente vean esta vena tan hermosa si usted cuando hace la venografía mete el cable hacia acá no hizo absolutamente nada hay que llevar el electrodo hacia el lado izquierdo vean la radiografía el electrodo izquierdo está en la parte posterior y vemos cómo llega hacia la zona lateral izquierda póstero lateral izquierda eso es una terapia excelente pero hay que hacerla bien simplemente es saber esto saber esto y hacerlo e insistir con esto bueno a pesar de eso y por qué no utilizamos esto en todos los pacientes la terapia de resincronización puede fallar hasta en un 30% de los pacientes que es un porcentaje alto porque después de hacer una inversión importante en un aparato que es más costoso y un procedimiento laborioso porque necesitamos llevar esos cables hasta allá resulta que después en el 30% de los casos los pacientes no mejoran y la verdad es que hasta en el 15% de los casos a veces es imposible conseguir esa vena bueno entonces por qué estos pacientes están lentos como esto entonces es un bueno ¿por qué los pacientes no responden con el resincronizador o con toda la terapia? bueno primero porque no se le ha podido implantar el cable ¿dónde es? ven esta radiografía el cable que debe ir hacia el lado izquierdo miren ¿a dónde se lo dejaron? del lado derecho está recibiendo un tratamiento médico óptimo para eso existen las clínicas de falla cardíaca hay que remitirlo a un especialista en falla cardíaca ahora hay medicamentos maravillosos que la verdad nos han ayudado mucho o el paciente simplemente tiene una anatomía inadecuada puede no existir esa vena puede tener umbrales altos puede desplazarse el catéter puede tener estimulación diafragmática o puede tener arritmias que hacen que la estimulación sea inadecuada vean aquí en la anatomía porque acuérdense que estamos aprendiendo anatomía después de viejos que es el nervio frénico pues el nervio que estimula nada menos que el diaframa y es vital para la respiración pero el nervio frénico va pegado al corazón va pegado a la parte exterior del corazón hay un nervio frénico izquierdo hay un nervio frénico derecho y si nosotros implantamos el electrodo pegado al nervio frénico el paciente va a tener estimulación diafragmática que es una cosa terrible entonces ese es uno de los problemas importantes de implantar ese electrodo en el lado izquierdo o sea que si tenemos algunas dificultades bueno entonces como cada año inventamos alguna cosa para defendernos con tanto problema por los pacientes que requieren marcapasos con el grupo argentino el doctor cabanillas yo también hice ahí un pequeño aporte porque modifique esta técnica que se llama la técnica Jordan en donde en lugar de buscar una vena dijimos ¿por qué no rompemos el corazón y pasamos ese cable hasta el lado izquierdo vamos a romper el septum y pasamos el cable y estimulamos el ventrículo izquierdo desde la zona endocárdica lateral izquierda bueno parece una cosa sencilla pero no es tan fácil así que con una aguja especial hicimos un agujero en el septum interauricular aquí tenemos una cámara de un eco intracardíaco para guiarnos anatómicamente y a ese paciente una vez rompemos el septum metemos un electrodo para llegar hasta el lado izquierdo y por la subclavia lo cazamos con un cazador y lo sacamos por arriba muy bien muy chévere ah bueno entonces vamos a hacer estimulación endocárdica desde el lado izquierdo para evitar la falla cardíaca y lo hicimos y cómo se hace eso bueno entonces se mete un cable se rompe el septum y se pasa un electrodo hasta el lado izquierdo vean la radiografía lateral el cable debe quedar posterior no es fácil ponerlo ahí difícil y vean este tamaño de este corazón gigante los corazones dilatados son delgados son fáciles de romper romper ese corazón con este cable que además tiene un tornillo en la punta es muy fácil o sea tenemos que hacerlo con un cuidado con mucho cuidado bueno nosotros entonces quisimos aprender esta técnica y la empezamos a hacer se llama el método de orden entonces en el 2014 puse aquí el primer marcapaso endocárdico en Colombia el marcapasos nos quedó hermoso sudamos nos demoramos ahí unas 5 horas haciendo esto finalmente pudimos implantar el electrodo de un paciente nuestro que estaba en falla cardíaca ya tenía un cable izquierdo pero que no funcionaba bien así que nuestro cable endocárdico funcionó perfecto y el paciente en poco tiempo pasó de clase funcional 4 a clase funcional 1 era una cosa milagrosa y estábamos absolutamente felices con el método de estimulación izquierda endocárdico pero tiene un problema al meter un cuerpo extraño en el lado izquierdo la posibilidad de formar trombos es muy alta así que se decidió darle anticoagulación crónica a estos pacientes con ese cable izquierdo teníamos la duda ese paciente se le podría dar anticoagulantes nuevos o simplemente se le podría dar warfarina a algunos pacientes le empezamos anticoagulantes nuevos y otros le empezamos warfarina de 3 pacientes que le demos anticoagulantes nuevos 2 hicieron ACVs terribles o sea una cosa desastrosa y los pacientes con warfarina tenían unas dificultades importantes para conseguir INR que queríamos entre 3 así que ese fue nuestro principal problema y últimamente hemos dejado el método Jordan porque la posibilidad de que el paciente haga ACVs es muy alta sin embargo respondió muy bien y tenemos algunos que si se pueden controlar bien con la warfarina y van bien y entonces como prevenimos que el paciente no haga una miocardiopatía dilatada con un marcapasos convencional bueno pues aquí esta gente allá en Arabia Saudí se han llevado una cantidad de médicos americanos y esta gente ha publicado este trabajo en donde dice que un ecocardiograma con ayuda más sofisticada con strain puede diagnosticar falla cardíaca precoz en pacientes que tienen disnea con marcapasos así que se les pide un ecoestrés y se vio que con el strain se puede notar cuando el paciente ha empezado a dilatarse levemente esta gente notó que la fracción de eyección en poco tiempo a tres meses y a seis meses veíamos que bajaba de 57 55 y 54 con strain y estos pacientes podrían beneficiarse de una terapia alternativa a la falla cardíaca en pacientes con marcapasos y como entonces teniendo marcapasos se puede prevenir la estimulación del ventrículo hay que minimizar la estimulación si el paciente no es dependiente del marcapasos hay que buscar sitios alternativos de estimulación pero que no han demostrado gran beneficio la estimulación beventricular tiene cierto beneficio pero es más compleja la estimulación de las de his o la estimulación de rama izquierda bueno y entonces hace algunos años se publicó este estudio que se llama el estudio David y oiga pero este pasador si está como ayúda ahí vuelvo para adelante bueno el estudio el estudio David lo que dijo es que no hay forma de que esto funcione el estudio David dijo no pues hay pacientes a los que se les implantan defibriladores y esta gente tenía una teoría hay que poner a estimular el defibrilador entonces hagamos un número de pacientes a quienes no se les estimule el ventrículo o un número de pacientes a los que les estimulemos el ventrículo ese estudio fue muy importante porque a los pacientes que no iban a estimular los programaron a 40 latidos en BBI y este número de pacientes demostró que se sentía mejor y es básicamente lo que hacemos ahora con los desfibriladores en pacientes que no tienen bloqueo AV programamos el desfibrilador con una frecuencia baja para que el marcapasos del desfibrilador no esté interactuando y no esté interfiriendo la actividad normal eléctrica del corazón eso funcionó los pacientes vean esta diferencia a los pacientes que se les puso el marcapasos a 40 latidos o sea el desfibrilador 13% tenían hospitalizaciones por falla cardíaca ahí me equivoqué no es 13% no 133 mientras que los pacientes con marcapasos a 70 tenían 22% de hospitalización miren la mortalidad los que se les implantó el marcapasos a 40 tenían 6.5% de mortalidad contra el 10% así que este estudio hubo que pararlo precozmente porque los pacientes estaban muriendo y hubo que parar esa esa mortalidad y entonces este grupo chino el año pasado dijo ¿qué hacemos para prevenir esto? oiga vamos a ver cuál es el factor más importante de por qué los pacientes con marcapasos están entrando en falla cardíaca así que ellos hicieron una estadística y vieron que los pacientes que antes del marcapasos tenían una fracción de adicción de 63% y después del marcapasos vean cómo disminuía esto de forma importante y cuáles fueron los factores más importantes para hacer que un paciente se dilate con marcapasos entonces dijeron ¿será que esto pasa más en las mujeres o en los hombres o en los diabéticos o en los hipertensos o en qué grupo de pacientes pasa esto en los viejos en los jóvenes nada de eso fue estadísticamente significativo lo único que fue realmente significativo es entre más ancho mientras más ancho tenga el QRS el paciente estimulado por el marcapasos más falla cardíaca va a tener aquí lo vemos al final que fueron los dos factores y qué tanto porcentaje de estimulación eso es lo más importante qué tan ancho está el QRS estimulado y qué porcentaje de estimulación tiene el paciente con el marcapasos y se hizo este otro estudio ¿qué pasa con los pacientes quienes tienen cardiomeopatía y se pasa a marcapasos necesitan estos pacientes un desfibrilador también porque se les implantó el marcapasos con una función ventricular conservada y después del marcapasos empiezan a hacer falla cardíaca y se dilata el corazón y pues tenemos entonces una ley que los pacientes que tienen disfunción ventricular severa podrían beneficiarse de un desfibrilador esta gente con este estudio demostró que el paso de un paciente que tenga un marcapasos bicameral a un tricameral sin desfibrilador tienen una alta supervivencia o sea son pacientes de buen pronóstico eso no sirve para que los viejitos que tenemos no tener necesidad de cambiar todo el aparato todo el sistema es decir no hay que cambiar el cable derecho sino simplemente poner un resincronizador bueno y aquí este estudio de comparación de los pacientes a quienes se les hizo ablación del nodo bueno estaban los pacientes con fibrilación auricular la fibrilación auricular es una arritmia rápida que es la hermana de la falla cardíaca dijeron estos pacientes con fibrilación auricular hay que hacerles ablación del nodo ponerles un resincronizador aquí vemos cómo es la secuencia hacemos la venografía escogemos la vena el paciente se le mete el cable hasta el lado izquierdo y posteriormente se le hace ablación del nodo AV estos pacientes mejoraron significativamente y es una buena alternativa a pacientes que necesiten estimulación aquí vemos el resultado bueno ahí la implantación de un marcapaso biventricular se asoció con una reducción del 38% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como pueden ver entonces los pacientes con marcapasos también significan un gran reto para nosotros en la consulta externa queremos que el paciente se salve de su bloqueo pero también queremos que tenga buena calidad de vida y que posteriormente no se muera por falla cardíaca necesitamos que esos pacientes vivan bien y vivan más y la conclusión de esta conferencia es hasta el 20% de los marcapasos convencionales pueden inducir falla cardíaca por asincronía desde el ventrículo derecho la estimulación biventricular con resincronizador es una alternativa pero como pueden ver es compleja costosa y tiene hasta un 30% de fracaso el método ideal sería estimular el ventrículo derecho obteniendo un QRS estrecho y la pregunta es ¿podemos conseguir eso para todos los pacientes? muchas gracias el doctor no va a aclarar esas dudas ¿hay alguna pregunta? a ver doctor Felipe doctor Felipe ya he sufrido demasiado por favor Alberto vos sabes que en muchas ocasiones una es la cosa ideal donde uno quiere poner el electrodo a través del seno pero otra cosa es realmente donde puede llegar donde se pueda muchas veces una vez en la inyección y veo un vaso muy bueno pero con una curva alguna cosa que no le permite avanzar el electrodo finalmente pues nosotros por ejemplo siempre intentamos si no es posterior izquierdo no lo ponemos nunca nos vamos a anterior pero hay veces nos queda muy basal y es el único vaso donde realmente se puede llegar vos crees que si se puede poner así izquierdo pero basal ¿es mejor o es mejor no ponerlo y ponerlo epicárdico? es mejor siempre ponerlo que no poner nada indudable lo único que no podemos hacer es ponerlo anterior fracaso comprobado si usted lo pone así como aparecía ahí en esa radiografía en donde se iba claramente hacia la parte anterior y septal porque es que no es solo que se vaya anterior e izquierda se va anterior y derecha y entonces termina usted estimulando el septum y eso no sirve para nada y ahí perdimos ahora he visto en la consulta en la consulta que hacemos allá del POS paciente intenté poner el cable izquierdo y no pude yo dije bueno no pudo siguiente semana otro paciente que mando a ponerle resincronizadores pero que no los implica paciente que intenté ponerle cable en el lado izquierdo y no pude otra vez otro paciente la misma cosa o sea si usted no intenta de verdad ponerlo no lo va a poner usted tiene que hacer la tarea y darse ahí la pela buscando esa vena y pasarla hay que ponerla porque es la única forma actual con la que contamos para salvarle la vida al paciente y sacarlo de la falla cardíaca que es muy efectiva bueno así que Alberto ¿qué tasa de falla tenés vos? ¿qué tasa de qué? de falla en poner en canular el seno en poder avanzar el electrónico ¿qué falla? pues digamos que un 20% 20% de los pacientes uno queda más aburrido que inicialmente por ahí bueno para eso existe el método Jordan problema del Jordan fueron los ACVs que tuvimos pero bueno ya no les damos los nuevos anticoagulantes solo warfarina sería una alternativa muy válida pues si uno no puede ponerlo izquierdo igual tiene que ser anticoagulado toca pero toca darle warfarina warfarina bueno a ver denos ahí la salvación bien pues doctor muchísimas gracias nuestra siguiente conferencia se titula marca pasos fisiológico tema que nos presentará nuevamente el doctor Felipe Cañas Orduz cardiólogo clínico de la clínica Medellín antes queremos invitar a todas las personas que están en ese momento acompañándonos a través de la virtualidad a que se hagan presente aquí en Plaza Mayor los estaremos esperando no importa si su registro para el día de hoy es virtual ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Heliquis el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial Heliquis balance entre eficacia y seguridad Aristóteles es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular en este ensayo clínico que incluyó 18.201 pacientes apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21% reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11% heliquis balance entre eficacia y seguridad un 11% en el 11% Buenos días de nuevo, me place mucho seguir compartiendo con ustedes y compartir este tema apasionante de la estimulación cardíaca con el doctor Negret, que de otras cosas fue mi primer profesor de electrocardiograma en la Universidad del Valle, entonces para uno siempre es muy emocionante pasar de ser estudiante a compartir un escenario tan interesante como este. Entonces, aprovechando la charla del doctor Negret, donde nos sensibilizó a todos de que el marcapaso convencional estimula el corazón de una manera anormal o en contra de la fisiología anormal, pues les voy a hablar un poco del marcapaso fisiológico. El contenido de esta presentación, voy de nuevo a dar un pequeño repaso de la contracción cardíaca que el sistema de conducción, aprovechando la charla del doctor Negret, hablaré menos de la activación ventricular anormal por trastorno de la conducción y las dos tecnologías que parece que nos van a solucionar el problema, que es la estimulación del GIS y la estimulación directa de la rama izquierda. La contracción cardíaca, digamos que por imágenes, va mucho más allá de la fracción de eyección y hemos aprendido mucho más allá a través de la técnica STRAIN o el análisis del grado de deformación del ventrículo. Se conoce que la contracción ventricular tiene tres ejes, uno longitudinal en donde se acorta el corazón desde la base hasta el ápex, otra circular que recoge el corazón, hace un giro sobre su propio eje y otra deformación radial que es acortar el eje de una manera centrífuga y las tres vectores funcionan al tiempo para dar la contracción cardíaca como si fueran escurriendo una toalla apoyada en la base del ventrículo izquierdo, es decir, en el anillo mitral o el esqueleto del corazón. ¿Cómo medimos eso en la práctica clínica? Pues bien, en el ecocardiograma el ventrículo se ve como un patrón moteado lleno de pecas y las pecas no cambian en el examen, las pecas son puntos de conjunción de las fibras miocárdicas. Entonces, si yo en el ecocardiograma a través de un software puedo seguir las pecas, pues me voy a dar esa peca para dónde va, si en una contracción longitudinal, circunferencial o radial. Y el grado de movimiento, la velocidad de movimiento de esas pecas y el porcentaje de recorrido es lo que nos da el grado de deformación del ventrículo y eso es lo que se conoce como strain. Las gráficas normales del strain, como se reportan en el examen, son unas gráficas donde nos van a dar el porcentaje de deformación circunferencial, longitudinal y radial y ahí podemos ver los tres ejes en una imagen que conjugue todos los grados de deformación. Ah bueno, y finalmente la deformación circunferencial en la base del corazón es en el sentido de la manecilla del reloj, perdón, en el contrario, sí, en el sentido de la manecilla del reloj y en la punta es al contrario. Entonces, mire que el corazón tiene cuatro movimientos y la única manera que el corazón logra eso es a través del sistema de conducción normal. Esta es una gráfica de strain longitudinal en donde miren que el ecocardiograma es configurado para seguir esas pecas y el software pone diferentes colores en las diferentes zonas. Entonces, mire que hay una zona septal que se pone en amarillo, una zona medio septal que se pone en azul, una zona septal apical que se pone verde y así sucesivamente y dibujan las gráficas de deformación en la tabla. Como el corazón se deforma hacia adentro y disminuye su volumen, pues el porcentaje de deformación va a tener valores negativos y lo más normal es tener un porcentaje de deformación más o menos de menos 20 a menos 30. Miren que todas las paredes del corazón en el tiempo, que es la eje de las X, se deforman al mismo tiempo. Este es el sistema de conducción que conocemos más o menos todos que es el que logra esa gran coordinación de diferentes movimientos en el corazón que nos lo dibujan como a partir del NOVA-B, el ASDE-GIS se divide en rama derecha e izquierda y la izquierda se divide en dos fascículos, el posterior y el anterior. Así esta gráfica es muy bonita, pero la realidad es un poco más caótica. La rama izquierda tiene infinitas ramas que se comunican entre sí, se conectan generando una red que se llama la red de Purkinje. Y a nivel de las DI's, vemos que las bifurcaciones tempranas son diferentes en los pacientes. Puedo tener una rama izquierda con múltiples fascículos, esta sería la rama derecha. Tenemos una rama derecha difurcada tempranamente con un gran fascículo septal, podemos tener una rama izquierda que aporta un poco a la rama derecha y así sucesivamente. Es decir, la variación anatómica del sistema de conducción es muy alta. ¿Qué puede afectar la contracción coordinada del ventrículo? Pues puede afectar las diferentes variaciones de la precarga y la poscarga. El mejor ejemplo de eso son las valvulopatías. También lo puede afectar la geometría cardíaca. Entonces, si una condición del paciente cambia su geometría, las fuerzas de contracción de los diferentes ejes se van a ver alteradas. También cicatrices, como es el ejemplo claro, la miocardiopatía isquémica, pero también otras enfermedades que provocan cicatrices, como la miocarditis, la enfermedad de Chagas, las arcoidosis, entre otros. Y finalmente la sincronía del ventrículo izquierdo. Acá abajo nos ponen de ejemplo las curvas normales de deformación y cuando el paciente tiene un problema de sincronía, vemos que las curvas en el tiempo se separan, incluso cambian los ejes. Entonces, cada vez se sabe más que los problemas del acoplamiento entre el sistema de conducción y la contracción cayaca pueden per se provocar falla cardíaca. Esta es una figura muy bonita, en donde arriba tenemos el patrón típico de bloqueo de rama izquierda, en donde quisiera que se enfoquen en el V1, en donde el QRS está ancho y predominadamente negativo. El QRS ancho quiere decir que la despolarización, por lo menos el fenómeno eléctrico mecánico, se dio lentamente en el corazón. En la gráfica de abajo tenemos un ventrículo izquierdo, un mapa electroanatómico de activación, en donde lo más temprano es rojo, es un fenómeno que sucede a los 37 milisegundos del inicio de la contracción ventricular y en azul están los fenómenos tardíos, cercanos a 150 milisegundos. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo representado, como lo veríamos en una persona antero-posterior, en la mitad el corazón visto de frente, pero ya en el eje natural del corazón, que es más o menos a 45 grados a la izquierda. Y en la última figura tenemos el corazón visto completamente desde la izquierda, en donde lo primero que nos encontramos es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y miren cómo el bloqueo de rama izquierda hace que se despolarice primero el septum y con un retardo muy importante se despolarice la pared lateral. Eso es anormal, el corazón debería tener una activación eléctrica casi que instantánea y por eso el bloqueo de rama izquierda en algunos pacientes puede inducirle falla cardíaca. ¿Qué otras condiciones que pueden generar una activación anormal del corazón? Esto es lo normal en V1, tenemos un bloqueo de rama derecha en donde la activación del corazón también es anormal, el bloqueo de rama izquierda y el marcapaso ventricular convencional que se activa el corazón desde el ventrículo y derecho, como nos explicó el doctor Negret, que fisiológicamente es igual que un bloqueo de rama izquierda. Para mí el principal interrogante con esto es por qué hay tantos pacientes con bloqueo de rama izquierda que no sienten absolutamente nada y su vida es normal, por qué hay pacientes con estimulación ventricular derecha que no les pasa nada y por qué hay otros que sí, la pérdida de activación ventricular normal le generan un síndrome clínico con menor expectativa de vida y discapacidad. Entonces, no sé, probablemente sea problema de precarga y porcarga, dimensión de cavidades y otras cosas que aún no entendemos. Pero lo que sí es cierto y nos sensibilizó el profesor es que en estos hay muchos pacientes que esto es un problema. Posibles soluciones, la resincronización cardíaca en donde se estimula el ventrículo izquierdo desde el lado izquierdo del corazón con el electrodo, la estimulación del GIS que es colgar un electrodo directamente en el ASDEIS, estimular el ASDEIS y que el sistema de conducción de los pacientes, el sistema de conducción normal sea el que se encargue del problema o una estimulación directa de la rama izquierda la cual es una estructura del septum, del ventrículo izquierdo. Entonces, el catéter, el electrodo de estimulación tiene que perforar el septum para llegar a lograr captura de la rama izquierda y voy a hablar de estas últimas dos tecnologías en las próximas diapositivas. La resincronización cardíaca se han tratado de generar muchas tecnologías para ver si en el momento del implante el paciente quedó resincronizado, pero nada ha superado a cómo le queda el electrodo después de prender el dispositivo. Entonces, miren cómo un paciente con bloqueo de rama izquierda, después de empezar la estimulación, el QRS queda estrecho y muy cercano a un patrón de activación normal. A mí me parece fantástico lograr que eléctricamente el corazón pase a una activación normal. Vamos a ver la estimulación del GIS. En el ASDEIS, si le hacemos un acercamiento, resulta y pasa que las fibras destinadas a ser rama izquierda, rama derecha o rama septal se diferencian tempranamente en el nodo AB. Entonces, rápidamente, adentro del GIS está la rama izquierda, está la rama derecha y otros fascículos. Entonces, yo puedo tener diferentes niveles de bloqueos y por lo menos en el bloqueo de rama izquierda es imposible que un bloqueo de rama izquierda completo, o bueno, por lo menos muy difícil, se logre, el paciente lo padezca por una alteración distal al nodo AB. Entonces, cada vez se conoce más que tanto el bloqueo de rama derecha como el bloqueo de rama izquierda se producen tempranamente en el ASDIS. Puede ser en el punto número uno donde el paciente tiene un bloqueo AB completo, puede tener un bloqueo de rama izquierda adentro del ASDIS, ya sea parcial o completo, o sea, fascicular anterior o fascicular posterior. Los bloqueos de rama derecha siempre son en el ASDIS y ya el paciente después de que se divide pues también puede tener bloqueos. Incluso algunos pacientes el bloqueo AB completo lo hacen progresivamente, hacen bloqueo de rama derecha, luego hacen bloqueo fascicular anterior izquierdo y luego hacen posterior izquierdo y ahí es donde da un bloqueo AB completo. Eso hace que la estimulación del GIS alivie muchos problemas del sistema de conducción. Eso se logra a través de un catéter de fijación activa en contrario que el de arriba que es de fijación pasiva y ese catéter de fijación activa el operario lo atornilla en el septum o donde lo quiera atornillar porque hay muchos sitios donde se fijan electores de estimulación activa de perdón, de estimulación de fijación activa y si lo atornillo en el GIS pues logra la estimulación a este nivel. Un problema grande es el sitio donde está el GIS. El corazón normal es diferente a como se lo plantean a uno de los libros de anatomía, el corazón está acostado en el diafragma, por lo tanto la pared anterior del corazón, si lo metemos en el cuerpo la pared anterior es el techo y la pared inferior es el piso y el as de GIS es una estructura que para el corazón es anterior porque el eje, el corazón tiene su propio eje pero para la persona la relación del corazón con el tórax el as de GIS es una estructura superior. Entonces el operario tiene que colgar el GIS hacia arriba del techo y pues hombre si está colgado del techo es más fácil de que se caiga hacia si está pegado en el piso y eso hace una de las principales dificultades de la estimulación del GIS. Lo otro es que el GIS en la mayoría de pacientes es una estructura auricular que pasa a través de la bisagra de la válvula tricúspide por el septo membranoso y ya después se divide en sus ramas pero hay pacientes donde el GIS está justo en la bisagra de la tricúspide otros pacientes donde el GIS está debajo de la válvula septal de la tricúspide entonces algunos pacientes se pueden estimular desde la aurícula pero los pacientes que requieren estimulación del ventrículo pues tiene que va a ir pasear la válvula septal de la tricúspide todo esto lleva a tener múltiples dificultades. En esta gráfica es para mostrarles como la rama izquierda surge después de que el sistema de conducción salta el septum membranoso y ya entra en el septum muscular y se convierte en una estructura izquierda tanto así es izquierda la parte distal de las DIs que muchas veces la ablación del NOVAV en pacientes que por el lado derecho no se puede pues se le puede dar debajo de la cuspide no coronariana con menos radiofrecuencia y más éxito. Con solo mirar lo feo se va desde el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos los diferentes patrones de activación arriba tenemos una activación intrínseca ya sea con un QRS estrecho normal con un bloqueo de rama izquierda o con un PR largo. Si yo estimulo desde el ventrículo derecho el patrón de activación va a ser similar con un patrón de rama izquierda muy lento muy ancho en marcapasos con resincronizador va a normalizar parcialmente el QRS pero nunca va a quedar por debajo de 100 milisegundos y cuando estimulo el GIS como estimulo el corazón utilizando el sistema de conducción propio del paciente el QRS va a ser normal y el patrón de respolarización va a ser igual al patrón nativo del paciente a pesar de ser estimulado. Entonces aquí tenemos un paciente con un PR muy largo en donde se le estimula el GIS y miren que el QRS es idéntico al QRS del paciente y esa es la activación más fisiológica que se le puede ofrecer a una persona. Este es otro ejemplo en donde tengo un paciente con bloqueo de rama izquierda con un QRS de 170 milisegundos en donde se le empieza a estimular el GIS y vemos que perfectamente el QRS queda normal. Esto uno puede encontrar la gráfica más bonita para representarlo pero esto en la vida real no es fácil. Hay veces el GIS está muy metido en el músculo y el cable tiene que tener alta corriente para lograr captura y captura primero el músculo y después por obra y gracia el Espíritu Santo llega hasta el GIS y eso provoca el electro haga de cuenta el electro de un paciente con preexcitación de hecho está preexcitado y queda con delta como si fuera un wolf con altas umbrales de estimulación lo que hace que esa terapia en algunos pacientes gaste más energía pierda más rápido captura y se le acabe la batería más rápido de lo normal. Existe evidencia pero por supuesto sobre todo en cardiología si yo quiero encontrar un artículo donde dice que esto no sirve lo va a encontrar pero como a mí me gusta el marcapaso fisiológico pues les voy a mostrar lo más emocionante de esta evidencia. Los principales estudios de estimulación son del doctor Kenneth Ellenbogen que es un electrofisiólogo en estimulación cardíaca muy famoso en el mundo que tiene muchos centros compañeros y pueden hacer rápidamente estudios multicéntricos en poco tiempo. El segundo coautor del doctor Kenneth Ellenbogen que más ha escrito en GIS es el doctor Vijaya Maraman y casi que si usted pone ese nombre va a encontrar mucha literatura al respecto. En este estudio compararon pacientes que requieren marcapaso convencional por trastorno de la conducción AB que es el paciente de todos los días que se le pone un marcapaso convencional versus el GIS y que encontraron que pacientes que se le ponía estimulación GISiana en la curva de supervivencia tenían menor mortalidad y menor riesgo de falla cardíaca y aquellos pacientes que tenían una estimulación ventricular mayor al 40% de los latidos al día esa diferencia fue aún más espectacular y en pacientes y en pacientes con una estimulación ventricular mayor al 40% la incidencia de falla cardíaca en estimulación del GIS fue el 2% mientras que en estimulación ventricular derecha en el tiempo fue el 18% acorde con lo que nos enseñó el doctor Negret miren en este otro paciente de los mismos autores un poco más reciente vemos un estudio aún más grande multicéntrico con casi 800 pacientes que comparó el marcapaso convencional versus la estimulación del GIS como es más complicado poner el GIS pues el tiempo del procedimiento en promedio aumentó 20 minutos el tiempo de fluoroscopia aumentó en promedio 3 minutos el umbral de captura fue mucho mayor de 1.3 voltios en promedio versus 0.5 la estimulación derecha y pues por obvias razones el QRS resultante fue mucho menor en la estimulación del GIS con respecto a la estimulación del ventrículo derecho el cambio en el tiempo del umbral de estimulación fue mayor en la estimulación del GIS o sea que ese paciente queda con umbrales más altos y con el tiempo tienden a aumentar pero que encontró en este estudio que el riesgo de hospitalización por falla cardíaca muerte o necesidad de upgrade a un resincronizador se disminuyó en un 30% con estimulación del GIS y la estimulación ventricular mayor al 20% se disminó el riesgo de desenlace se disminuyó incluso más en un 38% si el desenlace compuesto fue arrastrado principalmente por el riesgo de hospitalización por falla cardíaca que con estimulación del GIS fue una reducción del riesgo del 40% y en pacientes con estimulación ventricular mayor al 20% que tampoco es tan alto el riesgo de falla cardíaca disminuyó más eso quiere decir que esta tecnología promete y viene prometiendo desde el 2002 o sea esto viene en el mundo desde hace más desde hace casi 20 años en este otro estudio en pacientes que por los motivos anatómicos que ya nos ilustraron no fue posible ponerle un resincronizador el GIS se utilizó como terapia de rescate y aquí también ponen pacientes en donde no se molestaron en intentar ponerle un resincronizador sino que directamente fueron a ponerle un marcapaso en el GIS y vemos como globalmente el QRS disminuyó con respecto al basal casi que de 50 a 60 milímetros de mercurio milisegundos la función ventricular aumentó de una febide del 30% a 40 o incluso 55% en pacientes con una fracción de de acción inicial no tan bajita y el Nija bajó en promedio un punto teniendo todos los pacientes en una clase funcional normal después de la implantación del GIS esto es otro estudio también muy interesante del grupo del doctor Kennell-Edenbogen en donde los pacientes con falla cardíaca y disfunción ventricular izquierda con bloqueo de rama derecha lo resincronizaron a través del GIS y ellos demuestran en la primera parte del artículo como el strain global esto es un mapa polar que resume el strain en donde menos rojo o sea más rosadito menos deformación tiene y si el rojo está muy intenso quiere decir que la activación fue normal aquí tenemos un control normal y arriba tenemos una contracción del ventrículo izquierdo afectada por el bloqueo de rama derecha y esto es muy emocionante porque cuando los pacientes con bloqueo de rama derecha se les ponía un resincronizador se morían más entonces el bloqueo de rama derecha era una contraindicación para resincronización cardíaca y que encontró este grupo que pacientes con bloqueo de rama derecha se les tumulaba el GIS y como la estructura de la rama derecha es más del ventrículo derecho por eso era más fácil corregir la anomalía y quedaban con un QRS normal miren que aquí este GIS tiene una estimulación combinada entre GIS y músculo y por eso queda con una onda delta como si fuera un world parkinson right que encontraron en este estudio en azul tenemos la fracción de eyección basal bloqueo de rama derecha promedio de 31% y después de la estimulación del GIS la fracción de eyección subió al 39% ya más allá en la gráfica tenemos pacientes en gris que la fevi era menor al 35 y en azul intenso los que tenían la fevia entre 36 y 50 y en ambos grupos se mejoró la fracción de eyección solo al corregirle el bloqueo de rama derecha los diámetros del ventrículo disminuyeron tuvo menos cardiopatía dilatada y al final la amnija mejoró un punto entonces posibles indicaciones de estimulación del GIS la implantación fallida del catéter del seno coronario en pacientes con indicación de resincronizador pacientes con bloqueo AV completo y alta necesidad de estimulación ventricular tanto en falla cardíaca preservada como con feir reducida y en pacientes con bloqueo de rama derecha y disfunción ventricular entonces desventajas que es una terapia nueva y al ser nuevo siempre la experiencia del operador va a afectar desenlaces las variantes anatómicas del GIS las dificultades propias de la implantación y la necesidad de umbrales altos necesitan inventarse introductores nuevos herramientas nuevas para poder hacer esa curva y como todo lo nuevo en la medicina pues cuesta más que la tecnología anterior ventajas que restaura el sistema de conducción del paciente la estimulación de rama izquierda es otra tecnología que se ha planteado más recientemente en donde el catéter perfora el septum ventricular y llega directamente a la rama izquierda esto es un ejemplo en donde el paciente tiene bloqueo de rama izquierda y empieza la estimulación y queda con un QRS normal en este estudio vemos como pacientes se comparan pacientes que se le puso el catéter el electrodo en la rama izquierda y vemos como la fracción de dirección mejoró en un 20% casi que llegó al 55% de febia al final que es una fracción de dirección normal la respuesta la mayoría de pacientes tuvieron un delta mayor al 10% y el 75% de los pacientes a 6 meses tiene una fracción de dirección mayor al 50% y veamos aquí como los volumen diastólico disminuye por lo que hay una reversión de la falla cardíaca dilatada la estimulación del GIS versus la estimulación directa de la rama izquierda entonces aquí tenemos el intrínseco con bloqueo de rama izquierda y estimulación del GIS el intrínseco con estimulación directa a la rama izquierda con diferentes tiempos y la estimulación de ventricular derecha entonces en este estudio compararon GIS versus rama izquierda versus resincronizador normal ahí se va a pasar ¿qué encontraron? que encontraron que la estimulación directa a la rama izquierda era comparable con el GIS y ambas tecnologías fueron superior al resincronizador normal y la respuesta el delta de variación de la estimulación de rama izquierda fue superior a las otras dos terapias de una manera no significativa esa el delta de estimulación el porcentaje de pacientes con una fracción de dirección normal fue el 70% comparable con los pacientes con resincronizador que fue el 40% que es más o menos la estadística de los pacientes respondedores o hiper respondedores al resincro conclusión de este estudio los respondedores o hiper respondedores de resincro son del 40% GIS y rama izquierda 70 y 75% hay un meta análisis de estudios en donde la estimulación directa a la rama izquierda versus resincronizador que ya de por sí es una excelente terapia la estimulación directa a la rama izquierda tuvo una mayor reducción del QRS mayor variación del Nija y mayor recuperación de fracción de eyección este otro estudio un poco más loco hacían estimulación de rama izquierda y resincronizador con un electrodo en el seno coronario entonces el paciente quedaba con tres electrodos ventriculares el electrodo del ventrículo derecho el del septum y el del seno coronario y estimular al paciente desde todos estos puntos logró una mayor reducción del QRS y una mayor variación de la fracción de eyección hacia a favor del paciente y con este tipo de estudios cada vez más reconocemos que existe una enfermedad que se llama falla cardíaca inducida por bloqueo de rama izquierda afortunadamente no es tan frecuente pero llega un paciente que debuta con falla cardíaca bloqueo de rama izquierda no tiene enfermedad coronaria no tiene arritmias como estrasístoles ventriculares o FDA que induzca falla cardíaca la resonancia no tiene cicatrices y lo único que tiene el paciente anormal es un bloqueo de rama izquierda ese paciente para el cardiólogo clínico es muy frustrante porque usted le puede poner todo lo que nos dijo ayer la doctora Nelly en las terapias de falla cardíaca ese paciente no mejora y peor aún el paciente se siente mejor le hace un eco sigue con fracción de eyección deprimida y decimos que ya se alivió entonces no necesita más dispositivos lo común en la cardiología se llama adaptación inconsciente a la limitación de la clase funcional entonces ese paciente se va a dar cuenta cuán enfermo estaba cuando le pongan un aparato que le solucione el problema eléctrico entonces en pacientes que tenían indicación de resincro se les puso una estimulación directa del bloqueo de rama izquierda en este registro de 140 pacientes con indicación de resincronizador más o menos 20 tenían las características que les acabo de decir de que lo único que explica su falla cardíaca es el bloqueo de rama izquierda en este estudio la estimulación directa de la rama izquierda bajó el QRS de 170 a 110 tuvieron umbrales de estimulación bajitos porque como perfora el septum el cable queda directo ahí no necesita tanta energía como perfora el septum ya no se cae como el GIS y la fracción de reacción mejoró del 30% al 57% con una normalización de la clase funcional conclusiones existen nuevas alternativas de estimulación cardíaca que se utiliza en el sistema de conducción nativo es una terapia posible es segura y parece producir una mejor respuesta que las terapias actuales no se si tengan alguna pregunta o comentario o felicitación como el doctor Ricardo lo está imponiendo más cosas que incorporar y aprender a favor de la gente bueno gracias que tenga venido Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular en este ensayo clínico que incluyó 18.201 pacientes apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21% reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11% el iquiz balance entre eficacia y seguridad ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? el iquiz el iquiz el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial el iquiz balance entre eficacia y seguridad para continuar con este segundo día de congreso queremos invitarlos al taller de electrofisiología para el cual tenemos 25 cupos disponibles el registro lo pueden hacer a través de la aplicación en caso de que no la tengan pueden descargarla por App Store será al mediodía y estaremos publicando la lista de las personas que pueden participar en él damos paso ahora al tema triple terapia antitrombótica esta conferencia está a cargo del doctor Ricardo Arango médico y cirujano de la Universidad CES especialista en medicina interna de la Universidad CES y especialista en cardiología de la misma institución actualmente cardiólogo clínico de la clínica Medellín bienvenido doctor bueno hola muy buenos días como están entonces el día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante digamos que específicamente hablando de terapia antitrombótica hace más o menos un lustro teníamos muchas dudas y en realidad los pacientes se veían muy afectados por esta causa uno ponía cuando hablo de terapia antitrombótica para los que no sepan triple es anticoagulación por una causa tipo fibrilación auricular la causa más frecuente que tenemos en nuestra práctica clínica y doble antiagregación esto es una terapia que es bastante fuerte y generalmente produce sangrados entonces para empezar quiero empezar con un caso clínico cierto es una paciente de 65 años natural y reciente en Chocó-Quibdó un bachillerato completo unión libre y el motivo de consulta era un dolor precordial la paciente tenía unos antecentes de fibrilación auricular desde hace 10 años anticoagulada con apixaban 5 miligramos cada 12 horas y ahora presentaba un cuadro clínico de 3 horas de evolución de dolor precordial súbito y disnea con empeoramiento con el esfuerzo y negaba episodios previos aparte de lo que mencionamos no tenía ningún otro antecedente personal cierto si ustedes ven acá tampoco tóxicos ni nada y al examen físico aceptables condiciones generales pero tenía una frecuencia cardíaca de 110 y de resto pues prácticamente era un examen físico que se veía relativamente normal a los exámenes de sangre vemos que brilla aquí una cosa y es que tenía una troponina positiva y con los síntomas se decide hacer en la llegada un electrocardiograma y mostrar un ataque cardíaco sinusal con unos cambios de la polaridad de la onda T pero no tenía elevación del ST entonces la pregunta era ¿qué hacer con esta paciente? se le hizo un cateterismo y se encontró que tenía un vaso culpable de la coronaria derecha se le puso un stent y requería antiagregación dual ¿cierto? entonces la pregunta es esta paciente anticoagulada ya tenía la fibrilación auricular está con apixaban 5 miligramos cada 12 horas ¿cómo se manejaría esa terapia? ¿o lo dejamos con terapia triple cuánto tiempo? ¿cómo se aborda esta paciente? yo les cuento que pasaba hace 5 años más o menos un poquito antes estos pacientes se dejaban indefinidamente con terapia triple y el paciente llegaba dependiendo de su riesgo hemorrágico trombótico un tiempo después casi siempre con algún tipo de sangrado importante entonces para empezar mencionar la patología más frecuente que cohabita con la enfermedad coronaria ¿cierto? por lo menos en este tipo de pacientes y es la fibrilación auricular en el 2010 la AJA reportó una prevalencia de 6.1 millones en Estados Unidos y en la Unión Europea de 8.8 millones y se estimaba que para el 2030 van a ser 12 y 17 casi 18 millones en la Unión Europea y esto quiere decir que esto se va a ir poniendo cada vez peor y los pacientes van a estar cada vez más viejos con más años y van a estar más enfermos y es importante ¿por qué? porque en su práctica clínica no tiene que ser cardiólogo se van a encontrar pacientes que tengan enfermedad coronaria y además fibrilación auricular o alguna otra causa para anticoagularlos es tanto así que se estima que el 20 a 40% de los pacientes con fibrilación tienen enfermedad coronaria y 5 a 10% de los pacientes sometidos a PCI tienen fibrilación o alguna otra causa de anticoagulación a estos pacientes entonces teniendo eso en cuenta como les mencionaba y pues por lo menos en la práctica que yo he tenido antes gracias a Dios pues a mí me tocó el auge de los grandes estudios que se preguntaron exactamente eso y eso tiene bonito la medicina y en especial la cardiología que todos los días sale información nueva que nos cambia el paradigma y nos cambia la forma de hacer las cosas entonces usted no puede encontrar una profesión que tenga cosa más bella que usted vaya a revisar un journal y usted diga vea me gustó este estudio lo va a revisar y se da cuenta que eso lo puede aplicar un estudio que hicieron en Europa en su práctica clínica diaria y le cambia la forma de hacer las cosas entonces este es como digamos el pad de los estudios grandes que nos cambiaron el paradigma empezando pues hace más o menos 10 años pero en realidad hace 5 años es donde hay más auge de los de los diferentes estudios y el whoest y los vamos a ir viendo todos pero digamos que fueron los primeros que tenemos que tener en cuenta primero para abordar esto cualquiera diría no bueno entonces si se infartó porque no lo dejamos solamente con anticoagulación y eso debe funcionar ahí más o menos bien también como para la parte de la agregabilidad plaquetaria y lo dejo ahí lo que se ha visto es primero viendo los anticoagulantes obviamente los DOAC tienen mejor rendimiento en cuanto a sangrado que la warfarina y segundo que los la terapia antitrombótica obviamente en enfermedad coronaria es el gold standard ¿cierto? entonces ahí tenemos dos patologías que son muy distintas la fibrilación tampoco le sirve la antiagregación eso ya lo demostraron la aspirineta antes al revés tiene más sangrados en el sistema nervioso central pero sin un beneficio para evitar ese embolismo desde desde el corazón y igual pasa con la enfermedad coronaria usted los deja anticoagulados de priori y estos pacientes en realidad tienen más eventos cardiovasculares entonces yo creo que esta es la diapositiva más importante y es porque este estudio nos ejemplifica qué pasa cuando nosotros mezclamos los diferentes tipos de terapias antitrombóticas que tenemos y antiagregantes entonces una corta danesa si ven miren pues la cantidad de pacientes 272.315 y lo que ellos buscaban era ver qué pasaba cuando mezclaban los diferentes anticoagulantes ya fueran un DOAC o la warfarina con antiagregación dual o simple y vean tan bonito lo que pudieron observar a ver yo a ver si puedo cambiar aquí el pad un segundito entonces miren que aquí cuando mezclaban solamente antiagregación dual veían que la tasa de sangrados en estos pacientes era de 1.13 obviamente hay indicaciones específicas para uno mezclar anticoagulación y antiagregación que es la que acabamos de mencionar vean cuando mezclaban vitamina K con solamente un antiagregante tenía 1.8 ¿cierto? y cuando mezclaban DOAC con un solo antiagregante vean como bajaba la proporción 1.28 cuando mezclaban terapia triple con warfarina aquí tienen warfarina con antiagregación dual era de 3.73 el sangrado casi confiscatorio ¿cierto? y lo que pasaba con terapia triple en los pacientes que tenían DOAC de 2.28 entonces indudablemente con los nuevos anticoagulantes en estas patologías que son mezcladas va a haber menos tasa de sangrado ¿cierto? lo que se dieron cuenta es que también esto era peor entre más edad tenía uno ¿cierto? y por eso es que ellos siempre nos mencionan que debemos estratificar entre los diferentes pacientes obviamente una patología no es lo mismo en un paciente de 20 años que en uno de 90 entonces ya abordando otra vez esta parte de los estudios ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿cómo se dieron cuenta de que uno tenía que ojalá optimizar la terapia antiagregante en un tiempo determinado y lo mismo con la terapia anticoagulante entonces el UES lo que fue es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado noviembre del 2008 al 2011 y eran adultos en anticoagulación oral con PCI ASA más CLOPI versus CLOPI solo y lo que querían ver era desenlaces de sangrado en el primer año tras la PCI lo que se dieron cuenta es que había una diferencia dramática en cuanto a los sangrados y los requerimientos transfusionales cuando uno suspendía tempranamente la aspirina y dejaba al paciente con clopidrogel y la anticoagulación después sale el ISRA triple tratando de recrear esto o pues por lo menos la metodología tenía algo similar y ellos querían ver qué pasaba cuando terminaban tempranamente uno de los antiagregantes a seis semanas o lo seguían hasta los seis meses en este caso suspendían el clopidrogel y lo que pudieron evidenciar es que no había diferencia en cuanto a la efectividad aquí no demostraron que hubiera más sangrado en el que se demoraba seis meses pero era fútil dar los seis meses adicionales en realidad con solamente las seis semanas ya mostraba un perfil muy parecido entonces esta es digamos una revisión del Jack me gusta mucho porque lo ilustran de una forma muy bonita y si ustedes se ponen a ver cuando comparan esto ellos ya a priori con estos dos estudios que fueron los preliminares se pudieron dar cuenta de una forma fehaciente que disminuir ese tiempo de antiagregación dual a unas pocas semanas inclusive pues menos de un mes era o igual de efectivo con menor sangrado o en realidad en el juez si hubo un impacto muy importante aquí lo vemos en cuanto al sangrado total después salen con los DOACs que digamos que aquí es de un punto de inflexión porque bajo mi punto de vista solamente hay un DOAC que recreó las condiciones clínicas lo suficientemente bien como para que sea aceptable para nosotros como clínicos lo que yo les mencionaba ayer eso lo pueden publicar en el New England Journal o donde ellos quieran pero si un análisis metodológico no le cuadra a usted usted puede no poner un medicamento en una indicación así a ellos les dé la P y digan que sea estadísticamente significativo entonces vamos a empezar por el Pioneer ¿cierto? ellos hicieron tres grupos principales y estaban buscando un desenlace primario desangrado por TIMI y si ustedes se ponen a ver hicieron un análisis que pues es más bien como mal hongo perdón Bayer si están por ahí entonces miren que pusieron tres grupos ¿cierto? pusieron un grupo con ribaroxaban de 15 miligramos más P2Y12 por 12 meses ribaroxaban una dosis que no está indicada para fibrilación de 2.5 eso es más digamos para otras indicaciones esa dosis ¿cierto? cada 12 horas más doble antiagregación por una 6 o 12 meses y un tercer grupo que mostraba con vitamina K y doble antiagregación entonces aquí ejemplificamos muy bien lo que ellos hicieron y si ustedes se ponen a ver esto es prácticamente como hacer una carrera y fracturarle un pie al competidor ¿qué quiero decir con esto? que el control si ustedes se ponen a ver pusieron warfarina con doble antiagregación versus dosis subóptimas en los dos brazos de Rivaroxaban más PY2 Y12 o una dosis muy pequeña de Rivaroxaban con doble antiagregación y ellos como conclusión dicen que sangró menos el grupo del Rivaroxaban pues obviamente si yo le pongo las condiciones más adversas al competidor pues no sé le ato los pies y lo tiro al piso le disparo en un pie el paciente no pues obviamente va a ganar el grupo mío ¿cierto? algo aquí vemos pues obviamente el análisis ellos dijeron no pues nosotros estamos sobrados vean como sangramos menos obviamente algo similar pasó en el Redual con David Gatran desenlaces primarios desangrados a los 14 meses de seguimiento y querían también buscar unos desenlaces duros que los mezclaron de infarto acebe embólico y otros y lo que hicieron fue algo muy similar vean las dosis de David Gatran de 110 con Clopidrogel David Gatran de 150 con Clopidrogel o Warfarina con doble antiagregación entonces válidamente este análisis tampoco es muy claro obviamente sangró menos el David Gatran ¿cierto? entonces estos ensayos con DOAC estos dos preliminares lo que nos muestran es que el uso de DOAC pudo ser mejor o porque fue comparado con Warfarina no sabemos o por el no uso de ASA con el DOAC o por la combinación de factores entonces ¿cuál sí es el más digamos apropiado en este caso que hicieron un análisis como mucho más detallado mucho más estructurado fue el Augustus el Augustus lo que hizo fue un análisis diseñado factorial dos por dos y simplemente con ver cómo hicieron las cosas a ellos pues ya les adelanto les dio que sangraba menos con Apixaban cuando lo comparaban con Vitamina K pero vean los grupos control cómo fueron Apixaban de 5 cada 12 más Clopidrogel y Aspirina o Placebo Apixaban o Vitamina K más Dual Vitamina K más Clopidrogel Placebo o Aspirina y Apixaban o Vitamina K más Clopidrogel más Placebo vean que es muy distinto el análisis metodológico que hicieron ¿cierto? y así mejora igual en la práctica clínica esto depende si el paciente ya venía por una fibrilación auricular con Rivaroxaban pues usted si puede digamos conciliar en ese caso por lo menos tenemos algo con el Pioneer el que yo no le recomiendo por la dificultad es más el davigatrán es un poco más difícil de manejar en este caso el Apixaban sería muy fácil en los subanálisis porque utilizamos este DOAC casi siempre con un PY2-D12 tipo Clopidrogel porque ellos hicieron los estudios con esto y les dio que les daba menos sangrado al igual que cuando veíamos en la parte del subanálisis también es válido para síndrome coronario agudo no solamente para stent por una angina inestable y siempre hay que hacer la evaluación del riesgo de sangrado no es lo mismo alguien que ya haya tenido sangrado anterior a una persona que nunca haya tenido sangrado en el caso clínico que vimos con nuestra paciente si ustedes recuerdan ella no había tenido sangrado llevaba 10 años con su Apixaban y estaba muy estable entonces siempre hacer puntajes de riesgo de sangrado como para tener esto en cuenta y tenemos algunos PADS a seguir ¿cierto? entonces lo que ellos nos dicen es más o menos hay como 5 escenarios clínicos importantes que deberíamos considerar un bajo riesgo de trombótico y un bajo riesgo de sangrado en ese caso si el bajo riesgo trombótico se presenta generalmente usted puede dejar la doble antiagregación durante más o menos unas semanas hasta que el paciente se vaya de la hospitalización quitar un antiagregante que casi siempre es la aspirina dejar clopidrogel y dejar hasta el primer año por lo menos la antiagregación simple con el DOAC que en el caso pues de elección lo que les queda la conciencia de ustedes pero en mi caso casi siempre prefiero el apixaban y después del primer año se retira ¿cierto? se retira el antiagregante y continuamos solamente con anticoagulación ¿de dónde viene esta recomendación de en 12 meses suspender un antiagregante y continuar con la anticoagulación? ahorita lo vamos a ver pero viene principalmente de dos estudios que es el AFIRE el segundo escenario clínico es un bajo riesgo trombótico ¿cierto? y alto riesgo de sangrado que en ese caso es algo muy similar a lo que acabamos de ver si el paciente tiene alto riesgo de sangrado el paciente generalmente tenemos que retirar rápidamente la antiagregación dual y se puede conciliar con el paciente obviamente mencionándole que hay unos riesgos pues de de trombosis del stent hasta seis meses de la antiagregación y continuar con anticoagulación desde los seis meses ahí habría muy bajo riesgo pues de trombosis del stent porque ustedes saben que el tiempo de antiagregación dual y simple depende es de la cicatrización que haya a nivel del endotelio vascular y eso explica por qué dejamos seis doce meses dependiendo de si el paciente se infartó o simplemente era una angina inestable y el tercer escenario clínico es alto riesgo de trombótico y bajo riesgo de sangrado que en este caso usted podría inclusive dejar más tiempo la doble antiagregación ellos recomiendan que no pase de un mes pero ya vamos a ver que hay una cosa que es la visión las dos visiones del Atlántico que son las europeas y las americanas y dependiendo de lo pragmático que sea uno u otro ellos deciden algún PAT ahorita vamos a ver una imagen muy ilustrativa alto riesgo trombótico y alto riesgo de sangrado este es el peor de todos los escenarios y hay pacientes que son así pacientes que sangran pero a la vez hacen trombosis y esos pacientes son muy difíciles en este caso uno podría tomar el análisis por default que ahorita lo vamos a ver de los americanos ellos nos dicen deje un tiempo corto la doble antiagregación y si el paciente no ha tenido sangrado en el primer año busque el momento ideal para retirar la antiagregación y dejar solamente anticoagulación pero ojalá fuera también seis meses hay otras consideraciones y es que obviamente ya lo mencionábamos al completar doce meses se deja solamente anticoagulación y hay otra cosa que son los inhibidores de bomba de protones que nos ayudan mucho a evitar un sangrado gastrointestinal que casi siempre debutan con este tipo de sangrado hasta cuando la terapia dual ya lo habíamos mencionado el Oak Alone fue un ensayo clínico que lo que mostró es que cuando pasábamos del primer año el paciente con warfarina o DOAC tenía iguales tasas de eventos trombóticos pero con una reducción del sangrado y el AFIRE específicamente con el Río Aroxabán mostró algo similar después del primer año tenía el mejor perfil en cuanto a mortalidad y sangrado a largo plazo entonces ya para terminar para que puedan ir a tomarse un refrigerio vamos a ver las dos visiones del Atlántico las dos visiones del Atlántico muestran lo pragmático que hay veces son los norteamericanos si ustedes se dan cuenta ellos por default le dicen a uno déjelo la primera semana en antiagregación aquí vemos en antiagregación dual con anticoagulación estos pacientes después déjelo con clopidrogel hasta el primer año y después continúe solamente anticoagulación ¿cierto? si tiene alto riesgo isquémico y bajo de sangrado se puede pensar de pronto prolongar un poco más esta terapia triple hasta un mes y en alto riesgo de sangrado prácticamente es como el default ponga a ese paciente la primera semana o hasta que salga de la hospitalización los europeos tratan de ser un poco más complicados en este caso ellos ponen todos esos escenarios que mencionamos uno por uno eso es de los europeos por eso lo quería mencionar pues como uno por uno para que les quede un poco más claro pero ellos tienen aquí pues como un análisis más detallado y dicen pues evalúe caso individual y busque un equilibrio lo más que se pueda entre ese sangrado y ese riesgo isquémico entonces ¿qué hicimos con nuestra paciente? ¿cómo la manejamos? yo en este caso la manejé pues como un análisis por default de la parte americana ¿cierto? se quedó con la antiagregación dual la primera semana después de haber tenido el infarto y continuamos con anticoagulación y simple o sea solamente con clopiroguel y con y con la anticoagulación con apixaban hasta el primer año y después de eso paramos y está con apixaban solamente muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿y el hierro? no entiendo no, muchas gracias bueno agradecemos una vez más al doctor Ricardo por su excelente ponencia y los invitamos a que participen de la muestra comercial ubicada en los salones uno y dos donde podrán encontrar información de gran interés de las diferentes empresas que nos acompañan en este evento esperamos también nos puedan acompañar en el stand de nuestro banco de sangre recordándoles que donar sangre es donar vida los invitamos muy cordialmente a un refrigerio y a que nos tomemos un descanso que irá hasta las 10 y 40 en punto de la mañana donde los esperamos nuevamente para continuar aristotel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular en este ensayo clínico que incluyó 18.201 pacientes apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21% reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11% helicuiz balance entre eficacia y seguridad ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? helicuiz el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial helicuiz balance entre eficacia y seguridad en el ensayo aleatorizado y controlado aristotel apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina también se evidenció una reducción significativa a favor de apixaban en los eventos de hemorragia mayor estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países el estudio beyond realizado en noruega y los estudios market scan mayo clinic y one million de estados unidos mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de apixaban en comparación con warfarina en los estudios mayo clinic y one million de estados unidos se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de apixaban en comparación con warfarina los resultados fueron consistentes con los hallazgos del estudio pivotal aristóteles heliquis balance entre eficacia y seguridad el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial heliquis balance entre eficacia y seguridad heliquis heliquis balance entre eficacia Gracias. 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 En el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles, Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina. También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor. Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países. El estudio Billion, realizado en Noruega, y los estudios MarketScan, Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina. En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina. Los resultados fueron consistentes con los hallazgos del estudio pivotal Aristóteles. El Iquiz, balance entre eficacia y seguridad. El Iquiz, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. El Iquiz, balance entre eficacia y seguridad. El Iquiz, balance entre eficacia y seguridad. El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, doctor, esto puede mejorar. Como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y El Iquiz, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos tratamientos sanos y fuertes y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Ahí debes tomar un paciente y desarrollarlo porque eso va a permitirlo. Uno de los elementos importantes que tenemos en cuenta, primero es la frecuencia de la enfermedad renal en el mundo. Es un placer compartirlo de acerca de uno de los temas más importantes para todos los que hacemos consulta directa y atendemos pacientes y vamos anticoagulados. Dentro del marco de las conversaciones sobre anticoagulación y específicamente hoy que vamos a hablar de un tema que es tan polémico. Hola, soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y 7 días en cama fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí, el aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. ELEQUIS, balance entre eficacia y seguridad. Música 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 Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Música Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Música Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Música Música ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? El Iquiz, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Música 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 En el ensayo aleatorizado Amplify, que evaluó 5,395 pacientes con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, Apixaban demostró eficacia comparable a enoxaparina o arfarina en tromboembolismo venoso recurrente, con una reducción significativa en el riesgo de sangrado mayor. Música clínicamente relevante. EliQuiz, balance entre eficacia y seguridad. ¿Eso te puedo pegar? Eso, que prendas tu cámara y se puede hacer un poquito hacia atrás. Y se puede hacer un poquito hacia atrás. El ensayo clínico Caravaggio, que incluyó 1,155 pacientes, evaluó la no inferioridad de apixaban versus dalteparina subcutánea para el tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer. El estudio demostró que los pacientes tratados con apixaban tuvieron un riesgo de tromboembolismo venoso recurrente y sangrado mayor comparable al de los pacientes tratados con dalteparina. Apixaban también demostró no incrementar el sangrado mayor gastrointestinal y el sangrado mayor no gastrointestinal en comparación con dalteparina. Y en un desenlace secundario, Apixaban demostró no incrementar el riesgo de sangrado no mayor clínicamente relevante en comparación con dalteparina. EliQuiz, balance entre eficacia y seguridad. Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y siete días en cama fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte, mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. EliQuiz, balance entre eficacia y seguridad. Continuamos esta jornada de la mañana con el tema salvamento de extremidad, cómo evitar amputaciones en la era endovascular. Esta conferencia está a cargo del doctor Andrés Guzmán, médico general de la Universidad de Santiago de Cali, seccional Palmira, especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario y especialista en cirugía vascular periférica de la Universidad de Antioquia. Buenos días, la idea es hablar hoy un poco acerca del enfoque de los pacientes que debutan con una isquemia que amenaza la extremidad y de la forma como se deben abordar desde el punto de vista endovascular principalmente, ahora que este tipo de terapia ha tenido una evolución importante en los últimos 20 años, con un impacto significativo tanto en la morbilidad como en la mortalidad y las secuelas en este tipo de pacientes que tienen la extremidad amenazada. Entonces, hay que partir de que a raíz de la diferencia en conceptos que se manejaban y de igual forma en la diferencia en cuanto a las estrategias de enfoque de este tipo de pacientes clásicamente, en el 2019 aparece una guía en donde se replantea la definición y el nombre para el enfoque de este tipo de pacientes. Previamente eran conocidos bajo el rótulo de la patología conocida como isquemia crítica, todos los pacientes que debutaban con cuadros diferentes a las isquemias agudas y en donde se tomaba únicamente para diferenciarlas la duración del cuadro clínico que fuera mayor a 14 días. A raíz de esa variedad en los conceptos y en las diferentes estrategias y ausencias de algunos de consensos para el manejo de este tipo de pacientes, en el 2019 aparecen las guías europeas en donde se define que este grupo de pacientes se va a rotular, que pertenecen al grupo de los pacientes que debutan con una isquemia crónica que amenaza la extremidad y que están enmarcados dentro de un cuadro clínico que principalmente va a estar dado por la presencia de cualquiera de estas condiciones. Dolor en reposo, que el cuadro fuera mayor a 14 días y que de igual forma debutaran con algún grado de pérdida tisular a nivel de la extremidad, conocida como presencia de alguna úlcera o gangrena puntualmente y asociado a los pacientes que tenían de base una patología metabólica tipo diabetes mellitus. Estos pacientes entonces ya empiezan a enfocarse de una forma diferente y multidisciplinaria y de igual forma para que cumpla con los criterios para ser enmarcados dentro de la isquemia crónica que amenaza la extremidad, debe documentarse de manera objetiva la presencia de algún grado de enfermedad arterial obstructiva, el cual más del 90% de los pacientes que tienen alguna de las patologías que cursan como factor o que debutan como factor de riesgo cardiovascular, la padecen. Entonces, la isquemia crónica que amenaza la extremidad bajo ese precepto es la manifestación más severa de la enfermedad arterial periférica y es de tener en cuenta que básicamente la enfermedad arterial es una enfermedad que es progresiva y que es la sumatoria de los eventos y la incuria sobre la pared y el endotelio a nivel arterial con base en los pacientes que debutan con otras patologías que impactan directamente a este nivel arterial. Es un curso, presenta un curso crónico y al ser un curso crónico y tener unas manifestaciones tan variadas y larvadas, los pacientes llevan a los sitios de atención de forma tardía muchas veces en condiciones en las cuales no hay una opción de revascularización o hay un fallo temprano de la permeabilidad primaria después de que se ha intentado revascularizar los lechos comprometidos principalmente a nivel de las extremidades inferiores. Eso genera de igual forma altos costos en los sistemas de salud y por supuesto puede llevar al paciente a una discapacidad permanente teniendo en cuenta que casi el 40% de los pacientes que debutan con la isquemia crónica que amenaza la extremidad terminan con algún grado de amputación que va desde la amputación de falanjes hasta amputaciones mayores, entendiendo esa amputación mayor como la pérdida de la extremidad a nivel supracondilio. Entonces, ¿qué se busca con las estrategias de salvamento de la extremidad? Pues principalmente una disminución en la tasa de amputación a largo plazo para mantener la calidad de vida de estos pacientes que de por sí tienen un compromiso de otros órganos o sistemas con base a la progresión de las enfermedades de base que ellos padecen y ahí se crea la necesidad de crear los grupos de salvamento de extremidad que no son sólo parte, o sea, el grupo de cirugía vascular y de intervencionismo son parte de ese grupo de salvamento que debe ser multidisciplinario teniendo en cuenta que el pilar fundamental como lo vamos a ver más adelante es el manejo médico y el control de los factores de riesgo en este tipo de pacientes. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de pacientes, en su mayoría llegan con algún grado de pérdida tisular, bien sea en estadios avanzados o en estadios tempranos y de ahí la importancia de identificar esos cambios a nivel tisular, a nivel cutáneo durante un examen físico básico para enrutar a estos pacientes en el proceso de atención de esta patología. Lo que uno debe preguntarse a la hora de proponer algún tipo de intervención en este tipo de pacientes son estas cuatro cosas o estos cuatro aspectos que traigo a colación, realmente es una extremidad rescatable o ese paciente se beneficia como una medida terapéutica de una amputación primaria teniendo en cuenta que si yo voy a intervenir esa extremidad, esa extremidad va a terminar en una amputación y todos los esfuerzos que yo haga por tratar de revascularizarla van a ser futiles, que son aspectos que yo debo tener en cuenta para también no crear falsas expectativas en el paciente teniendo en cuenta que él llega con una ansiedad con base al miedo de perder la extremidad. Se deben evaluar también las condiciones del paciente y en esto cobra importancia el control de las patologías de base, principalmente la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus que tienen un impacto directo sobre el proceso de calcificación de las placas ateroscleróticas a nivel arterial y de igual forma van a condicionar o perpetuar esa incuria que va a hacer que en los lechos que se puedan revascularizar puedan reocluirse y terminar en el desenlace de la amputación. De igual forma definimos si es posible efectuar una revascularización desde el punto de vista técnico, hay lechos vasculares que no son susceptibles ni por vía endovascular ni por vía abierta, entonces son condiciones que se deben evaluar dentro del planeamiento de las estrategias que le voy a ofrecer yo a este paciente y de igual forma evaluar el balance riesgo-beneficio en estos pacientes, porque al tener una enfermedad arterial y otras patologías son muy susceptibles de llegar en el marco de un proceso infeccioso que puede llegar a comprometer la vida si son mal enfocados. Entonces dentro de las estrategias de la abordaje inicial simplemente son varios aspectos y son aspectos del paciente, de la extremidad y de la anatomía desde el punto de vista arterial que van a impactar en el desenlace de este tipo de patología, como son en el paciente a mayor edad y a mayor comorbilidad, mayor es la tasa de fracaso de la estrategia que yo tenga o pueda emplear para salvar esa extremidad. Hay que tener en cuenta el estado funcional de los pacientes teniendo en cuenta que un paciente con una dependencia para sus actividades básicas no es un buen candidato para establecer una revascularización y si el grado de compromiso de la extremidad es muy grande, se debe definir como opción primaria una amputación al momento de la atención y la valoración. Y en este tipo de pacientes hay que ser muy claros porque en su mayoría cuando llegan en estadios muy avanzados, ellos llegan a un punto en el cual ellos mismos solicitan la amputación de la extremidad porque el dolor es intratable a pesar de que nos apoyamos en el servicio de medicina del dolor y se realizan tanto procedimientos para intentar revascularizar como para manejo del dolor, los cuales fracasan y se lleva a una amputación. Desde el punto de vista de la extremidad, a mayor tamaño o extensión de las lesiones con las cuales se pueda presentar, pues va a ser más difícil el cierre y de igual forma mayor el riesgo de que todo el esfuerzo se fracase y de igual forma a más distal el compromiso es mayor el riesgo de pérdida de ese lecho comprometido teniendo en cuenta pues la distribución de la circulación y el tamaño de la microcirculación a nivel distal. Y desde el punto de vista técnico se evalúa la anatomía y las características de la lesión, no es lo mismo que yo trate de intervenir una lesión que es localizada a una arteria que está comprometida de forma multisegmentaria en todo su recorrido y las características de las placas, a mayor calcificación hay mayor riesgo de complicaciones derivadas de esa intervención durante el angioplastia. Entonces lo que nosotros buscamos y dentro del enfoque es una evaluación mediante variables clínicas que se generan al momento de la tensión, hemodinámicas e imaginológicas. Entonces, en esta tabla resumimos prácticamente las condiciones bajo las cuales nosotros hacemos los estudios con los cuales nos basamos para tomar decisiones, recordando que hay estudios que son funcionales y hay estudios anatómicos. Aquí hay pues básicamente el índice dedo-brazo, el índice todillo-brazo, una ayuda diagnóstica que es el Doppler y en la última gráfica, en la última columna estamos con una pletismografía con medición de presiones segmentarias, que son las herramientas no invasivas con las cuales nosotros tomamos decisiones durante la valoración inicial de esos pacientes para definir si los llevamos a algún tipo de intervención diagnóstica y terapéutica en el mismo tiempo. Entonces tenemos la gráfica de la arteria y el grado de compromiso según si es normal, si es un compromiso leve por enfermedad arterial obstructiva crónica, si es moderada o es severa, y así mismo como ese compromiso a nivel de la pared arterial que va generando la oclusión progresiva se va traduciendo en los cambios en los diferentes aspectos que estamos evaluando, como el índice tobillo-brazo, en el cual pues vamos a tener que un índice tobillo-brazo normal para cualquier persona es entre 0.9 y 1.4, siendo isquemia crónica que amenaza la extremidad cuando el índice tobillo-brazo está por debajo de 0.6 y teniendo en cuenta que si lo encuentro por encima de 1.4 no es que el paciente esté mucho mejor de las arterias, sino que ya debuta con un proceso de calcificación de las paredes que hace que la sensibilidad del índice tobillo-brazo disminuya en un paciente que debuta con la isquemia crónica que amenaza la extremidad. De igual forma en los estudios no invasivos de hemodinamia y de imágenes vamos a empezar a ver cambios para este efecto en el Doppler en donde hay un cambio en la morfología de las sondas que yo voy a tener que me van a indicar a mí los procesos de obstrucción y estos pues serían las ayudas diagnósticas básicas. En las guías del 2019 se replantea todo lo que es la valoración de este tipo de pacientes y se incluye tanto el proceso de la pérdida tisular, la presencia o no de infección y de igual forma ciertas características de esos estudios no invasivos que yo voy a realizar en estos pacientes, principalmente lo que es el índice tobillo-brazo y la presión transcutaria de oxígeno que desafortunadamente en nuestro medio no contamos con mucha facilidad para poder establecer esta clasificación que nos va a orientar hacia un pronóstico de esa extremidad con base en su pérdida tisular, si debuta o no con infección y asimismo proponer al inicio del abordaje de este tipo de pacientes si vale la pena o no generar esa intervención de revascularización. Ahora, si yo encuentro un paciente con una isquemia o con una necrosis a nivel distal, yo tengo la obligación de evaluar los lechos proximales independientemente de que vaya a querer mejorar la perfusión distal o lo vaya a llevar a una amputación teniendo en cuenta de que si yo mejoro los lechos proximales voy a garantizar de cierto modo la perfusión de ese muñón de amputación en ese paciente. Este año inicia el proceso a nivel mundial o se trata de instaurar una nueva medida que ha demostrado que tiene una buena sensibilidad de más del 90% para establecer distalmente en los pacientes el grado de compromiso de la circulación y se basa en la medición de las velocidades del tiempo de aceleración a nivel pedal tomado con ultrasonografía, como lo vemos en la gráfica, a nivel de las arterias pedias y plantares. Básicamente lo que se hace es definir sobre el marco de la medición que se haga a nivel plantar y con base en la clasificación yo me voy a hacer a una idea de cuál es el grado de obstrucción o de isquemia que este paciente tiene con base en estos objetivos que ya están planteados con base en los estudios para poder avalar esta clasificación. Es una clasificación que es fácil, es rápida de hacer y que estamos tratando de implementarla para evaluar de forma objetiva los resultados en cuanto a las revascularizaciones que estamos haciendo con este tipo de pacientes. Entonces, como estos pacientes cada vez demandan más atención en los servicios de atención, pues principalmente entonces tenemos que la literatura es cada vez más fuerte tratando de impulsar la estrategia de salvamento de extremidad y más aún de la mano con el desarrollo de terapias endovasculares. Entonces, en Europa y Estados Unidos ya hay centros de excelencia que se encargan de enfocar este tipo de pacientes y han tenido un impacto significativo en la mejoría de las tasas de amputación y principalmente en su población diabética con compromiso neuroisquémico, que es un grupo de pacientes susceptible a desarrollar la isquemia crónica que amenaza la extremidad. La aplicación de estas estrategias, pues digamos que no es sencilla, es simplemente trabajar de forma multidisciplinaria y se habla de que la mejoría de este tipo de pacientes y la sobrevida y no solo la sobrevida, sino la reducción en la tasa de amputaciones es mayor al 90% en el seguimiento que se tiene de estos pacientes a 12 meses después de que inician este proceso de salvamento. Entonces, como lo ha dicho el inicio de la charla, pilar fundamental en la patología arterial es el tratamiento médico. Un paciente que no esté compensado de sus patologías de base difícilmente va a mejorar o va a permanecer con esos lechos vasculares permeables después de una intervención, por lo cual se torna o tiene un papel muy importante el tratamiento médico y la compensación de las patologías de base en este tipo de pacientes. Hay que evaluar directamente la carga sintomática de isquemia de este tipo de pacientes y de igual forma la localización anatómica que está condicionando ese compromiso y el desarrollo de los síntomas para definir si ese paciente realmente se beneficia de una estrategia de manejo quirúrgica abierta o endovascular, teniendo en cuenta que hay ciertos lechos vasculares en las extremidades inferiores y en el segmento ortohidriaco que se benefician de una u otra terapia y en otros segmentos en los cuales es equiparable el realizar una u otra. Y es claro que los pacientes en los que se documenta una enfermedad arterial obstructiva crónica que no es sintomática y que de igual forma puede que llegue a debutar simplemente con claudicación intermitente que es la detención de la marcha por dolor, no son susceptibles de una revascularización. Existen otras estrategias de manejo para este tipo de pacientes que no son el objeto de esta charla. Entonces puntualmente para el abordaje endovascular ciertas características importantes sin entrar en muchos detalles ni aspectos técnicos y de igual forma de los diferentes insumos con los cuales nosotros contamos simplemente es una idea de lo que nosotros hacemos y es que se hace un planeamiento con base en la clínica y en los estudios no invasivos e imaginológicos que tenemos. Se hace en la sala de hemodinamio un acceso o se logra un acceso vascular el cual nosotros por protocolo tenemos que se debe hacer bajo visión ecográfica para disminuir complicaciones a nivel de ese acceso vascular como principalmente la disección de alguna placa o la creación de fístulas u otras complicaciones que pueden estar asociadas al simple hecho de lograr un acceso así como se logra un acceso venoso periférico para la difusión de algún medicamento o de algún líquido. Se hace una arteriografía inicial que es como el mapa de la circulación arterial para definir e identificar las lesiones y de igual forma definir si esas lesiones son susceptibles de algún tipo de intervención y si yo defino que voy a realizar una intervención voy a crear una injuria sobre esa placa que para ese momento si bien está causando una obstrucción del vaso está estable y yo lo que voy a hacer es romperla y voy a generar de cierto modo un daño sobre el endotelio y sobre esa placa lo cual crea un estado protongótico a nivel arterial que lo va a ser susceptible a que pueda ocluirse si yo no llego a ese paciente a una anticoagulación en el intraoperatorio. Y posterior a eso genero la intervención y después de esa intervención hago un control angiográfico para definir que tengo un éxito técnico desde el punto de vista angiográfico de igual forma que no tengo complicaciones derivadas de esa intervención como ruptura de los vasos o disecciones secundarias a las angioplastias. Entonces hay diferentes tipos de instrumentos, de insumos, cada vez más aparecen más balones, más estén, más guías, más catéteres, pero fundamentalmente nosotros para la patología arterial nos basamos en la familia de los balones para angioplastia de los cuales hay muchas marcas, muchos modelos, todos ofrecen unos beneficios más que otros y tienen sus indicaciones según la localización de los lechos que yo voy a intervenir, medicados y convencionales y ya depende desde el sitio en donde yo voy a generar la intervención, el momento en que yo voy a escoger tanto el tamaño, la longitud y si es medicado o no. De igual forma los estén, tenemos estén recubiertos y tenemos estén desnudos en donde solo está pues el entramado pues de la malla del estén y otros insumos como son los aterótomos que principalmente lo que hacen por diferentes mecanismos, el que está ahí en la imagen es simplemente tiene una cuchilla que genera un movimiento rotacional y va generando pues un corte de esa placa aterosclerótica para después yo pasar con un valor y hacer una angioplastia. Dependiendo de las características de la lesión voy a definir yo que voy a usar y de igual forma si es susceptible o no del paso de los diferentes insumos, esa intervención se va a basar principalmente en el segmento comprometido y en la extensión de la lesión para yo definir si le voy a poner únicamente un balón a ese paciente o le voy a hacer la angioplastia más la colocación de estén o cualquier otro tipo de intervención de acuerdo a esto, que es el segmento a intervenir. Si yo tengo para la periferia y para dentro del marco de la estrategia de salvamento de la extremidad un compromiso ortoiliaco o femoropoplitio o infrapoplitio, debo definir y tengo unas estrategias básicas sobre las cuales yo me debo regir para lograr generar un éxito técnico en este tipo de pacientes. En el segmento ortoiliaco hay una peculiaridad y es que los estudios hablan de que existe igualdad en los resultados en cuanto a permeabilidad a dos años, cuando yo comparo los pacientes que llevo a cirugía abierto para hacer una derivación desde la aorta a la región femoral bilateral o cuando logro recanalizar ese segmento ortoiliaco bilateral por vía endovascular, la permeabilidad a dos y a cinco años es casi que igual y de ahí la importancia de seleccionar el tipo de pacientes teniendo en cuenta pues el grado de compromiso de las patologías de base y el impacto sobre la fisiología que estas patologías tengan. En el segmento femoropoplitio entonces nos basamos, si lo miran allá en los cuatro recuadros de allá, todos se basan en la generación o en la intervención básica que es la realización de una angioplastia. La diferencia radica en que dependiendo del segmento voy a definir yo si dejo estén o no dejo estén, si utilizo el aterótomo o si no utilizo el aterótomo u otro tipo de insumo para lograr esa permeabilidad. Aquí hablamos de permeabilidad primaria y de permeabilidad primaria asistida cuando yo después de la intervención obtengo una permeabilidad que perdura en el tiempo y en ese tiempo de seguimiento que puede ir a un año, dos años o hasta cinco años y esa asistida cuando yo requiero de otra intervención porque presento una reoclusión temprana o durante el seguimiento que yo identifique. En el segmento infrapoplicio entonces básicamente lo que tenemos es una angioplastia y que voy a definir si no y la evidencia en este momento es, tiene ciertas características que están a favor del uso de balones medicados y ciertas características de los estudios que llevan a que exista controversia en si usarlos o no y como estrategia última de salvamento de extremidad es la realización de una arterialización venosa que se logra mediante la creación de una fístula entre una arteria y una vena a nivel distal para generar una perfusión de esa extremidad con un flujo retrógrado. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos sobre los que yo rijo la intervención endovascular? El mejoramiento del influjo y el influjo entiéndase como el flujo anterógrafo hacia distal y como lo había dicho previamente, mejorar si yo voy a llevar a ese paciente a una amputación infracondilia, transmetatarsiana o supracondilia es mejorar el lecho vascular principal o la cabeza de flujo para que esa herida me pueda cicatrizar que es básicamente el mismo principio cuando yo genero una intervención para favorecer la perfusión del lecho distal y mejorar la cicatrización de las úlceras como veíamos en las gráficas al inicio de la conferencia. Y cuando yo tengo lesiones a nivel distal o en algún tipo de lecho, yo lo que voy a hacer es buscar el restablecimiento del flujo directo sobre el territorio irrigado y que va a permitir que se favorecer la cicatrización de ese tipo de lesiones. Existen diferentes teorías en donde hay estudios que hablan de la teoría de los anquiosomas, que es que dividen la extremidad así como digamos analógicamente el homúnculo en la cabeza, que ciertos sectores del cerebro tenían ciertas funciones, asimismo se habla de que a nivel distal, desde los lechos vasculares, existen ciertos territorios de los cuales va a depender, dependiendo la arteria que yo tengo y asimismo debería buscar intervenir sobre ese territorio de ese anquiosoma. Entonces, puntualmente hablando ciertas características de este tipo de pacientes, entonces del segmento ortoiliaco, tenemos que con el advenimiento de nuevas tecnologías y nuevos insumos, hemos tenido una reducción en el fracaso en un 30% con localización de estén y este fracaso en el primer año y segundo año de seguimiento. Esa gráfica que vemos allá es una arteriografía, un ortograma de un paciente que tuvimos ahí en la clínica que llegó con una oclusión de todo el eje ortoiliaco izquierdo y a quien se generó una intervención previamente evaluado, previamente planificado y se logró revascularizar ese eje como cabeza de flujo para posteriormente llevarlo a un manejo quirúrgico abierto de un puente femoropopito y mejorar la perfusión a nivel distal de la extremidad. El éxito técnico que se tiene en la literatura reportado siempre y cuando uno haga un adecuado planeamiento y de igual forma tenga la experiencia para manejar este tipo de lesiones, va hasta el 98% de los casos con una tasa de complicación que es del 7% en los peores escenarios y va a estar de la mano con el grado de compromiso y la calidad del lecho que yo voy a intervenir y con una muy buena permeabilidad primaria, si hablamos de que a 10 años este paciente va a tener una permeabilidad del 71% en el contexto de un paciente que tiene 70 años que está próximo a cumplir su expectativa de vida. Entonces digamos que es una muy buena opción desde el punto de vista endovascular. Para el segmento ortoiliaco también tenemos la opción y hay diferentes técnicas para la reconstrucción del eje ortoiliaco y en la gráfica ya vemos la implementación de varios tipos de stem donde pues en el paciente anterior lo que nosotros hicimos fue utilizar dos stem recubiertos con una técnica que se llama como kissing stem dejándolos juntos ahí a nivel de la bifurcación ortoiliaca y desplegándolos hacia distal sobre la arteria ilíaca común permitiéndole el restablecimiento del flujo que es más o menos esta primera gráfica que tenemos aquí, me disculpo que el pointer no funciona. Cuando yo voy a reconstruir incluso el segmento aórtico distal y de igual forma voy a permeabilizar el segmento ortoiliaco, debo utilizar o debo recurrir al planeamiento con stem que sean recubiertos para mejorar la permeabilidad y de igual forma este tipo de stem desde el punto de vista de la física del stem ejercen mayor fuerza radial sobre la pared de la arteria lo cual pues va a condicionar que el stem se pueda desplegar mejor y garantizar de cierto modo una permeabilidad primaria más duradera en comparación con el stem desnudo. Entonces cuando uno compara 12 meses los seguimientos de este tipo de pacientes cuando yo le pongo un stem recubierto o le pongo un stem desnudo definitivamente la permeabilidad a 12 meses del stem recubierto es mucho mayor que de casi el 94% en comparación con los desnudos con la limitante en nuestro medio del costo de los mismos pues que es como lo que hace que se limite la disponibilidad de este tipo de insumos en todas las instituciones, condición que no pasa afortunadamente en la clínica donde nosotros realizamos estos procedimientos. Entonces hay unas guías europeas del 2017 en las cuales como su nombre le indican son una guía pero no son una camisa de fuerza a la hora de generar intervención sobre este tipo de pacientes y ellos tratan sobre los segmentos en donde realmente definen que para el segmento ilíaco dependiendo si yo tengo compromiso bilateral o tengo compromiso unilateral, la mejor opción o la opción que ellos sugieren que uno debería contemplar de forma inicial podría ser la endovascular. De ahí la diferencia de las características de la lesión para yo definir si a ese paciente le voy a colocar un stem o si simplemente le voy a hacer una anquioplastia con balón pero con este segmento del aorto ilíaco definitivamente la permeabilidad de los estudios de seguimiento si va a favor de la colocación de un stem y yo debería colocar un stem si estoy interviniendo en la región del segmento de la ilíaca común y contemplarlo cuando estoy interviniendo en la ilíaca externa dependiendo de las características de la lesión que yo evalúe en la anquiografía que estoy realizando al inicio del procedimiento. Entonces, como lo vemos acá, las guías básicamente lo que dicen es que en los segmentos aislados de la ilíaca externa yo debería contemplar angioplastia más colocación de stem para garantizar una permeabilidad primaria. El otro segmento sobre el que nosotros intervenimos y es la seadistal es el segmento femoropoclito en donde básicamente nosotros manejamos dependiendo de las características de la lesión y la principal característica de la lesión que vamos a tener en cuenta es la longitud de la misma para yo definir de entrada si ese paciente tiene una lesión o una oclusión completa si ese paciente en realidad se beneficia más bien de una intervención quirúrgica abierta con un puente, con injerto venoso o si vale la pena someter el paciente a la intervención desde el punto de vista endovascular. Entonces, para lesiones de menos de 5 centímetros cuyas características no representen una dificultad técnica y de igual forma sean susceptibles de intervención uno podría hacer una angioplastia con balón convencional y con balón medicado principalmente con plaquitaxel. Y el stem lo voy a considerar así después de realizar esa intervención yo presento algún tipo de complicación derivada en donde principalmente lo que uno encuentra es que se diseca la placa y hay una obstrucción al flujo anterogrado por lo cual uno debería recurrir a la colocación del stem o que tenga una restenosis en el control después de que yo desinfle el balón que tenga una restenosis mayor al 30% debería considerar la colocación de un stem. Cuando las lesiones son mayores entre 5 y 15 centímetros una angioplastia y balón con balón y con stem esos stem pues son auto expandibles no necesariamente o no son montados sobre balón por lo que pues igual son las características de los diferentes o las indicaciones de uso de los diferentes insumos y para lesiones de mayor longitud a 15 centímetros debería uno plantearse con base en el riesgo quirúrgico de estos pacientes si los lleva a una cirugía o le colocó un stem para esa longitud que tenemos. Entonces aquí viene un inconveniente y es que la colocación de stem en el segmento femoropoplicio tiene ciertas cosas en las que ha mostrado a la evidencia que están relacionadas en cuanto a la permeabilidad que es reducida cuando se comparan con la cirugía abierta en un paciente bien seleccionado y que principalmente lo más importante independientemente de que sea una terapia abierta o sea una terapia quirúrgica o sea una terapia endovascular es que tengamos unos lechos de salida. Yo no voy a revascularizar un paciente que no tiene lechos de salida con el objetivo terapéutico de mejorar la perfusión distal porque voy a fallar y voy a fracasar en ese intento. Entonces, la ilimitante de los estereos en estas condiciones de la arteria femoral y la arteria boquita es la permeabilidad y principalmente por las fracturas teniendo en cuenta las fuerzas sobre las cuales está sometido a nivel de la articulación de la rodilla y los movimientos rotacionales que hace la arteria lo cual pues limita o lo predispone a las fracturas y a las oclusiones tempranas. Entonces, ¿qué nos dice la guía europea? Pues básicamente nos define las longitudes y ellos lo toman como longitudes mayores o menores a 10 centímetros y ahí yo debo definir si estoy interviniendo la región femoropoclitea, si le voy a hacer una anquioplastia únicamente si le voy a hacer una anquioplastia con balón convencional o si se la voy a hacer con balón y dependiendo las características de la lesión que yo tenga defino de igual forma si le pongo un estén metálico o incluso le pongo un estén que esté recubierto con medicamento o que tenga la característica de la liberación de medicamento, condiciones que están contempladas con un muy buen grado de recomendación y que quedan a discreción del intervencionista, del cirujano vascular según las características de la lesión que esté interviniendo. Y por debajo de la rodilla o en el segmento infrapoplicio lo que nos dice la evidencia es que lo que uno debería implementar en este tipo de pacientes es simplemente la realización de una anquioplastia con balón teniendo en cuenta que por el calibre, el diámetro y las características de esos vasos la implementación de los estén tiene una permeabilidad a 6 meses y a un año que es inferior al 60% por lo cual pues no es una terapia que garantice unos buenos resultados a mediano plazo. Entonces para terminar pues básicamente es una patología compleja que requiere un manejo multidisciplinario, un enfoque diagnóstico y terapéutico adecuados. Todas las intervenciones que nosotros generamos en cirugía vascular o pues desde el punto de vista arterial deben llevar un planeamiento y contar tanto con los insumos y las condiciones técnicas para desarrollar cualquier tipo de intervención, bien sea abierta o bien sea endovascular. Aparte de que el manejo fundamental de este tipo de pacientes y como lo he hecho en repetidas ocasiones, parte del control de las enfermedades que los pacientes tengan de base y que impactan directamente sobre las lesiones arteriales y las condiciones crónicas de estos pacientes. Y se debe considerar la sospecha clínica al momento de las valoraciones iniciales en cualquier tipo de consulta en esos pacientes que tienen predisposición o tienen factores de riesgo para desarrollar rápidamente la isquemia crónica que amenaza la extremidad. Porque en patología arterial y puntualmente en la isquemia crónica que amenaza la extremidad, el tiempo y el grado de compromiso de esa extremidad si repercute directamente e impacta en los resultados que podamos tener en las diferentes estrategias que implementemos para tratar de salvar esa extremidad. Muchas gracias. Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y siete días en cama fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. Eliquis, balance entre eficacia y seguridad. Agradecemos al doctor Andrés por su excelente ponencia y queremos preguntarle a las personas que nos acompañan de forma presencial, también a los que están con nosotros a través de las redes sociales, si hay alguien que tenga una pregunta para el doctor. Perfecto. Continuamos entonces con nuestra siguiente conferencia. Para esta, invitamos a la doctora Esther Holgado. Ella es especialista en oncología médica, jefe del servicio de oncología médica del Hospital La Luz de Madrid, en donde lidera el programa de cardio-oncología y ha desarrollado allí todo su trabajo en esta área específica de la medicina. Es investigadora, docente y autora de publicaciones especialmente sobre inmunooncología. Ella nos expondrá hoy clínica de cardio-oncología. ¿Cuáles son sus beneficios? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quería hacer es... ...con todos ustedes para que se cumpla a hacer, sobre todo además estar en un... ...bueno, pues en un concierto como este donde no solo hay oncólogos. Así que, bueno, sin más demora, a mí me gustaría comentarles un poco la unidad de cardiología, los beneficios que tiene y la importancia que tiene para nuestra práctica cardíaca habitual y la atención a nuestros pacientes. La unidad de cardiología es importante por una razón, bueno, por varias. Pero vamos a empezar por entender qué es lo que tenemos ahora adelante. Y es que en el año 2017, en Estados Unidos había 26 millones de personas con un cáncer diagnosticado. De estos, 69% de los supervivientes que han pasado de la enfermedad tumoral tendrán una esperanza de vida de más de 5 años gracias al diagnóstico precoz y gracias a los tratamientos oncológicos que han avanzado mucho. Y de los supervivientes mayores de 50 años, el 50% de los hombres y el 40% de las mujeres desarrollarán enfermedades cardiovasculares durante su vida. Pero es además que gracias a los tratamientos oncológicos que tenemos en este momento hemos conseguido reducir la mortalidad hasta casi un 25%, lo que significa que tenemos largos supervivientes y que hay más de 20. Teniendo en cuenta que aquellos pacientes que son tratados con fármacos oncológicos y que además a su herencia de cáncer, sus factores de riesgo cardiovasculares hacen que en un futuro la enfermedad cardiovascular sea una causa de muerte en estos pacientes incluso por encima del tumor. Y además hay que tener en cuenta que ahora en oncología nosotros tratamos a muchos pacientes de manera crónica y por lo tanto estos fármacos siguen teniendo cardiotoxicidad de manera prolongada. Además es que el cáncer y el corazón comparten múltiples factores de riesgo de complicaciones cardiovasculares y además en tratamiento del cáncer sabemos que aumentan las complicaciones cardiovasculares no solo la quimioterapia que todos conoceremos, sino todos los fármacos nuevos, los tratamientos dirigidos que estamos empleando en este momento. Y de eso sabemos que aquellos pacientes que reciben tratamiento oncológico aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y de eso hay un incremento de un 30% de eventos cardiovasculares en estos pacientes en comparación con la población general. La cardiología empezó con fundamentalmente el empleo de antracilinas, un fármaco de quimioterapia que se emplea desde hace muchísimos años, concretamente la analgamicina o la doxorbicina como se llama indistintamente. Y lo que se vio ya por los años 70 era que cuando acabamos tratamiento producíamos daño en el corazón. Y eso además, eso era dosis dependiente. Y lo que se vio además es que este daño era irreversible y afectaba directamente al miocardio. Y esto fue lo que se llamó cardiotoxicidad tipo 1. Después apareció el Trasturma, que es un anticuerpo monoclonal que se emplea contra la proteína ER2 y se expresa en el 18% de los cánceres de mama. Y también se expresa en algunos hipólogos gástricos y gastrosofágicos. Y lo que se vio es que el Trasturma también producía cardiotoxicidad, pero era diferente a la cardiotoxicidad que producía la doxorbicina. Y se llamó tipo 2. ¿Qué ocurre? Que antes teníamos una cardiotoxicidad tipo 1 y una cardiotoxicidad tipo 2. Pero ahora ¿dónde estamos? Pues estamos en que prácticamente todos los tratamientos ocológicos que le damos en este momento producen cardiotoxicidad. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así prácticamente al alfar de Tormano. Y esto además, estos fármacos no solo producen endotoxicidad en un punto concreto, sino que tenemos patología cardiológica a nivel de miocardio, a nivel de coronarios, a nivel de balunas, a nivel de hipertensión arterial, arritmias, bueno, un montón de patología cardiológica, como su supuesto se ve yo que a la explique, pero conocen todos ustedes, y que es muy variada. Pero es que para complicar aún más las cosas, además, los fármacos que utilizamos no solo producen un tipo de cardiotoxicidad, sino que habitualmente se mezclan entre ellos. Y los últimos, además, han sido los fármacos de inmunoterapia, recientemente utilizados mucho en oncología, que también sabemos que producen una cardiotoxicidad. Por lo tanto, hay una necesidad inmunoterapia, no solo por la cantidad de pacientes que tratamos, sino por la cantidad de medicación que utilizamos para trabajar de manera conjunta con los cardiólogos. Porque la población está más enejecida, y esto hace que aumente la incidencia de pacientes con cáncer y con enfermedad cardiovascular, de tal manera que es muy común encontrar unos pacientes con anapas. Los pacientes con anapas son superfluentes, son superfluentes, ¿perdón? Desarrollan y mueren de enfermedad cardiovascular con más frecuencia que de la enfermedad natural. Los pacientes, además, curados de cáncer, no deben morir en una complicación cardiovascular, y los pacientes con cáncer pueden tener factores de riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular que a menudo es ocurrida y no sabemos si la tienen, que aumenta los efectos adversos de la quimioterapia y de la radioterapia. Por lo tanto, la probabilidad de que un médico se enfrente a un paciente con cáncer y con enfermedad cardiovascular es muy, muy elevada. Y todos deberíamos ser conscientes, y esto todo incluye a todos, deberíamos ser conscientes de la toxicidad que tiene la quimioterapia y la radioterapia. Los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares preexistentes que predisponen a la cardiotoxicidad y que se deben emplear medidas preventivas y curativas durante un tratamiento potencialmente cardiotóxico. De hecho, esta es una definición que a mí me encanta de la cardiomología que lo que viene a decir es que nosotros, los oncólogos, nuestro objetivo primario y primordial es que nuestros pacientes no nos se guardan de cáncer, pero lo que no puede ser es que nosotros curemos hoy el cáncer para que pasado mañana el paciente se muera de una patología cardiológica. Y por tanto, lo que tenemos que conseguir son tratamientos que sin perder la quimioterapia oncológica sean cardiotóxicos. Porque sabemos que la cardiotoxicidad tiene implicaciones en el cáncer, implica interrumpir los tratamientos, reducir las opciones terapéuticas y todo esto incluye en la supervivencia de nuestros pacientes. Pero es que también... ...cardiológico es crónico y afecta a los pacientes. Por lo tanto, es fundamental realizar una optimización de estrategias... ... ... ... ... ... ... ... ... ... previa al empleo de fármacos cardiotóxicos, prestando especial atención a las comorbilidades. Y esto es muy importante porque el cardiólogo, bajo nuestro punto de vista, no debe formar parte del equipo de oncología cuando el paciente ya está en tratamiento o cuando ya tiene una cardiotoxicidad, sino que debe estar desde el inicio de la programación del tratamiento oncológico. Porque la cardioncología lo que implica es una atención integral y continua de los pacientes. No solo en el momento del diagnóstico que hay que estratificar el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes y así decidir el mejor tratamiento para ese paciente en concreto y tampoco solo cuando el paciente ya está en tratamiento y estamos ya produciendo una cardiotoxicidad, sino en el momento de la prevención, que es valorando y controlando los factores de riesgo cardiovasculares y también en aquellos pacientes que han conseguido sobrevivir al cáncer, hacer un seguimiento para estrategias de prevención cardiovasculares y hacer un diagnóstico precoz de las complicaciones tardías. Es decir, los cardiólogos y los oncólogos deben ir de la mano desde el momento en el que tenemos un paciente oncológico y hasta el final del seguimiento. Y para esto necesitamos, como siempre, equipos multidisciplinares. Equipos multidisciplinares que están compuestos por todos los especialistas que hacemos oncología, no solo los oncólogos médicos, también los oncólogos radioterapeutas y los cirujanos oncológicos y en el centro de todo debe estar el cardiólogo, que es el que nos debe o nos tiene o nos ayuda, mejor dicho, a que el tratamiento de nuestros pacientes sea el más adecuado para que no añadamos comorbilidades. Y prevención secundaria. Y además, obviamente, cuando tenemos complicaciones por el propio tumor que afectan al corazón. Porque además, está demostrado que cuando un paciente es diagnosticado y tratado de manera precoz, el pronóstico del paciente mejora porque tiene mayor probabilidad de responder a los tratamientos administrados. Y de hecho, ya de unos años, recientemente, hace unos cuantos años, las guías oncológicas, tanto la americana como las guías europeas, recomiendan o hacen recomendaciones de cómo se debe hacer un seguimiento cardiológico de los pacientes. En España, hace relativamente poco, se publicó un consenso realizado por especialistas tanto de oncología médica como de oncología radioterápica como cardiólogos, de cuál debería ser la monitorización de los pacientes que están con tratamientos farmacológicos antitumorales. Y este consenso, lo que llevó posteriormente, fue a una encuesta que se hizo a nivel nacional a más de 200 especialistas, tanto cardiólogos como oncólogos, como hematólogos y como radioterapeutas, donde se les hacían unas preguntas. Y en esta diapositiva, lo que ven es las preguntas a las que más importancia dieron estos especialistas. Y estas son que todos consideraban fundamental realizar una monitorización cardíaca para identificar complicaciones cardiovasculares, que debía haber una estructura multidisciplinaria organizada para el uso de protocolos estandarizados de seguimiento, que podrían mejorar la atención de los pacientes, y luego otra serie de cuestiones que también fueron importantes. Sin embargo, a pesar de que la teoría, como siempre, es muy bonita, lo que se ha visto en España es que unidades de cardiología, de cardio-oncología, solo hay en un 12% de los hospitales. Cardiólogos dedicados a pacientes con cáncer, especialistas, solo hay un 15%. Y, bueno, pues se han identificado una serie de barreras que el 40% de los encuestadores la ausencia de guías basadas en evidencia y facultativos con entrenamiento especializado y, bueno, como siempre, la falta de recursos. Y, de hecho, es llamativo que, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por integrar protocolos y demás, en España, un 70% de los hospitales, los oncólogos son los que hacen la valoración cardiovascular de los pacientes. No tengo que decir de qué manera se hace, porque obviamente somos oncólogos y sabemos poco de cardiología o nada. Y son estos oncólogos que hacen la valoración del riesgo cardiovascular los que deciden cuándo se envía el paciente al cardiólogo. Y, de hecho, hasta en un 60% de las veces no se utilizan protocolos para enviar a los pacientes a cardiología, sino que cada uno lo hace un poco de manera individual, como buenamente considera que hay que hacerlo. Es decir, esto es algo que debe cambiar. Bueno, estas son las barreras que nos encontramos en general todos y es que no hay protocolos validados y bien estructurados para la evaluación y el seguimiento del paciente. No tenemos ensayos clínicos específicamente diseñados para evaluar la prevención y el tratamiento de los efectos cardiovasculares adversos de la terapia contra el cáncer, incluido el momento y la elección de la intervención. No tenemos ensayos clínicos que evalúen el uso de fármacos cardiovasculares en paciente que reciben nuevos tratamientos contra el cáncer. No hay definiciones armonizadas y estandarizadas de criterios de valoración cardíacos en los ensayos de oncología. Se requiere una mayor educación del paciente y del médico sobre los riesgos a largo plazo y la necesidad de seguimiento. Debería haber una mayor disponibilidad de las unidades de cardio-oncología y los ensayos clínicos de modelo de atención compartida y programas especialmente diseñados para la transición exitosa de supervivencias de cáncer de centros oncológicos a cardio-oncología a, bueno, médicos de atención primaria para no sobrecargar las unidades. Pero bueno, de manera teórica y siempre que se pueda, a mí esta diapositiva me gusta mucho porque es muy completa, obviamente es ideal, y es que para que establecer una unidad de cardio-oncología se necesita, por supuesto, cardiólogos que estén presentes en los servicios de oncología o en aquellas clínicas específicas de oncología, cardiólogos presentes en las clínicas de oncología, tiene que existir el equipo multidisciplinar del que hemos hablado antes, formado por oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos y cardiólogos, y tiene que haber un componente de investigación a nivel institucional, es decir, hay que recoger todos los datos que podamos de estos pacientes para poder sacar conclusiones de lo que estamos viendo. Se debe hacer investigación multicéntrica, que es la manera de realmente sacar conclusiones y estandarizar las cosas. Por supuesto, tiene que haber un componente clínico, tiene que haber un componente educacional, esto es fundamental, ya no sólo de fellows, de estudiantes, de adjuntos jóvenes, sino también a nivel de congresos, tiene que haber una concienciación mayor nacional e internacional de la necesidad de las unidades de cardio-oncología, tiene que haber un compromiso de las distintas sociedades médicas, tanto de oncología como de cardiología, intentar maximizar al máximo los recursos de los que disponemos en cuanto a especialistas cardiovasculares, en cuanto al staff de enfermería, que es fundamental, y con todo esto conseguiríamos tener una unidad de cardio-oncología que realmente ayudará a nuestros pacientes. Es fundamental desarrollar relaciones individuales y comprender las necesidades, poner en común tanto los oncólogos como los cardiólogos las necesidades y las responsabilidades para poder comprender lo que cada uno puede ofrecer y aportar. Es decir, trabajar en equipo, que es lo que yo llamo las tres Cs, que es comunicación, colaboración y sobre todo mucho, mucho café. Es fundamental que nos juntemos, que nos reunamos, café en la máquina de café o café en las sesiones clínicas que son fundamentales y que deberíamos hacer al menos una vez a la semana para poner en común nuestros pacientes que son comunes, porque lo que ofrece una unidad de cardio-oncología no es poco importante y es favorecer las vías de comunicación eficaz y toma de decisiones entre profesionales implicados en el tratamiento del cáncer, estratificar el riesgo cardiovascular del paciente oncológico, desarrollar protocolos de prevención, diagnóstico y tratamiento precoz, así como el seguimiento de complicaciones cardiovasculares, facilitar el tratamiento oncológico y evitar interrupciones en la administración del tratamiento antitumural, registrar y evaluar los resultados en salud y calidad asistencial y coordinar protocolos de investigación, impulsar programas de formación de profesionales implicados en el cuidado de pacientes con cáncer y con enfermedad cardiovascular, que cada vez son más frecuentes porque nuestros pacientes cada vez son más mayores y cada vez viven más. Y esto es lo que nosotros en el Hospital La Luz estamos trabajando de manera continua y para mejorar. En nuestro caso, dentro del servicio de cardiología tenemos unos referentes, unos cardiólogos que son referentes, con los que tenemos una comunicación diaria, continua y al instante, y donde comentamos los pacientes no cuando ya están con el tratamiento puesto y ya les hemos producido una disminución de la fracción de eyección o una insuficiencia cardíaca. Nosotros enviamos al paciente a cardiología, a nuestros especialistas en cardiología, para que nos ayuden a valorar el riesgo cardiológico de nuestro paciente y de esta manera, de manera conjunta, decidir el tratamiento que ponemos al paciente y hacemos un seguimiento conjunto del paciente oncológico durante el tratamiento y, desde luego, cuando el paciente tiene la suerte de sobrevivir al tratamiento y están en revisiones, esa revisión se hace también de manera conjunta, junto con cardiología, de tal manera que cuando el paciente viene a vernos a nosotros, ese mismo día también viene a ver al cardiólogo o viceversa. Y esto lo que hace es que nuestros pacientes pues estén perfectamente controlados y, bueno, pues lo que conseguimos uno no lo estropeemos otros. Y esto es lo que yo quería contarles y, nada, si me tienen alguna duda, encantada, pues se la aclaro. Hola, Esther. Soy Carlos Gómez. Hola. Excelente presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros siempre. Esperemos que en una próxima oportunidad puedas venir aquí a Colombia a acompañarnos presencial. Ah, ojalá. Bueno, demasiado interesante el tema y creo que hay que recoger un poquito la historia de lo que ha sido la cardioncología. Hasta hace un par de años nosotros veíamos a los oncólogos como unas personas con un altísimo optimismo porque ustedes siempre que les preguntábamos cuál es el pronóstico del paciente nos decían que era excelente. Sí, pero lograron convencernos y en este momento no hay duda de que las terapias oncológicas que están aplicando sí son altamente efectivas y los pacientes tienen la suficiente supervivencia como para padecer enfermedades cardiovasculares. Desafortunadamente tuvimos unos poquitos problemas de conectividad y me gustaría que resaltaras un poco como el enfoque inicial que harías con un paciente con factores de riesgo y que va a ser sometido a una terapia oncológica como para repasar aquí un poco. Nosotros lo que hacemos es que cuando tenemos un paciente en la consulta y le hacemos la historia clínica en el momento que el paciente ya por edad y ya por antecedentes porque bueno el cáncer es más frecuente en gente mayor por encima de 60 años y la mayor parte de nuestros pacientes en el momento que les preguntas hábito tabáquico muchos han fumado por no decir que la mayoría hipertensión tienen la mayoría y discuteña tienen la mayoría ya por no hablar de todo lo demás nosotros ya solo con eso mandamos el paciente a cardiología para que haga una valoración del riesgo cardiológico porque es que esa valoración a nosotros se nos escapa y pongo en duda o al menos en España aseguro que los oncólogos no sabemos hacer esa valoración cardiológica porque estamos a otras cosas y el riesgo cardiovascular de los pacientes que de hecho hay un score que muchos ni conocen que existe y demás es fundamental hacerla antes de empezar el tratamiento porque hay una cosa que está clara y es que ahora los oncólogos por suerte tenemos varias opciones terapéuticas que podemos utilizar en un mismo paciente en un mismo momento de la enfermedad y esto lo que a nosotros nos permite es que una vez que el cardiólogo ha valorado al paciente en el momento que nosotros se lo enviamos que es en el momento que hemos visto al paciente por primera vez nos reunimos en sesiones clínicas y se decide y se ve cuál es el riesgo del paciente y con eso yo como oncóloga puedo tomar la decisión de poner un tratamiento u otro y cuando el paciente ya está en tratamiento hay unos protocolos por los cuales pues si está con el septín con rastrozumab se hace un ecocardiograma cada tres meses y una serie de protocolos que vosotros conocéis mucho mejor que yo de qué pruebas hay que hacer qué hay en cada momento que se van ajustando con las visitas que el paciente hace a oncología de tal manera que si un paciente está en tratamiento y viene cada tres semanas a ponerse el tratamiento pues cuando la revisión cardiológica que no es cada tres semanas pero es cada dos tres meses se le junta la cita y ese día el paciente va primero a cardiología y si cardiológicamente él está bien y a mí el cardiólogo me dice que todo está ok yo continúo el tratamiento en aquellos pacientes que han terminado el tratamiento y están con revisiones hacemos coincidir las revisiones del paciente en el servicio de cardiología y de oncología de tal manera que no tiene esa paciente tampoco viniendo todos los días y esto se consigue con mucha comunicación también con el servicio administrativo nosotros tenemos la posibilidad de que nuestras secretarias de oncología tienen la posibilidad de citar a los pacientes en cardiología en una prestación específica que hay de cardiología de tal manera que bueno yo creo que esa es la manera de funcionar porque así además cuando un paciente se complica y lo tienes ingresado ese paciente es conocido por cardiología y por oncología y eso siempre mejora el tratamiento del paciente y por supuesto el pronóstico y eso es un poco como lo tenemos nosotros organizado y creo que debería organizarse así de manera general que ocurre en España y entiendo que en otros países también los hospitales grandes muy grandes de la seguridad social hay mucha sobrecarga entonces esto requiere un tiempo y requiere hacer un hueco que hay que sacarlo de donde sea y para eso hay que concienciar tanto a los cardiólogos como a los oncólogos de que la valoración cardio-oncológica es prioritaria para el paciente porque es que salva vidas y yo creo que esto es algo que todavía no está muy en la mente de todos los especialistas de acuerdo me parece que hay que resaltar que el cardiólogo en este momento cumple un papel importante en el grupo y debe ser una persona bien entrenada para no hacer un obstáculo en el tratamiento de los pacientes sino por el contrario facilitarlo y tenemos que hacer que el proceso sea lineal y que siempre estemos apoyándonos los unos a los otros yo creo que como es un tema nuevo en nuestro medio puede que no resulten muchas preguntas el cardiólogo tiene que estar concienciado de lo que realmente los oncólogos y no solo la toxicidad de trastutumab que solo sale un residente sino que hay muchas más cosas igual que el oncólogo tiene que estar concienciado del riesgo de los pacientes entonces eso es formación continuada ¿alguien tiene una pregunta aquí en el escenario o en las redes? bueno Esther como te decía es un tema bastante nuevo entonces posiblemente no haya muchas inquietudes te estaremos molestando a futuro un agradecimiento inmenso bueno espero que vengas a acompañarnos en poco tiempo ojalá ojalá y vengas a España también muchísimas gracias Esther dicen que por aquí si hay una pregunta ah fenomenal es de nuestras redes sociales nos están siguiendo por YouTube entonces ya nos van a transmitir la inquietud doctora la pregunta es la siguiente dice Juan Pablo Giraldo doctora en España ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en trabajar con las clínicas de falla cardíaca y qué impacto ha tenido en la mejora de la calidad de vida y prevenir insuficiencia cardíaca en estos pacientes? a ver nuestra experiencia ha sido muy muy buena yo es que soy una yo soy una creyente de esto porque vengo de yo he estado en varios hospitales y para nosotros los oncólogos siempre ha sido un problema acceder a los cardiólogos cuando lo hemos necesitado porque siempre hemos sido con pristas y me explico parece que la valoración cardiológica se ha basado única y exclusivamente en que nosotros los oncólogos necesitamos un ecocardiograma que nos diga la fracción de inyección del paciente pero es que el paciente oncológico porque es mayor porque tiene mucha comorbilidad porque le ponemos muchos tratamientos tiene mucho riesgo de sufrir mucha patología cardiovascular y ahora los oncólogos históricamente se formaban en medicina general y luego se especializaban en oncología la oncología ha evolucionado tanto que cada vez sabemos más oncología y sabemos menos medicina lo que significa que cada vez estamos menos capacitados para tratar problemas médicos como son la insuficiencia cardíaca por supuesto los infartos de corazón la hipertensión las arritmias y por lo tanto yo cuando he conseguido trabajar con una unidad de cardiooncología como la que tenemos organizada en el hospital La Luz a mí me ha facilitado mucho mucho la vida porque la experiencia ha sido que en cuanto el cardiólogo está al tanto de la historia y de la patología de ese paciente en cuanto ese paciente ha tenido un problema se ha actuado de manera precoz y eso lo que ha hecho es que ha mejorado el pronóstico del paciente porque ha tenido muchas más probabilidades de recuperarse de esa patología por lo tanto mi experiencia es que realmente los pacientes se benefician claramente Perfecto Esther muchísimas gracias nuevamente y una feliz noche Hola muchas gracias y una feliz noche ¡Suscríbete al canal! Un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Continuamos entonces con nuestra programación. Antes de presentar el próximo ponente, les informamos que el taller de electrocardiografía, del cual para el registro el link está disponible en la aplicación, dará inicio aproximadamente a las 12 y 10 del día. Ahora sí, damos la bienvenida al doctor Jaime López Torres con la conferencia Cardiotoxicidad por Quimioterapia, Seguimiento Ecocardiográfico. Él es cardiólogo ecocardiografista de la Clínica Medellín, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y ECOSIAC, capítulo de ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Docente del programa de posgrado ecocardiografía, CES. Démosle la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime López, yo soy cardiólogo ecocardiografista y trabajo en la unidad de cardiología de la Clínica Medellín. Hoy me compete hablar de un tema del cual se viene debatiendo mucho en los últimos años y es la relación de la enfermedad cardíaca con el cáncer. De hecho, se ha venido posicionando, como decía la doctora Esther, como una nueva especialidad en el mundo médico conocida como cardio-oncología. Muy a pesar de que estas dos enfermedades, la enfermedad cardíaca y el cáncer, siguen siendo las dos primeras causas de mortalidad en el mundo, con el desarrollo de nuevas terapias en oncología, muchas de ellas dirigidas y probablemente con menos efectos deleterios y el diagnóstico temprano de la enfermedad, la sobrevida de estos pacientes ha mejorado notablemente en las últimas décadas, como lo vemos en esta gráfica. El cáncer y la enfermedad cardiovascular cohesisten porque comparten factores de riesgo comunes. Y es porque hay una interrelación por diferentes vías, tanto moleculares en donde prima el estrés oxidativo, la inflamación, mutaciones genéticas, desórdenes ambientales como el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y desórdenes metabólicos como la diabetes mellitus, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, esa interrelación lleva a que el paciente con cáncer tenga un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular más severa y lo contrario, que el paciente con enfermedad cardiovascular establecida tenga un mayor riesgo de desarrollar cáncer en el tiempo. De hecho, hay datos que nos dicen que hay una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular persistente de acuerdo al tipo de cáncer. Como vemos, en los pacientes con cáncer de pulmón, la prevalencia de cualquier enfermedad cardiovascular puede ser tan alta como del 43% y en los pacientes con cáncer renal de hasta un 35%. La contraparte de la mejoría de la sobrevida en estos pacientes se opaca un poco por las complicaciones a largo plazo, sobre todo de estas terapias antitumorales. Esta es una corte retrospectiva de mujeres sobrevivientes de cáncer de seno en donde se logró evidenciar de que la mortalidad de estos pacientes, de estas mujeres en el largo plazo fue un poco mayor, inclusive que las secundarias al mismo cáncer de seno. Esto ha llevado a la conformación de, como decía la doctora, de los grupos o equipos de cardio-oncología, cuyo objetivo primordial es dar soporte cardiovascular a los pacientes con cáncer en un enfoque multidisciplinario. Es muy importante que exista una interacción entre el cardiólogo, el oncólogo y el hematólogo, igual radioterapeuta o cirujanos de cáncer, pero hay otros profesionales de la salud involucrados que buscan mejorar los resultados en estos pacientes. En la monitorización cardiovascular de estos pacientes hay un antes, un durante y un después. Antes de iniciar cualquier terapia antitumoral, es importante establecer los factores de riesgo que tenga el paciente y hacer medidas preventivas en hábitos saludables como dieta, ejercicio, evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol, identificar y tratar esos factores de riesgo o si existe ya una enfermedad cardiovascular persistente, tratarla de acuerdo a las recomendaciones vigentes de cada una. Durante el tratamiento es muy importante la vigilancia estricta de estas intervenciones, tratando de identificar y tratar precozmente esas posibles complicaciones cardiovasculares. Y aquí algo muy importante que quiero resaltar es evitar las interrupciones innecesarias del tratamiento antitumoral. Una vez el paciente completa su tratamiento, en el seguimiento es muy importante estar pendiente y monitorizar la aparición de complicaciones tardías, como es el caso de la enfermedad valvular o la enfermedad coronaria asociada a radioterapia. La fase inicial cuando un paciente inicia un tratamiento antitumoral es establecer su riesgo cardiovascular y este riesgo está dado por factores relacionados a la terapia y factores relacionados con el paciente. Con esto ubicamos a este paciente en tres categorías de riesgo. Pacientes de bajo riesgo de cardiotoxicidad, un paciente relativamente joven, mayores de 18 años y menores de 50, quienes reciben bajas 12 de antraciclinas o que reciben antier 2, como el trastuxumaz, no combinado con antraciclina. Los pacientes que consideramos de alto riesgo de cardiotoxicidad son los pacientes más añosos, más de 65 años, que tienen dos o más factores de riesgo cardiovascular conocidos, que tienen diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular subyacente, aquellos que en la evaluación ecocardiográfica inicial tienen una fracción de eyección en el límite, borderline, o paciente que ha tenido un tratamiento previo para el cáncer. También son alto riesgo los pacientes que reciben tratamiento combinado de antraciclinas y trastuxumaz, los que reciben altas dosis de antraciclina o dosis moderada combinada con radioterapia en el tórax y ciquierro, aquellos que hacen elevación de biomarcadores, como los péctidos o la troponina, o pacientes que reciben altas dosis de radiación que se define como más o igual a 30 centigreis, o pacientes que reciben inhibidores de heterocin sin asa, seguido de antraciclina. Una vez logramos establecer el riesgo del paciente, la idea es hacerle un seguimiento más estrecho al paciente que tenga mayor riesgo. El ecocardiograma es uno de los exámenes más utilizados y de hecho es de los de primera línea. Miren que le hacen seguimiento prácticamente a todos estos medicamentos, se les hace una ecocardiografía basal y el seguimiento en el tiempo, la frecuencia del ecocardiograma varía, alrededor en promedio son tres meses para los que reciben antraciclina o trastuxumab, pero podría ser un margen más estrecho en los pacientes de alto riesgo. Importante también tener presente que en el tiempo a futuro requieren evaluación de la función ventricular con ecocardiografía, como es el caso de las antraciclinas, porque pueden presentar complicaciones de aparición tardía. Prácticamente todos los medicamentos o terapias antitumorales pueden tener compromiso cardíaco, desde la enfermedad valvular o pericárdica por la radioterapia, hasta los eventos isquémicos, síndrome coronario agudo, hipertensión, falla cardíaca, arritmia, sobre todo fibrilación auricular, o otras dependientes de prolongación del cúteo. En este documento del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, se nombraron las nueve complicaciones más frecuentes de los tratamientos antitumorales, la insuficiencia cardíaca y la difusión ventricular, la miopericarditis y complicaciones pericárdicas, hipertensión arterial, arritmias, eventos tromboembólicos, cardiopatía isquémica, enfermedad valvular, enfermedad vascular periférica y estrót, e hipertensión pulmonar. Probablemente unas con mayor frecuencia que otras y con peor pronóstico que otras. La definición de cardiotoxicidad o difusión cardíaca relacionada con la terapia del cáncer, que es como se conoce hoy en día, varía un poco de acuerdo a las sociedades. La Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Europea de Imagen Cardiaca, la Sociedad de Oncólogos Europeos y Americanos, varía un poco el punto de corte por el cual debe caer la fracción de eyección para hacer el diagnóstico y también un poco el cambio en la reducción absoluta y porcentual de la caída de esta fracción de eyección. El estren longitudinal global, sí es más uniforme la definición y se dice que debe caer más de un 15% del valor basal para ser incluido dentro de esta definición. Tratando de equiparar un poco con las guías de insuficiencia cardíaca, de pronto hay una inclinación a la definición de caída de la fracción de eyección menor al 50%, que es como el punto de corte que se tiene para decir si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está preservada o no. Hay otras definiciones que vale la pena, sobre todo los cardiólogos, tenerla presente, son los términos de cardiotoxicidad subclínica probable y posible. Es decir, no es la definición anterior, hay una caída en la probable de la FEBI más de 10 puntos porcentuales, pero la fracción de eyección se mantiene por encima del 50% y una reducción relativa del estren longitudinal global mayor del 15%. Cardiotoxicidad posible, hay una caída de la fracción de eyección menos de 10 puntos porcentuales y la fracción de eyección sí cae menos del 50%, que es lo que ocurre en esos pacientes que tienen una fracción de eyección basal muy limítrofe entre 50 y 55%. Dentro de los quimioterápicos asociados con disfunción ventricular, que es lo que usualmente seguimos con la imagen, están las antraceclinas, que como decía la doctora Esther, clásicamente se habló de que son responsables de la disfunción tipo 1 o irreversible, pero cada vez hay más datos que en la medida en que hacemos un diagnóstico temprano de esta cardiotoxicidad, la posibilidad de recuperación de la fracción de eyección basal y de los resultados a largo plazo son mejores. Esta ocurre en el 98% dentro del primer año posterior a la terminación del tratamiento. Las terapias anti-ER2 como el Trastuxumac producen la clásica disfunción tipo 2, que es la reversible cuando se suspende la quimioterapia o cuando se inicia el bloqueo neurohormonal para la falla cardíaca y típicamente ocurre durante el tratamiento. Con todo el nuevo desarrollo de terapias dirigidas en oncología, estos medicamentos sí mejoran el pronóstico oncológico, pero también son causa importante de producir disfunción ventricular izquierda y están los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, una incidencia de disfunción ventricular izquierda entre un 5 al 10% y los inhibidores de tirosín sinasa de un 3 al 15%. Estos medicamentos se utilizan frecuentemente para el tratamiento de tumores sólidos. Los inhibidores de protoesomas que se utilizan muy frecuentemente en el tratamiento del mieloma lumpli también están asociados con disfunción ventricular. La inmunoterapia es causa que, aunque muy rara, de miocarditis fulminante, cuando se presenta está asociada a choque cardiogénico y una mortalidad muy alta. Este es un paper del 2020 de varias sociedades, de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular y del Grupo de Cardiooncología de la Sociedad Europea, en donde se dan unas pautas del seguimiento por imagen de estos pacientes que reciben terapias antitumorales. Los principios generales para el seguimiento por imagen se basan con la ecocardiografía como imagen de primera línea, un examen que es económico, se disponible fácilmente, el paciente no se somete a ningún tipo de irradiación. En algunos pacientes se requiere la realización de la resonancia magnética, que es un super examen, pero lo reservamos para pacientes que no tienen una buena imagen ecocardiográfica o que existe discrepancia entre el cálculo muy importante de la fracción de eyección, o en pacientes que sospechamos miopericarditis, o sedema miocárdico, fibrosis miocárdica. Dentro de la ecocardiografía, la medida del estreno longitudinal global de la fracción de eyección y los volúmenes, quizás son los parámetros más importantes, y necesitamos en ocasiones asociar la combinación de biomarcadores como los péctigos y la troponina, que también se han asociado a pronóstico. Importante la medida durante la realización del ecocardiograma de la presión arterial, ya que la hipertensión se asocia con valores disminuidos del estreno longitudinal global. ¿Cuál es el rol de la ecocardiografía? Muy importante, dentro de las medidas que usamos o hacemos frecuentemente en el estudio ecocardiográfico de cardio-oncología, inicialmente se habían propuesto parámetros de función diastólica, tamaño de la aurícula izquierda, o parámetros anatómicos y funcionales del ventrículo derecho, sin embargo, el valor pronóstico de esto es muy debatido. Como les decía, fundamental el cálculo de la fracción de eyección, el estreno longitudinal global y los volúmenes. ¿Cómo calculamos la fracción de eyección? ¿Cuál prefiere? Si el método 2D, que es el clásico método de disco, el Simpson biplano, o la fracción de eyección calculada por el método volumétrico tridimensional. Idealmente se debe preferir el cálculo de la fracción de eyección tridimensional, ya que la variabilidad tanto intra o inter-observador es menor, entre el 5 al 6%, comparada con el cálculo del método de Simpson biplanar, que es de alrededor del 10%. Entonces, miren lo importante, es qué tanto puede variar el cálculo de la fracción de eyección, ya que este porcentaje del 10% es el mismo con el que se hace definición de cardiotoxicidad. Por eso, antes de decidir la suspensión de cualquier terapia antitumoral, idealmente este examen se debe repetir y ojalá con la visión de varios observadores. ¿Qué es la deformación miocárdica o el estrés miocárdico? Es un nuevo parámetro que se ha venido utilizando, que lo que evalúa es la deformación de la fibra miocárdica durante el ciclo cardíaco. Evalúa la longitud de la fibra durante la diástole y durante la sístole en múltiples sentidos, en el sentido longitudinal, radial y circunferencial. De todos los parámetros, el estrés longitudinal global es el que tiene más peso en evidencia y más pronóstico. Al inicio se utilizaba el doper tisular para el cálculo de este estrés, pero se ha visto de que es muy dependiente de ángulo, con lo cual se utiliza la ecocardiografía bidimensional, que es lo que se conoce como el speckle tracking. Con la interacción del ultrasonido con el tejido miocárdico, se forman como unas marcas o unos puntos, que son los que vemos ahí en la gráfica, y a esos puntos, al desplazamiento de esos puntos, son los que el software le hace seguimiento y de ahí se deriva el cálculo de este estrés. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Que es un método fácil de realizar, lo hacemos normalmente en la ecocardiografía trastoráxica, no consume mucho tiempo, no depende de ángulo, como decíamos, con el doper tisular, y tiene la capacidad para medir esa deformación en todos los segmentos del ventrículo izquierdo. Quizás la ventaja de este método sobre la fracción de eyección es que es muy reproducible, y además es el principal parámetro en indicar que hay difunción subclínica del ventrículo izquierdo, que ahí es donde uno quiere actuar, no cuando cae la fracción de eyección, donde probablemente ya hay algún daño irreversible. Tiene varias limitaciones, de pronto varía un poco entre la casa que lo produce, el laboratorio que lo produce, pero en términos generales es un examen altamente reproducible. Para el cálculo, hay unas… Utilizamos tres proyecciones básicas, una proyección de cuatro cámaras, una proyección de dos cámaras, y una proyección de tres cámaras. Estas son las imágenes que tomamos para hacer el cálculo de ese examen. Y con esas tres imágenes calculamos la deformación de todos los segmentos miocárdicos. Ese lo hacemos en el equipo, lo podemos hacer en una estación de trabajo, fácilmente se puede realizar. Lo primero que hacemos es ubicar el borde endocárdico y trazarlo, porque es en esa parte del corazón donde el valor del estren es más alto. Entonces, uno va trazando el borde del endocardio, mire que ahí estamos subiendo por encima del anillo mitral, porque cuando se baja por debajo de la aurícula, da bajos valores del estren. Una vez ubicamos la región de interés, él hace un proceso automático y le da el valor del estren, que en este caso fue 20.5. Así lo hacemos en las tres vistas. Aquí lo vamos a hacer, hacemos lo mismo en otra vista. Este es un dos cámaras y hacemos el mismo proceso. En algunos casos, cuando uno no está de acuerdo, se hace un cálculo, se edita esos valores para... Se coloca los puntos por encima del anillo mitral y el ápice. Y quiero mostrarles que al final de que se hace el cálculo en las tres vistas, el software le presenta a uno los resultados de la deformación de todos los segmentos en un modelo que se llama ojo de buey. Ahí se presenta el estren global y el número correspondiente a cada segmento miocardio. Entre más rojo se vea, es mejor la función del segmento analizado. ¿Qué tanta evidencia tiene este estren? De hecho, es parte fundamental dentro del examen de los ecocardiogramas de los pacientes que reciben quimioterapia, todo paciente que reciba quimioterapia, sobre todo de alto riesgo, debe hacerse el cálculo del estren longitudinal global. Gracias. 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 Bueno, entre la evidencia que soporta el uso del estren longitudinal global, hay una revisión sistemática que se publicó en el YAC en el 2014, en donde se evaluó en 1,504 pacientes con quimioterapia de alto riesgo, y se encontró que una caída de este, de un 10 a 15 por ciento, tempranamente, parece ser el más útil parámetro de predicción de cardiotoxicidad. Este es un estudio y los resultados interinos se presentaron este año en el Congreso Europeo, es el estudio SUCCOB, que lo que trataba este estudio era evaluar si el seguimiento guiado por strain o guiado por fracción de eyección convencional, tenía implicaciones en estos pacientes que reciben quimioterapia de alto riesgo. El seguimiento a un año, dijo que aunque no hubo diferencia significativa en el cambio de la fracción de eyección, cuando el paciente repirió medicación cardioprotectora, aquellos que se guiaron por el cálculo del estren longitudinal global, tenían una significativamente más baja reducción de la fracción de eyección a un año. Además, redujo significativamente la caída de la fracción de eyección a rangos anormales. Punto de corte o valor para este strain es alrededor de menos 18 por ciento. Es decir, valores menores a estos se consideran normales. Este es un algoritmo de la evaluación ecocardiográfica durante y después del tratamiento con cáncer. Cuando tenemos que la fracción de eyección es normal, más de 60 por ciento, decimos que no amerita pues ninguna intervención adicional. Cuando esta fracción de eyección está en borderline y tenemos caída del estren, o sea, mayor o igual a menos 16 por ciento, hablamos de difusión subclínica. Y a pesar de que la evidencia para las intervenciones en este caso no son basadas en estudios RCT, el inicio de medicación cardioprotectora como IECA, beta-bloqueadores o ARA, está validado y recomendado. Cuando la fracción de eyección cae menos al 50 por ciento, estos pacientes, sobre todo si tiene síntomas, tienen que tratarse de acuerdo a las guías de falla cardíaca y hay que interactuar con el oncólogo para ver si se suspende provisionalmente o se modifica la terapia. Algo muy importante es que la disminución del strain en valores diagnósticos no debe parar la terapia de quimioterapia apropiada, lo que probablemente se inicia medicación cardioprotectora para evitar que caiga la fracción de eyección. Como conclusión, decir que la ecocardiografía es una imagen de primera línea para el seguimiento de los pacientes oncológicos, que la fracción de eyección y el strain son parámetros más utilizados en el seguimiento, que el parámetro del strain longitudinal global es el más útil en la predicción de cardiotoxicidad y que la caída de este superior a un 15 por ciento justifica o indica el inicio de terapia cardioprotectora, que el seguimiento estrecho de los pacientes con alto riesgo de corto de toxicidad podría mejorar los resultados cuando se hace en unidades de cardioncología. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! El Anticoagulante Oral Directo Número 1 a nivel mundial. El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, Doctor, esto puede mejorar. Como médicos sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, Sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes, y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este ensayo clínico que incluyó 18,201 pacientes, Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21%, reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11%. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este ensayo clínico que incluyó 18,201 pacientes, Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21%, reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11%. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. En el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles, Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina. También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor. Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países. El estudio Billion, realizado en Noruega, y los estudios MarketScan, Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina. En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina. Los resultados fueron consistentes con los hallazgos del Estudio Pivotal Aristóteles. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. En el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles, Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina. También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor. Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países. El estudio Billion, realizado en Noruega, y los estudios MarketScan, Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina. En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina. Los resultados fueron consistentes por tal Aristóteles. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis. El anticoagulante oral directo número uno a nivel. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Doctor, esto puede mejorar. Como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes, y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Ahí debe sumar un paciente y desarrollarlo porque eso va a permitirlo. Uno de los elementos importantes que tenemos en cuenta, primero es la frecuencia de la enfermedad renal en el mundo. Es un placer compartirlo de acerca de uno de los temas más importantes para todos los que hacemos consulta directa y atendemos pacientes y vamos a anticoagular. Dentro del marco de las conversaciones sobre anticoagulación, y específicamente hoy que vamos a hablar de un tema que es tan polémico, que es tan polémico, Y examinar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad Eliquis, balance entre eficacia y seguridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento Significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar la educación al paciente Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer conmigo más corazón Una iniciativa que más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes Brindándole una plataforma de educación útil y confiable Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición Favorecer la adherencia al tratamiento Empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad Generar una fuente confiable de información sobre la patología Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes Pfizer conmigo más corazón Pfizer conmigo más corazón Pfizer conmigo más corazón Los pacientes conmigo másohgebaut ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis, balance entre eficacia y seguridad. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón Hay un pálpito que nos dice Doctor, esto puede mejorar Como médicos sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular Permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros Nuestros sentidos nos dicen Sí, estabas en lo correcto Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes Y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis Celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes Y dispuestos para seguir disfrutando de la vida Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable Apixaban tiene una baja excreción renal de 27% Apixaban no requiere ajuste de dosis en pacientes con fibrilación auricular no valvular E insuficiencia renal leve, moderada o severa Eliquis, balance entre eficacia y seguridad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Hay que sumar un paciente y desarrollarlo porque eso va a permitirnos tomar un proceso de correo. Uno de los elementos importantes que tenemos en cuenta, primero es la frecuencia de la enfermedad renal en el mundo desde Alts, Rebán. Es un placer compartirlo de acerca de uno de los temas más importantes para todos los que hacemos consulta directa y atendemos pacientes y vamos a anticoagular. ...que no sabía que tenía la fervilación auricular. Dentro del marco de las conversaciones sobre anticoagulación y específicamente hoy que vamos a hablar de un tema que es tan polémico... Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y siete días en cama, fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. ...y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. Eliquis, balance entre eficacia y seguridad. ... Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Helicuiz, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis, balance entre eficacia y seguridad Y ya está, y ya está ¡Gracias! 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 ¡Brasas! El ensayo clínico Caravaggio que incluyó 1,155. pacientes, evaluó la no inferioridad de apixaban versus dalteparina subcutánea para el tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer. El estudio demostró que los pacientes tratados con apixaban tuvieron un riesgo de tromboembolismo venoso recurrente y sangrado mayor comparable al de los pacientes tratados con dalteparina. Apixaban también demostró no incrementar el sangrado mayor gastrointestinal y el sangrado mayor no gastrointestinal en comparación con dalteparina. Y en un desenlace secundario, Apixaban demostró no incrementar el riesgo de sangrado no mayor clínicamente relevante en comparación con dalteparina. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y 7 días en cama fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir de un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. El aliquis. Balance entre eficacia y seguridad. El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, doctor, esto puede mejorar. Como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes, y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Apixaban tiene una baja excreción renal de 27%. Apixaban no requiere ajuste de dosis en pacientes con fibrilación auricular no valvular e insuficiencia renal leve, moderada o severa. Apixaban El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, doctor, esto puede mejorar. Como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación, es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente. Apoyarnos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este ensayo clínico que incluyó 18,201 pacientes, Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21%, reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11%. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? ELIQUIS, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este ensayo clínico que incluyó 18,201 pacientes, Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21%, reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11%. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? ELIQUIS, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. ELIQUIS, balance entre eficacia y seguridad. En el ensayo aleatorizado y controlado a Aristóteles, Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina. También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor. Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países. El estudio Billion, realizado en Noruega, y los estudios MarketScan, Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina. En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina. Los resultados fueron consistentes con los hallazgos del Estudio Pivotal Aristóteles. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. En el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles, Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina. También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor. Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países. El estudio Billion, realizado en Noruega, y los estudios Market Scan, Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina. En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos, se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina. Los resultados fueron consistentes con los hallazgos del estudio pivotal Aristóteles. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. El anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, Doctor, esto puede mejorar. Como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, Sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes, y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Hay que sumar un paciente y desarrollarlo porque no va a permitirnos tomar un paciente. Uno de los elementos importantes que tenemos en cuenta, primero es la frecuencia de la enfermedad renal en el mundo. Es un placer compartirlo de acerca de uno de los temas más importantes para todos los que hacemos consulta directa y atendemos pacientes y vamos a anticoagular. ¿Quién es que a pesar de tener esa fervilación auricular o que no sabía que tenía la fervilación auricular? Dentro del marco de las conversaciones sobre anticoagulación, y específicamente hoy que vamos a hablar de un tema que es tan polémico... Soy José, tengo cuarenta años y soy médico internista. Tras una neumonía y siete días en cama, fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte, mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. El Iquiz. Balance entre eficacia y seguridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis, balance entre eficacia y seguridad. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Aristóteles es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de Apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este ensayo clínico que incluyó 18,201 pacientes, Apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21%, reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11%. El Iquiz. Balance entre eficacia y seguridad. Apreciado visitante, en Plaza Mayor contamos con las medidas de bioseguridad para proteger la salud de nuestros empleados y nuestros visitantes. Por ello, nuestro personal diariamente es monitoreado para conocer su estado de salud y es capacitado frecuentemente en la adopción de medidas de bioseguridad. En puntos estratégicos encontrarás gel antibacterial y de camino a tu evento encontrarás la señalización de distanciamiento y puesta en escena de nuestros espacios para que todos conserven la distancia adecuada. Adicional, queremos contarte que todos nuestros espacios son desinfectados antes y después de cada evento y redoblamos la rutina de aseo para que estando en Plaza Mayor te sientas como en casa. Aquí te entregamos las recomendaciones más importantes que siempre debes tener en cuenta. 1. Lávate bien las manos con agua y jabón. El secreto está en hacerlo de la manera correcta y con frecuencia. El gel es una ayuda importante, pero nunca debe reemplazar el lavado de tus manos. 2. Usa siempre el tapabocas. Ten presente que no debe descubrir tu nariz y solo debes manipularlo de sus tirantes para evitar su contaminación. Asegúrate que te quede justo pero no apretado. 3. Conserva la debida distancia. Fíjate en la asignación de tu silla y sigue al caminar los pasos marcados en el piso para conservar la distancia. 4. Si durante el desarrollo de este evento presentas síntomas de gripa, dolor muscular, dolor de cabeza, estornudo, dolor de garganta y malestar general, busca al personal de Plaza Mayor que estará disponible en atenderte. Recuerda que desde el corazón de Medellín queremos cuidar de tu salud y evitar el efecto multiplicador del contagio. Contamos contigo. Bienvenido a Plaza Mayor. Buenas tardes. A nuestros asistentes les damos las gracias por estar aquí y hacer parte de este evento que esperamos pueda enriquecer sus conocimientos. Les solicitamos nuevamente apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de vibración para facilitar el desarrollo de esta jornada académica. Para el siguiente bloque nos acompaña el doctor Fernando Portich, quien es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de esa misma institución, especialista en cardiología clínica de la UPB, especialista en gerencia de instituciones prestadoras de servicios de salud de la Universidad del SES y actualmente cardiólogo clínico de la Clínica Medellín. El doctor Fernando nos presentará el tema COVID-19 y corazón. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a mirar, pues aclaro, no soy infectólogo, soy cardiólogo y nos vamos a que las preguntas deben referirse hacia el corazón. Yo creo que ya en el mundo tenemos suficientes personas hablando más de la cuenta del COVID-19 cuando no deberían. Entonces no queremos caer en eso. ¿Qué pasa? Durante este año 2020, 2021, la literatura que se ha producido sobre el COVID-19 es bastante amplia, pues ustedes imaginarán semejante problema mundial. Entonces, traté de escoger la información más importante, más relevante desde el punto de vista de las manifestaciones cardíacas para comentarles aquí. Lo primero es que definitivamente los pacientes con comorbilidad cardiovascular le va a ir peor con una infección como el COVID-19. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, en la barra inferior, en la línea inferior, la línea verde. Esperen que esto, alguien me está saboteando aquí. Aquí vemos, en la línea inferior, están los pacientes que se infectaron con el SARS-CoV-2, no tenían antecedentes cardiovasculares y la troponina que les midieron también era negativa. Entonces, miren, la mortalidad en esta serie de 7.6%, mientras que comparado con los pacientes que ya tenían antecedentes cardiovasculares, la mortalidad se dobla. Y ni se diga de ahí para arriba que más adelante vuelvo sobre este aspecto. Desde el principio se supo, una cosa que asustó mucho fue cuando nos dimos cuenta que la proteína S del SARS-CoV-2 se une al receptor de angiotensina 2 en la célula y de esa forma es que se internaliza, como lo muestra la gráfica. Entonces, dijimos, claro, ahí está el problema, así es como va a dañar la célula, pero esto realmente no es causante de afectación cardíaca. Por eso es que podemos utilizar inhibidores de la ECA y ARADO sin ningún problema en los pacientes enfermos de esta condición. Hablemos de los aspectos etiológicos y su relación con las causas cardiovasculares. Lo primero a decir es que no se ha podido demostrar, como vamos a mirar enseguida, cómo se afecta el corazón durante esta infección. Por eso se habla en la literatura de causas putativas, es decir, igual que un papá putativo, una madre putativa, etc., o sea, realmente no es, entonces por eso se ponen causas putativas, pues realmente no podemos hablar de que sean causas directas de la afectación cardíaca. Tenemos los casos de miocarditis, le dicen que el corazón se afecta por la hipoxia a la que se somete este órgano, las cardiopatías de estrés, nos vamos a detener en ellas, la falla cardíaca, arritmias, etc. Otros plantean que la lesión isquémica que se da en el corazón en esta infección es por difunción microvascular, otros dicen no por vasculitis, otros por endotelitis y en otros definitivamente porque les ocurre un fenómeno trombótico y les produce un infarto. También tenemos el cuerpo pulmonar agudo, una hipertensión pulmonar que afecta el corazón derecho por una embolia pulmonar, un SDA o la misma neumonía con la hipoxia secundaria que produce. También el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, conocido como la tormenta de citoquinas, es otra cosa que está participando en este problema. Las enfermedades cardiovasculares crónicas que con cualquier infección, llámese COVID-19 o cualquier otra, también van a descompensar a un paciente. Entonces, en resumen, esta gráfica es una torta, es un diagrama donde esta torta muestra que la mayor parte, el corazón participa como un observador, como una víctima de algo que está sucediendo por fuera de él. Entonces, el daño indirecto del corazón explica la mayor parte de su afectación, como muestra la gráfica aquí. Hay una porcioncita de la torta que es un daño un poco más directo que él se recibe a través de estas condiciones que revisaremos como miocarditis, tachosubo o infarto tipo 1, que es el infarto usual que ustedes conocen. Por lo demás, el corazón se ve afectado indirectamente por la hipoxia, porque está en un choque, por hipotensión, está en taquicardia, está en arritmias, está en una falla multiorgánica o el paciente hizo una embolia pulmonar. Todas esas condiciones que acabo de enumerar afectan al corazón de manera indirecta. Hay unos escenarios clínicos, es decir, de los pacientes y su manifestación cardiovascular o su afectación cardiovascular, vamos a hablar de varios escenarios y los más importantes. Hay unos que son que el paciente no siente ningún síntoma, pero podemos ver la afectación en exámenes de sangre, como la elevación de troponinas o en un electrocardiograma, por arritmias asintomáticas o por imágenes que incidentalmente encontremos problemas en el corazón. Y están los otros escenarios clínicos con síntomas, donde van a estar la lesión miocárdica, la falla cardíaca, el choque cardiogénico, las arritmias e incluso la muerte súbita que también puede ocurrir en estos pacientes. Empecemos con la lesión miocárdica. Cuando hablamos de lesión miocárdica o incuria miocárdica, generalmente esto lo detectamos es a través de una troponina elevada. El paciente que le pidieron por X o Y motivo una troponina le dio positiva, le dio alta, etc. Generalmente no se sabe el mecanismo directo de esto, como les decía, son un montón de causas indirectas. Esto tiene unas prevalencias que van hasta el 40% de los pacientes hospitalizados. Imagínense, hasta el 40% de los pacientes hospitalizados pueden tener lesión miocárdica. Y el riesgo de muerte y los desenlaces adversos que puedan tener se correlacionan con el nivel de troponina, como se mira por ejemplo en estos estudios. Estos, aquí aparece el SRA en la primera, en la gráfica que tienen, son cuatro gráficas en la que tienen en el lado izquierdo de sus pantallas, en el lado superior izquierdo, en la barra azul están los pacientes, esa gráfica corresponde a pacientes con SRA. Y abajo está el nombre de los autores del artículo, ahí hay dos series. Aparece entonces el SRA en el 58% de esos pacientes tenían troponinas positivos, mientras que los que tenían SRA y troponina negativa eran apenas del 12%. Lo mismo ocurre en esta otra serie de Xi, que también muestra un valor parecido. En lo que se refiere a muerte, los pacientes que tenían, ahí hay tres series en la gráfica superior derecha, hay tres series ilustradas, en barra azul los que tenían troponina positiva, miran cómo la muerte en estos fue del 75% en una serie, 60% en otra, 51%, mientras que los que tenían troponina negativa están en una barra roja, 27% apenas, 9% y 5%. Ustedes miren que ahí la diferencia es notable, cómo la troponina nos va marcando los pacientes de mayor riesgo. En lo que se refiere a ventilación mecánica, también en la gráfica inferior izquierda, en la barra azul, que es la más alta, son los pacientes con troponina positiva o lesión miocárdica y los que tuvieron fibrilación y taquicardias ventriculares, también aparecen en un 17% de ellos tenían troponinas positivas, mientras que este otro era mucho más bajo cuando era negativa. También la medida de la troponina ha ayudado a distinguir los supervivientes de los no supervivientes. Ustedes ven en esta línea roja, en la gráfica que les acabo de poner a la derecha de sus pantallas, en la línea de las X, en una línea de color rojo, aparecen valores de troponina bajos y muy estables, entre 2,5, 3, 4, esos son pacientes que siguen más o menos ese valor y la otra línea azul que va subiendo y va aumentando son pacientes con troponinas que van aumentando casi que exponencialmente con los días. Entonces, ahí también ilustra otra función que puede tener la troponina de mirar cómo este paciente se nos está empeorando, nos está marcando quién va empeorando y quién no. Eso con respecto a la lesión miocárdica. Con respecto a la miocarditis también, hay muchos casos que se han reportado como sospecha clínica, la mayoría lo cumplen los criterios de Dallas, pocos casos hay demostración histológica de miocarditis. O sea, muchos reportados como sospecha clínica de miocarditis y unos pocos hay demostración histológica de miocarditis y ninguno ha podido demostrar efecto del virus sobre el corazón de manera directa, eso hasta ahora no se ha podido demostrar. La afectación que ocurre en el corazón en el COVID-19 ocurre por causas indirectas, no se ha podido demostrar cómo el virus hace esto o si realmente lo hace, hasta ahora no se ha podido demostrar. Generalmente, a esos pacientes se les procedió, se les hizo resonancia, biopsia se les hizo algunos o muy pocos, recuerden que las biopsias en miocarditis, primero son difíciles, pues no son fáciles hacer, pues eso no es algo que el hemoinamista se quiera meter a hacer así pues muy tranquilamente, es algo que les exige y que es peligroso. Además, muchas veces los focos de miocarditis están en el epicardio y allá no hay forma de tomar una muestra, pues someter a un paciente a eso, entonces por eso es difícil las muestras en estos casos. No hay un tratamiento específico para los pacientes que tienen la miocarditis y la COVID-19, se discutió la inmunoterapia de manera empírica dársela a los pacientes, pero esto no tiene ninguna evidencia todavía de seguridad y de eficacia, por lo tanto no se hace. En un paciente con miocarditis se le da el manejo usual, no hay ningún manejo especial en este caso. En cuanto a la cardiomiopatía por estrés, que es una enfermedad, digamos, para recordarles un poco a los que no están familiarizados, son los infartos, entre comillas, que se producen por un susto muy grande o un estrés muy grande y quién no ha estado en algún momento muy estresado desde que empezó esta pandemia. En algún momento creo que todos tuvimos mucha ansiedad y mucho estrés con este tema, sobre todo las primeras semanas. Para cumplir con el diagnóstico de TACOXUBO, ahí lo que muestra la imagen de la derecha de sus pantallas, es un ventrículo izquierdo donde están las flechitas, donde se ve ese ventrículo en la punta, se ve avalonado, que es una de las características que tiene esta condición. Se deben cumplir estos criterios, todos ellos. Una disfunción ventricular, que además se debe recuperar a las tres o cuatro semanas, desde una a cuatro semanas, las coronarias deben ser sanas y puede haber elevación del ST o una inversión de la T con unas troponinas desde levemente positivas hasta muy altas y el paciente no debe tener ni feocromocitoma ni tampoco miocarditis, para que quedemos en este diagnóstico que ocurre muy pocas veces. Entonces, hay una serie de 12 casos de escrita, pero se ha dado. En esa serie que les contaba, un promedio de edad de 70 años de los pacientes en promedio, la mayoría mujeres, y se complicaron con falla cardíaca, con taponamiento cardíaco, con crisis hipertensiva, etcétera. También el TACOXUBO, que se notó que pacientes sin COVID-19, pero durante la pandemia se aumentó el número de personas que sufrieron esta cardiopatía de estrés. Entonces, miren que definitivamente el susto con la pandemia ha sido muy grande. El infarto de miocardio en el paciente con COVID-19. Aquí hay que hacer unas precisiones, que es donde más se ha generado, digamos, confusión. Lo primero es que, si bien la troponina positiva es altamente específica para una lesión miocárdica, una troponina elevada no indica necesariamente que yo tenga un infarto. Es decir, hay otras causas de troponinas elevadas. El primero es como liberarnos de esa prisión, de esa dictadura de la troponina, por así decirlo. Es el primer mensaje que se deben llevar de aquí. Y recordar que hay varios tipos de infartos. Voy a retomar estos dos. El primero es el infarto tipo 1, que es cuando hay una… es el que más conocen los médicos en su formación, es una ruptura, una erosión de la placa teromatosa y en una coronaria se activa la coagulación, se forma un trombo y ahí está el infarto. Ese es el tipo 1. Y aún uno se puede infartar en el contexto de cualquier infección, en una descompensación de una diabetes, en una neumonía por una bacteria o por otro virus, etc. No necesariamente COVID-19 y se puede infartar en medio de esa infección. El infarto tipo 2 o de demanda isquémica es un infarto que ocurre por desajuste entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio. Generalmente cuando hay algo que estresa el corazón, como la hipoxia, como hipoperfusión y taquicardia, por ejemplo, usted tiene una anemia por otra causa y resulta que le dio entonces cualquier taquiarritmia y eso hace que haya un desajuste en la oferta y la demanda y la troponina se debe sin que necesariamente usted tenga ningún infarto. Por lo tanto, recuerde que para el infarto no es solamente la troponina, sino que la persona también tiene que tener unos cambios electrocardiográficos y tiene que tener una clínica y un contexto clínico que sea compatible con el diagnóstico de infarto. En el COVID-19 la mayoría de los infartos de miocardio encontrados son de tipo 2 y no hay realmente, la mayoría no son síndromes coronarios agudos. En lo que se refiere a la falla cardíaca, lo que se ha visto es que la infección por SARS-CoV-2 precipita la descompensación aguda en pacientes que ya tenían una condición cardíaca previa. No se sabe todavía la incidencia de falla cardíaca de nuevo en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y fue detectada la falla en la mitad de los pacientes que murieron en esta serie y en los recuperados un 12% tuvieron falla cardíaca, o sea, ese es un cuadro que vamos a ver en los pacientes. Importante la falla cardíaca derecha, que como les hablaba ahorita era un cuerpo pulmonar agudo con un embolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, en fin, todo lo que el doctor Mateo ayer muy bien nos explicaba. Está el choque cardiogénico, que son pacientes que van a requerir inotrópicos, soporte mecánico, ECMO y no necesariamente van a tener miocarditis a pesar de estar en un choque cardiogénico. Eso es una cosa también importante de afirmar. Están estos otros síndromes inflamatorios multisistémicos del adulto llamado MISA, que es como una enfermedad de Kawasaki que veíamos en los niños, pero ahora en los adultos en el contexto de la COVID-19. Las arritmias, también las vamos a ver aquí, la mayoría de los pacientes no las van a presentar. Los que las presentan, la más común es la taquicardia sinusal, esos pacientes van a tener una taquicardia sinusal. Listo. Las más graves que puede presentar un paciente está la fibrilación auricular, el flóter, la taquicardia ventricular polimórfica o monomórfica. Las bradiarritmias en una serie van hasta el 12% de presentación. Entonces, vamos a ver pacientes que tienen su infección por COVID-19 y los vamos a ver bradicárdicos, bradicardias sinusales importantes o los vamos a ver también con bradicardias relativas. Es decir, tengo una fiebre de 40 y el pulso mío está en 70. Es cierto, eso es una bradicardia relativa. Vamos a encontrar también pausas sinusales, bloqueos de alto grado, incluso hay pacientes que han terminado con marcapasos. En esto no se sabe, como no tiene un manejo específico, lo que se ha hecho es la prudencia de observar que el paciente, tenerlo vigilado mientras estos fenómenos van pasando, me refiero a la bradiarritmia y no necesariamente es ponerle ese mismo día un marcapasos porque de pronto cuando la infección vaya cediendo, vuelve y recupera su ritmo. Obviamente, si se trata de una de las demás arritmias, pues no vamos a esperar, le vamos a tener que dar tratamiento como se tratan usualmente estas arritmias en los algoritmos que conocemos y que practicamos en los demás pacientes. Esto, miren, esto es uno de lo que llaman los potenciales mecanismos por los cuales la infección por SARS-CoV-2 puede llevar a una arritmia. Entonces, miren que son un montón de mecanismos indirectos. Es decir, los pulmones con su SDRA llevan a una hipoxia y la hipoxia causa irritabilidad cardíaca, puede producir una arritmia o una taquioradiarritmia o una prolongación del QT o una taquicardia de puntas torcidas, etc. El corazón en medio de una miocarditis, sabemos que la miocarditis son sustratos para producirse arritmias. Las trombosis, el embolismo pulmonar y todo el estrés que generan sobre el corazón derecho también van a terminar produciendo arritmias. Entonces, la respuesta del huésped, importante aquí que la vamos a tomar en dos ideas, es la interleuquina 6 que causa inhibición de la CYP450, la misma que se relaciona con los medicamentos que al principio utilizábamos en el COVID y que además se prolongan el QT, como vamos a mirar enseguida. En el COVID-19 podemos tener diarrea y eso generar imbalances electrolíticos y de volumen, lo mismo que la falla renal y generar estos de manera indirecta una arritmia. Entonces, son todos los… miren que es una cosa bastante amplia. De todas las arritmias, yo quisiera hacer énfasis en una que hay que retomarla y hacerle mucho énfasis porque es peligroso y nos mata, es el QT. Todos estos pacientes deben tener un electrocardiograma y medirles el QT corregido, por favor. Recuerden que el QT normal es de 420, más o menos 20, que yo puedo aceptar como hasta normal en hombres hasta 470 y en las mujeres hasta 480, pero nunca aceptar como normal un QT de 500 o mayor. Ese QT definitivamente es un QT que está alargado y hay que hacer algo frente a ello. Otras veces puede ocurrir que no está en 500, pero sí está en menos, pero me aumentó más de 60 milisegundos el QT basal con el que el paciente estaba y después le hice el otro electro y eso aumentó más de 60, también equivale a tenerlo prolongado aunque no haya llegado a 500. Y causas, hipocalcemias, potasio bajo, magnesio bajo, medicamentos, todos estos medicamentos que al principio se utilizaron que ya gracias a Dios pues no, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la citromicina, los plodoquilononas, como la levofloxacina, así, pero etcétera, todas ellas pueden producir la prolongación del QT. También tenemos los pacientes con síndrome de QT prolongado congénito, que ojo, miren que eso es uno en dos mil, saquen cuenta de cuántos pacientes ven ustedes en consulta o en la vida diaria y ahí más o menos se van a dar cuenta cuántos pacientes con estos síndromes se nos han pasado por la nariz y no nos hemos dado cuenta. Peor aún, hay formas frustras de estos síndromes de QT prolongado congénitos que no se ven en el electro común y corriente, pero que sí son muy sensibles a estos medicamentos que prolongan el QT y entonces ahí tenemos un problema. Un problema que además se vuelve más importante cuando en la COVID-19 la interleuquina 6 hace parte protagónica de la tormenta de citoquinas y ella se sabe que promueve el alargamiento del QT sin la ayuda de medicamentos. Si hay medicamentos, pues peor. Se recomienda en esos pacientes mantener un potasio siempre de 4 hasta 5.5 máximo, un magnesio de 2 para protegerlos de estos, máximo hasta 3.5, de 3.5 hacia arriba ya empieza la toxicidad por el magnesio, entonces no, esto les quería resaltar pues en las arreglas. En los biomarcadores ya hablamos de la troponina y cómo se comportaba en la COVID-19, aquí está el péptido natiurético, en esta serie por ejemplo, vimos que cuando se eleva el uno generalmente puede estar elevado el otro y es un marcador dependiendo de cómo compartan esa elevación. Entonces, miren, la mortalidad en esta serie es por tener ambos elevados, o sea, troponina alta más BNP alta, la mortalidad fue del 55%, o sea, más de la mitad, eso es muy grave. Solamente el BNP, 33% de mortalidad y solamente troponina el 22%, si los dos son negativos, la mortalidad es de 6% nada más. Eso tiene diferentes comportamientos en las distintas series, pero es más o menos eso. El electrocardiograma, que es obligatorio en estos pacientes tomarlo, refleja la combinación de la enfermedad crónica que el paciente viene sufriendo con la enfermedad aguda. Sin embargo, se han encontrado, estos son porcentajes que se han, de los electrocardiogramas como tal, fibrilación auricular, ectopias, de todo tipo, bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, anomalías inespecíficas de la conducción, repolarización anormal es muy frecuente y asociado con riesgo de muerte, se encontraron estos pacientes con electrocardiogramas que muestran ectopias auriculares, tienen un OR para mortalidad de 2.5, es importante, todas estas cifras tienen intervalos de confianza del 95%, que no los puse allí, los bloqueos de rama derecha o alteraciones, retardos en la conducción intraventricular, 2.6 de OR, inversión localizada de la onda T, también un 3.5 prácticamente, anomalías inespecíficas de la repolarización, les da un OR de 2.3, o sea, el mensaje es que alteraciones en el electro me pueden estar marcando o prediciendo mortalidad en estos pacientes. El ecocardiograma, el hallazgo que se ha encontrado muy común, la dilatación ventricular derecha con disfunción, eso que ven allí en el lado derecho está marcado como RB, es el ventrículo derecho y el que está al ladito, al lado derecho en la pantalla, es el ventrículo izquierdo, ustedes ven que el tamaño de ese ventrículo derecho es el doble del izquierdo, cuando no debería ser así, eso es más o menos lo que ve el ecocardiografista. Puede encontrarse hallazgos ecocardiográficos anormales en más de la mitad de los pacientes, muchos de ellos con enfermedad cardíaca previa, el importante es que los hallazgos del ecocardiograma cambiaron la conducta en los pacientes sólo en uno de cada tres, entonces es un examen que no es para hacérselo a todo el mundo, pero sí es para tenerlo en mente, si vemos ya alteraciones clínicas sumadas al electrocardiograma, a los biomarcadores, entonces de pronto ahí nos vamos ayudando para saber si necesita que le hagamos un ecocardiograma. Y la medida, si el paciente tiene alteraciones en el eco y además de eso, lesión miocárdica, pues eso también es un marcador de mortalidad, esa combinación. La resonancia magnética cardíaca, se aumentó el uso por aquello de las sospechas de miocarditis, se empezó a utilizar bastante la resonancia, los hallazgos son inespecíficos, hasta ahora no hay un hallazgo en la resonancia que uno diga, mire, sí, ese hallazgo es típico de afectación por COVID, no, no hay todavía ese hallazgo. No se sabe si las anomalías que se encuentran hoy día en la resonancia, realmente el paciente ya las tenía de antes, en fin, todas esas preguntas todavía siguen. Y generalmente, aquí vamos a tener en la pandemia dos momentos y eso también va a pasar en los artículos. Un momento es cuando no había vacunas y teníamos que cuidarnos siendo mucho más estrictos y otro momento va a ser los estudios hechos cuando ya la gente está vacunada y los médicos vacunados y todo el personal de enfermería y todo el personal de salud vacunado, ahí va a ser una cosa distinta porque se es más laxo al realizar estos estudios. Pero al principio de la pandemia solamente se realizaban en casos muy estrictamente necesarios. esta gráfica para mostrarles desde el uso de la resonancia es para mostrarles simplemente que la resonancia tiene un papel en la infección aguda cuando por todo el proceso clínico y diagnóstico quiero descartar la miocarditis, enfatizo la frase proceso clínico diagnóstico, o sea, no es de primerazo, llegué allá con PCR positiva y entonces resonancia mañana, no. También para implicaciones en procedimientos, es decir, procedimientos de electrofisiología o de las distintas disciplinas de cardiología o ayuda a mirar qué tan serio, qué tanta necesidad hay, si vale la pena arriesgar al personal a hacer un procedimiento de esos. Y cuando el paciente resuelve su infección también va a tener un papel importante por aquellos de los síndromes post-COVID que veremos más adelante. En la evaluación del paciente yo creo que ya de manera indirecta se las dije, una buena historia clínica, preguntar síntomas cardiovasculares porque como es una infección pulmonar entonces nos vamos solamente a preguntar cosas del pulmón, el mensaje es que, ojo, haga de cuenta que está frente a un paciente con enfermedad cardíaca. Así que enfóquelo también de esa manera. Las preguntitas de la historia clínica no solamente van dirigidas al pulmón, sino que diríjalas a las afectaciones cardiovasculares que hemos visto acá. Un electrocardiograma pienso que es obligatorio, el péptido solamente si hay dudas de si estoy enfrente a un paciente con insuficiencia cardíaca o no. La troponina en los hospitalizados, hospitalizados repito, puede servirte de pronóstico o de línea de base para monitorear la evolución de tu paciente de una manera más objetiva, no solamente basado en el ojo clínico. No hay un tratamiento específico para estos pacientes. Se tratan, es como estas enfermedades se tratan usualmente. ¿Listo? No hay contraindicación para, ya lo dije, los señores de la ECA, los ARA2, la asistencia ventricular y el ECMO se usan si se dan los criterios usuales para su uso. En el trasplante cardíaco, si el paciente no puede estar en una infección activa, esos pacientes que están en lista de trasplante, si les da COVID-19, si tienen que esperar 14 días, que estén sin síntomas y que se tienen que hacer dos PCR separadas 48 horas y que les den negativas para que puedan reingresar a la lista de trasplante, esto es cambiante, esto es lo que tenemos hasta hoy. Y aquí vienen tres escenarios que son como importantes a tener en cuenta porque son como preguntas que podemos tener. El retorno de los atletas al juego, los atletas que les da COVID. Todo esto se da porque cuando uno sufre una miocarditis, lo peor que puedes hacer es ponerte a hacer ejercicio porque vas a inflamar más tu corazón y además ya dijimos que eso es un sustrato arritmico y puedes terminar con una arritmia incluso mortal. Entonces, por eso es este cuidado y en este caso los pacientes cuando ya están, cuando están sintomáticos deben estar dos semanas en reposo después de haber pasado los síntomas, se les hace electrocardiograma, ecocardiograma, en fin, exámenes cardiovasculares dependiendo de lo que se vaya necesitando y lo que van presentando los pacientes y si se les llega a encontrar miocarditis tienen que esperar por lo menos de tres a seis meses para volver a retornar a la actividad física y esta actividad física debe ser de manera gradual que en las guías de cardiología deportiva aparecen cuatro fases descritas para volver a la actividad física formal, o sea que tampoco es una cosa de que ya mañana otra vez se montan a hacer las cuatro horas de bicicleta y no se puede. Miocarditis y vacunas de ARN mensajero es otro de los temas importantes aquí. entonces en Estados Unidos ustedes saben eso fue descrito con las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Se revisaron estos casos y se encontró que hombres, adolescentes y adultos jóvenes con un promedio de edad de 26 años, una media de inicio de síntomas a los tres días de entre dos y tres días después de la segunda dosis de esta vacuna, la mayoría en los primeros siete días los síntomas típicos eran dolor toráxico, disnea y palpitaciones, tenían en los que se le buscó troponina elevada o un electrocardiograma normal o la ecocardiografía normal y si todo eso era normal pues terminaban en una resonancia. El comité adjunto de vacunación del CDC hizo el seguimiento y vieron que el beneficio de aplicar la vacuna es mayor que el riesgo. Ustedes miren por ejemplo, eso simplemente para mostrarles en el lado izquierdo como en la medida en que somos más jóvenes tenemos más riesgo de presentar miocarditis con la vacuna pero lo que se logra prevenir con la vacuna es mucho mayor que el riesgo de miocarditis. Por eso yo tengo dos hijos una de ellas tiene 15 años y ya ya está vacunada. me quedan dos diapositivas esto es para que vean el riesgo beneficio en el lado izquierdo ven el riesgo de miocarditis en rojo y en el lado en el lado derecho sus pantallas y en el lado izquierdo el verde de lo que se previene con la vacuna. Esta es la última diapositiva o la penúltima es el síndrome de post-COVID o lo que llaman de manera jocosa el COVID largo realmente se le llama síndrome de COVID post-agudo y es cuando los síntomas de la COVID permanecen tres o cuatro semanas después de haber desaparecido la infección se supone y el COVID crónico cuando va más allá de 12 semanas. ¿Por qué lo traigo a mi charla? Porque la mitad de esas quejas son cardiopulmonares y de neurológicas se van a quejar de fatiga me siento cansado siento palpitaciones me duele el pecho tengo disnea tos confusión mental y ojo disautonomía con toda la gama de síntomas y problemas de la disautonomía esta gráfica simplemente era para mostrarles como la definición que ya conversamos y esta sí es la última esto tiene una prevalencia del 60% en hospitalizados miren que es muy alta y en ambulatorios del 35% el dolor toráxico y las palpitaciones son lo más frecuente y aparece la taquicardia postural ortostática cuyo mecanismo se desconoce hasta ahora esto en que consiste en que su pulso usted tiene un pulso mientras está acostado y cuando se para su pulso sube 30 o más o si es un adolescente sube 40 o más y pueden tener arritmias y el seguimiento se hace según los síntomas muchas gracias Preguntas Preguntas Bueno dice Juan Pablo Giraldo pregunta en los pacientes con long COVID ¿qué parámetros clínicos y de biomarcadores nos ayudarían en el seguimiento y en el pronóstico de pacientes con compromiso cardíaco por COVID-19? Repite la pregunta ¿en los pacientes con qué? Long COVID ¿qué parámetros clínicos y de biomarcadores nos ayudarían en el seguimiento y en el pronóstico de pacientes con compromiso cardíaco? Yo creo que todos son guiados por la clínica o sea ese cuento de coger ahora y sobre estudiar a las personas no trae nada bueno es decir a usted le dio su COVID y listo y sepa que se va a quedar en algunos casos varios días sintiéndose cansado sintiéndose pero eso debe pasar si el paciente llega a ser intolerante con eso consulta y de acuerdo a la historia clínica de acuerdo al examen físico juicioso que le hagas a ese paciente entonces vas a ordenar los exámenes que necesitas pero no hay ninguna cosa que diga ¿le tienes que hacer troponina todos los días? ¿le tienes que hacer el electrocardio? No eso sigue siendo la clínica la que guía las conductas y los exámenes a tomar en estos pacientes la segunda pregunta dice hemos visto en pacientes en hemodiálisis que presentaron un cuadro de COVID leve a moderado que presentan tres meses después muerte súbita ¿sería indicación de terapia antitrombótica profiláctica? No esa es otra cosa aquí no hay nada profiláctico es decir eso también ha sido una de las cosas que ha traído la infección por COVID-19 es que todo el mundo es preguntando que hay profiláctico para tomar y desde el jengibre o la panela con no sé qué hasta ya los médicos buscando antipobular a todo el mundo hacerle asa para todo el mundo otro médico sale en las redes sociales diciendo tomen esto tomen aquello ojo no hay nada que prevenga eso es el seguimiento clínico juicioso del paciente listo nosotros no podemos cambiar el buen ejercicio médico por un examen que se le haga al paciente o una conducta traída de los cabellos como están inundadas las redes sociales ¿alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? agradecemos entonces doctor su presentación el cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón hay un pálpito que nos dice doctor esto puede mejorar como médico sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones porque al brindar tratamientos eficaces y seguros nuestros sentidos nos dicen si estabas en lo correcto generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes y dispuestos para seguir disfrutando de la vida doctor seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable para los pacientes y sus familias un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida un reto y un desafío y con esta situación es normal que surjan dudas inquietudes e incluso miedo y ansiedad es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente apoyarnos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión y por eso nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer conmigo más corazón una iniciativa que más allá del tratamiento busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes brindándole una plataforma de educación útil y confiable este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición favorecer la adherencia al tratamiento empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad generar una fuente confiable de información sobre la patología sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes Pfizer conmigo más corazón presentamos al siguiente conferencista de la tarde el doctor Andrés Fernández Cadavid quien nos trae el tema manejo actual del IAM sin elevación del ST y angina inestable el doctor Fernández es médico general CES médico internista de la Universidad de Antioquia cardiólogo clínico e intervencionista de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente cardiólogo intervencionista de la clínica Medellín bienvenido doctor Andrés y gracias por compartir este tema con los asistentes a este congreso bueno muchas gracias por atender esta conferencia la idea es básicamente revisar lo que tiene que ver como con las indicaciones de intervencionismo coronario en síndrome coronario agudo en especial el síndrome sin elevación del ST esta conferencia traté de enfocarla con relación a las guías europeas de cardiología del 2015 de MNUST y también con información adicional de las guías de la sociedad colombiana de cardiología para empezar es importante recordarles que los eventos coronarios agudos aún son la principal causa junto con el cáncer de mortalidad en países como Colombia en nuestro medio aproximadamente 5 colombianos presentan un evento coronario por hora y ocurren alrededor de 45 muertes al día relacionadas con enfermedad coronaria en la mayoría de los países la enfermedad isquémica del corazón aporta más o menos el 30% de las causas de muerte y al menos la mitad de estas implica un síndrome coronario agudo en países desarrollados como Estados Unidos hay más o menos cada 25 muertos cada 25 segundos un muerto por síndrome coronario agudo vamos a hablar rápidamente algo de fisiopatología luego pasaremos a la parte de diagnóstico luego mencionaremos algo de estratificación de riesgo temprana dentro de lo cual para poderla hacer tenemos en cuenta fuera de la clínica el uso de paraclínicos dentro de los cuales pues importantes serían los biomarcadores los puntajes de riesgo que es básicamente una combinación de parámetros clínicos y paraclínicos luego mencionaremos algo de lo que tenemos ya de evidencia con relación al tratamiento conservador versus invasivo en síndrome coronario agudo el tiempo también para realizar el intervencionismo lo mencionaremos y finalmente hablaremos algo muy rápidamente porque pues no es el objetivo de la conferencia de algo de medicamentos sobre todo pues mencionar algo de los nuevos antiagregantes cómo se vienen utilizando y cuál sería el flujo con una gama de manejo para utilizar estos medicamentos ya mencionamos pues que el síndrome coronario agudo es una entidad bastante frecuente cuando englobamos todos los síndromes coronarios agudos los síndromes sin elevación del ST en general explican casi el 80% de los eventos esto es de guías esto es obtenido de información ya muy vieja desde circulation del 2007 esta es la conferencia en lo que nos vamos a basar las guías europeas y las guías colombianas rápidamente para recordarles porque pues no es el objetivo de la conferencia sabemos que básicamente un síndrome coronario agudo es una inestabilización de una placa coronaria una placa que se vuelve vulnerable al volverse esa placa vulnerable es una placa que la íntima se erosiona y favorece la acumulación de trombos una vez se acumulan los trombos básicamente tendremos o ya sea un trombo suboclusivo que explica la gran mayoría de infartos sin elevación del ST y los cuadros de angina inestable o también se puede presentar como un trombo completamente oclusivo que es lo que observamos ahí que es lo que explica usualmente los infartos agudos con elevación del ST vamos a enfocarnos en esta parte del no ST que son los trombos suboclusivos como mencioné anteriormente básicamente para clasificar un paciente tenemos que tener en cuenta todos los hallazgos clínicos electrocardiográficos marcadores y con eso llegamos a la conclusión de que un paciente tiene una angina inestable un infarto no ST o un infarto ST o cualquier otro evento que no sea coronario vamos a hablar de los biomercadores como todos ustedes saben son supremamente importantes en el momento de tomar decisiones en pacientes con síndromes coronarios tienen el nivel de evidencia más fuerte que es uno se le deberían medir a todos los pacientes con dolor torácico sugestivo de síndrome coronario agudo y el marcador de las troponinas es el marcador ideal para la evaluación de pacientes con dolor torácico ya se han desarrollado una serie de biomarcadores cada vez más sensibles y ya se está trabajando con un esquema y un flujograma de troponinas ultrasensibles que es el que supuestamente se debería tener en cualquier hospital que tenga facilidades cardiovasculares no voy a entrar muy en detalle en la parte de la farmacodinámica o el comportamiento de los marcadores en el tiempo solamente para recordarles que en general de los biomarcadores que utilizamos que son las troponinas y las CPKMV y la mioglobina que no está en esta diapositiva la mioglobina y la CPKMV tienen un pico de elevación muchísimo más rápido que el resto de los marcadores las troponinas tienen como pueden ver en la línea roja un comportamiento de elevación un poquito más tardía pero tienen la ventaja de que permanecen también mucho más en el tiempo los delta de troponinas o sea los cambios en los seguimientos de troponinas secuenciales que se hacen a pacientes están jugando un papel muy importante a la hora de tomar decisiones en este tipo de pacientes entonces no nos quedamos usualmente con un solo biomarcador sino que lo importante en este caso es fuera de que esté positivo o no es cuál va a ser su comportamiento en las próximas horas de seguimiento una vez se realice obviamente a mayor número de biomarcadores positivos pues peor va a ser el pronóstico estos estudios viejitos del 2002 de Circulation muestran que la mortalidad de 30 días es supremamente alta en pacientes que tienen más de 3 biomarcadores elevados eso es absolutamente lógico los puntajes de riesgo son también supremamente importantes ya como ustedes saben existen un montón de calculadores de riesgo de las cuales posiblemente la que más utilizamos es el TIMI y de segundo lugar el GRACE pero también otros marcadores como el PURSIT que también han sido validados en estudios clínicos supremamente grandes tiene un nivel de evidencia también supremamente alto nivel 2A y se le debería aplicar un puntaje de riesgo a todos los pacientes que se presenten con sospecha de síndrome coronario agudo ya se sabe obviamente que a mayor puntaje de riesgo independiente del que utilicemos ya sea el TIMI GRACE o el PURSIT obviamente peor va a ser el riesgo de mortalidad y desenlaces adversos a corto y mediano plazo el TIMI RISC-SCORE como les decía es el que más utilizamos es un predictor muy importante de desenlaces combinados de muerte infarto necesidad de revascularización como podemos ver en la diapositiva a mayor número de marcadores de este puntaje positivos obviamente peor va a ser el pronóstico y mayor va a ser el riesgo de ese desenlace adverso a 14 días como pueden ver el TIMI tiene en cuenta tanto marcadores o hallazgos clínicos como hallazgos angiográficos y hallazgos de biomarcadores y electrocardiograma el puntaje GRACE también ya está muy validado desde hace mucho tiempo obviamente si se encuentran en este puntaje predictores de mal pronóstico como edad avanzada un kilib avanzado pacientes hipotensos con una desviación muy significativa del ST o paro cardíaco en el momento de la presentación o disfunción renal de base o marcadores positivos biomarcadores positivos o pacientes taquicárdicos obviamente van a ser pacientes como vemos acá que se van a asociar con mayor probabilidad de que desarrollen complicaciones y que se mueran en el seguimiento a corto y mediano plazo el PURSUIT no se utiliza también muy frecuentemente entre nosotros pero básicamente quise mostrarles lo mismo que muestran los puntajes anteriores a mayor puntaje obviamente mayor la cantidad de desnacias lo que nos debe quedar es de enseñanza básicamente utilicemos un puntaje de riesgo cuando estemos utilizando en nuestro servicio de urgencias y estemos evaluando un paciente con un evento coronario agudo aplíquenle un puntaje de riesgo posiblemente va a ser el puntaje tímido que se vaya a utilizar las guías europeas de MNUST del 2015 tratan de estratificar los pacientes en el servicio de urgencias con dolor torácico agudo de acuerdo a la positividad o no de los biomarcadores en este caso tenemos un paciente con un dolor torácico agudo si los biomarcadores iniciales son negativos si el dolor tiene más de 6 horas de evolución y el paciente en el momento de la evaluación o en el seguimiento inicial se le quita el dolor o tiene un grace bajo se le puede estratificar con una prueba de inducción de isquemia siempre y cuando no haya en los marcadores de control lo que mencionaba antes sobre todo los deltas los cambios en los marcadores los que nos van a decir que hacer si no hay ningún cambio en esto lo más seguro podría ser que le pagamos una prueba de inducción de isquemia y definir qué hacemos con ese paciente por el contrario si tenemos un paciente con marcadores positivos o está haciendo un delta o sea elevación de los biomarcadores en el momento del seguimiento a 3 horas es muy probable que lo que tengamos que hacer es hacer un tratamiento invasivo como menciona esta diapositiva hay una serie de otros puntajes que también se utilizan en otros centros como el puntaje de la clínica Mayo el Euroscore que no solamente se utiliza para definir qué tanto riesgo tiene un paciente de morirse en una cirugía de bypass sino que también es un puntaje importante en cuidado intensivo hay unos puntajes anatómicos como el Syntax que vemos acá una escala funcional de Syntax que también adiciona fuera de los hallazgos anatómicos del Syntax hay unos hallazgos clínicos y todos estos puntajes en realidad nos ayudan usualmente a tomar decisiones y a encasillar un paciente en uno o en otro tratamiento el Euroscore es uno de los que más se utiliza en cuidado intensivo como ustedes saben y como se espera es obviamente a mayor puntaje mayor tasa de complicaciones a corto y mediano plazo y la troponina ultrapensible lo que mencionábamos ya ya se han tratado de hacer unos algoritmos de manejo de acuerdo sobre todo a los deltas de troponinas de acuerdo de acuerdo a esto es importante tener en cuenta cuando uno está evaluando un paciente en un servicio de urgencias los seguimientos de los biomarcadores obviamente si el delta es positivo el paciente va a ser de alto riesgo y posiblemente se tiene que llevar a intervencionismo los valores de esa troponina no voy a entrar en detalle porque varían mucho de un laboratorio a otro con respecto a la estrategia de manejo para un paciente con síndrome coronario agudo básicamente esto nos va a depender primero que todo en donde nos encontremos si estamos en un centro donde tenemos facilidades para hacer intervencionismo y llevar un paciente de angioplastia en ese centro pues el algoritmo de manejo va a ser distinto a que si no lo tengo si el paciente está en el centro con esas facilidades lo que sigue ahora es hacer lo que es la estratificación de riesgo y estratificarlo en riesgo muy alto riesgo alto riesgo intermedio o un riesgo bajo en general los riesgos bajos se estratifican por pruebas de inducción de isquemia lo que tiene que ver con riesgos intermedios en general en general lo que están recomendando las guías es que esos pacientes se lleven a laboratorio de hemodinámica de intervencionismo en las próximas 72 horas si el paciente tiene riesgo alto que ahora mencionaremos como qué marcadores como tal son los marcadores de riesgo alto se sugiere también una estrategia invasiva precoz en las próximas 24 horas y si el paciente tiene un riesgo muy alto posiblemente se le debe llevar la estratificación invasiva en las próximas dos horas a pesar de que no sea un síndrome coronario agudo con elevación del ST ahora entremos un poquito también en detalle con respecto a eso porque una cosa también es lo que dicen las guías y otra cosa es lo que realmente lo que nos enfrentamos a un paciente en un servicio de urgencias por ejemplo podemos tener un paciente en un edema pulmonar que no está tolerando absolutamente nada del decúbito pues obviamente habrá que compensar ese paciente a no ser que ustedes lo vayan a intubar nadie quiere que lo intuben pero habrá que compensarlo antes de llevarlo un servicio de hemodinámica porque a pesar de que sea de riesgo muy alto va a ser imposible cateterizarlo si no se intubo entonces eso es para mirarlo con pinzas ya cuando se compara la estrategia invasiva con la conservadora hay múltiples estudios a favor de la estrategia invasiva acá están sobre el lado derecho de la diapositiva o sea en general el consenso es que se debe ser lo más imposible posible obviamente esto dependerá del centro donde está el paciente en estos meta análisis ya viejitos del 2006 se muestra que el riesgo de mortalidad es usualmente menor si se lleva a un paciente a una estrategia invasiva temprana en las próximas 24 horas si miramos el riesgo de infarto recurrente también el grupo que se decidió estrategia invasiva temprana en general le va mejor entonces la tendencia también si quiero disminuir ese evento adverso que es el riesgo de infarto recurrente es llevar a intervencionismo a estos pacientes la angina recurrente también se beneficia el grupo que se lleva a estrategia invasiva temprana y la muerte cardiovascular infarto en general también el consenso ahora es que favorece la estrategia invasiva temprana que pacientes y acá pues vamos a entrar un poquito en detalle deberíamos considerar como para estrategia invasiva temprana los pacientes obviamente con angina recurrente isquemia en reposo bajo nivel de isquemia con biomarcadores elevados o con un delta lo que mencionábamos ahora francamente positivo una depresión nueva o presumible del segmento ST signos y síntomas de falla cardíaca o falla mitral o insuficiencia mitral de origen isquémico hallazgos de alto riesgo en pruebas no invasivas cuando yo pues decidí por algún motivo inicialmente el paciente estratificarlo con una prueba de inducción de isquemia pacientes obviamente con inestabilidad hemodinámica o arritmias como la taquicardia ventricular sostenida sobre todo taquicardias polimórficas y que también obviamente miraremos ya muchos pacientes con cicatrices y taquicardias monomórficas y la gran minoría de esos realmente van a ser isquémicas pacientes que ya tengan historia de intervencionismo previo y se presenten con un nuevo evento sobre todo si tuvieron un intervencionismo percutáneo en los últimos seis meses el bypass previo también es un marcador para considerar posiblemente cateterizar rápido esos pacientes y obviamente mirar los puntajes de riesgo el TINI el GRACE y esos pacientes posiblemente considerar esta estrategia invasiva la estrategia conservadora va a ser de preferencia algunas veces por el paciente o el médico en ausencia de criterios de riesgo pero como les digo la evidencia favorece la estrategia invasiva ¿qué tal el sexo? en general también podemos ver que las mujeres que desarrollan eventos de alto riesgo también hay que correrles ¿cierto? hay que llevarse la estrategia invasiva temprana porque se benefician de esto obviamente esto también pasa con los hombres lo del tiempo que les mencionaba si miramos las guías es un nivel 2A llevarla en 12 a 24 horas de presentación del evento y ya hay estudios como intervencionismo tan temprano como en las 2.4 horas después del evento sobre pacientes que catalogaríamos ya como de muy muy alto riesgo como lo que mencionamos antes en las diapositivas ¿sí? Finalmente el tratamiento coadyuvante pues obviamente recuerden que todos pacientes deberían estar con aspirina desde el momento de que se sospecha un evento coronario agudo dándole sus cargas correspondientes el clopidogrel se debe administrar en el servicio de urgencias también con dosis de carga a todos los pacientes con síndrome coronario agudo el prasugrel se podría utilizar en pacientes que tengan anatomía coronaria conocida con indicación de revaloscolización percutánea que no han recibido clopidogrel en ausencia de predictores de alto riesgo de sangrado porque ya sabemos que estos pacientes con prasugrel sobre todo si son viejitos nos pueden producir complicaciones hemorrágicas el ticagrelor también se recomienda su uso junto con el ASA en pacientes con síndrome no ST de riesgo intermedio alto independiente de la estrategia inicial incluyendo los pacientes que han recibido previamente clopidogrel este es el que se viene utilizando pues como con más frecuencia con respecto a la anticoagulación en general anticoagulamos estos pacientes con heparinas de bajo peso molecular en el servicio de urgencias pero cuando hacemos intervencionismo posiblemente preferimos utilizar heparinas no fraccionadas porque ya hemos tenido y está descrito en la literatura casos de trombosis de catéteres y de dispositivos cuando nos quedamos solamente con las dosis de anticoagulación de noxaparina no voy a entrar pues mucho en detalle en esto y finalmente ya el flujograma que deberíamos considerar en pacientes con diagnóstico de infarto no ST con respecto a la terapia medicamentosa es darles a todos aspirina y darle clopidogrel para su greotica agrelor si no toleran la aspirina seleccionar el tipo de estrategia que le voy a ofrecer al paciente como ya mencionamos posiblemente la que más se utilice es la estrategia invasiva cuando tome esa decisión hay que anticoagular también el paciente usualmente con enoxaparina la vivalirudina no la tenemos disponible en nuestro medio y antes de que el paciente llegue al laboratorio de hemodinámica debería estar con terapia antiagregante dual ya sea clopidogrel picagrilor o en su defecto un inhibidor de glicoproteína 2B3A y si se cateteriza y se interviene obviamente ya considero la terapia dual en general clopidogrel aspirina o prasugrel aspirina o ticagrilor aspirina y definir pues luego que va a seguir a largo plazo pero posiblemente va a ser terapia dual en los panientes con manejo conservador todo el manejo conservador no es hacer nada sino que obviamente hay una cantidad de medicamentos que se le deberían ofrecer a esos pacientes los antiagregantes anticoagulantes y también considerar pues darle clopidogrel también o ticagrilor a esos pacientes eso era como todo lo que tenía para decirles muchas gracias preguntas todo súper claro vamos a irmecha Aristótel es un estudio aleatorizado doble ciego que comparó el uso de apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular en este ensayo clínico que incluyó 18.201 pacientes apixaban demostró un perfil de eficacia y seguridad superior a warfarina en reducción de eventos cerebrovascular y embolia sistémica en un 21% reducción de los eventos de hemorragia mayor en un 31% y reducción de mortalidad por cualquier causa en un 11% Eliquis balance entre eficacia y seguridad ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial Eliquis balance entre eficacia y seguridad agradecemos al doctor Fernández por su ponencia y continuamos entonces con nuestra siguiente presentación se titula manejo de las oclusiones crónicas de arterias coronarias una segunda oportunidad de vida para los pacientes tema que nos presentará el doctor Arturo Rodríguez de Muro quien es médico cardiólogo intervencionista de la clínica Medellín Buenas tardes gracias por la invitación y gracias por quedarse en una tarde así como soleada el tema que nos que nos reúne aquí es el el tema de las oclusiones crónicas coronarias es un tema de bastante debate en donde siempre habrá para discutir en vista de que hay una posición divergente en cuanto a que hacer con una oclusión coronaria crónica empezamos esto se va a funcionar es que no es como muy sensible bueno entonces como ven allí la definición de una oclusión coronaria es una arteria coronaria ocluida con más de tres meses de evolución generalmente un fluvo timicero como ven allí y generalmente es un hallazgo que más menos representa el 15 al 25 por ciento de las angiografías pero qué es lo que sucede con la oclusión crónica coronaria tiene unos síntomas que muchas veces pasan desapercibidos son muy sutiles a veces el paciente no manifiesta gran cosa se puede quejar de un episodio de disnea de esfuerzo o a veces son dolores precordiales muy atípicos no es el dolor coronario típico en un gran porcentaje de veces los pacientes pueden tener una fracción de eyección normal eso lo vemos en un 50% de los casos y en un 80% de los casos los electrocardiogramas no ayudan mucho porque tampoco muestran ondas Q y lo que les dije que implica varios años de debate porque desde hace de forma tradicional hace muchos años el manejo médico ha sido como lo que se ha seleccionado para este tipo de enfermedad por qué abrir la oclusión coronaria crónica si eso no va a empeorar la arteria está tapada por qué la vamos a abrir o para qué abrir si ese territorio está muerto y no hay viabilidad para qué abrir si tiene colaterales todas estas frases que he puesto aquí han perdido validez en el tiempo un paciente con oclusión crónica coronaria ya se sabe que se muere más si es un paciente que en el 50% de los casos la resonancia cardíaca muestra viabilidad en el territorio irrigado por la arteria y también sabemos que las colaterales son insuficientes es decir todos estos paradigmas empiezan a romperse cuando uno escudriña un poco más y empieza a ver lo que está sucediendo ahora con el manejo de la oclusión coronaria crónica y esto enmarcado en un tema que desde hace 15 años nos mostraba el estudio Courage que es la comparación entre el tratamiento médico contra la angioplastia o intervencionismo en el escenario del paciente con angina estable o enfermedad coronaria estable el cura nos demostró como nos demostraron y nos han demostrado otros estudios que el tratamiento de la enfermedad coronaria estable es médico y cuando para esta época todo sucedió pues habían opiniones muy importantes que decían que básicamente los que se dedicaban a tratamiento intervencionista lo que querían era obtener un beneficio económico más que para el paciente que los medicamentos eran muy baratos y entonces no era muy rentable y por eso había algunos los que se inclinaban por el tratamiento intervencionista pues eran atacados por decirlo de alguna manera por el hecho de que tenían un beneficio de incentivo económico es decir la hospitalización vale más los insumos de un carterismo con angioplastia vale más etcétera entonces siempre fue marcado por un tema complicado de hace más de 15 20 años frecuentemente los pacientes eran enviados a cirugía o se quedaban en manejo médico porque eran pacientes que eran vistos como procedimientos muy complejos muy laboriosos y que más bien no hagamos pues nada pues por ellos sino dejémoslos en manejo médico ahora esto ha cambiado tanto que hay una nueva especialidad en hemodinamia por decirlo de alguna manera así como hay gente que se dedica a cardiopatías estructurales y a a los programas de válvulas percutáneas y todo esto también hay gente dedicada a las oclusiones crónicas coronarias y abrir estas arterias porque obviamente con el gran avance de los dispositivos y las técnicas de intervencionismo pues es mucho lo que se ha logrado y las tasas de reperfusión de estos vasos hoy en día están por encima del 90% y es cuando empezamos a ver como los beneficios del tratamiento de ella lo que les decía el pronóstico de los pacientes con oclusiones coronarias crónicas en un registro como este cuando fueron seguidos por muchos años se vio que definitivamente ellos tenían mayor mortalidad y principalmente cuando son pacientes jóvenes que han tenido infarto es decir si usted encuentra un paciente con una arteria coronaria tapada aguda en un infarto y le trata esa arteria responsable del infarto y en ese mismo cateterismo se demuestra que tiene una arteria no culpable tapada crónica este paciente tiene una sobrevida comprometida si no se hace algo por él eso está muy claro y la tendencia es como ya ustedes más o menos ven lo que trabajan con nosotros en nuestros servicios es que pacientes que vienen con infarto y resulta que tienen otra arteria tapada no culpable tratamos de hacer lo posible por revascularizar completamente el paciente esto dio paso a una gran cantidad de registros en donde los europeos japoneses americanos y en general todo el mundo empezó a tener una alta chance de éxito como ven ustedes ahí porcentajes de casi del 90% y es lo que dio paso a que el paciente tuviera y experimentara lo más importante que es una mejoría en la calidad de vida el paciente empieza a sentirse mejor empieza a tener menos episodios de angina empieza a tener más actividad física y sobre todo también la percepción de verse enfermo también mejora y desde el punto de vista mental el paciente también sufre un cambio muy importante entonces todos los registros demostraron que el paciente mejoraba en forma significante su calidad de vida y una cosa fue lo más destacado y era que el paciente que era verdaderamente sintomático era el que se beneficiaba más o sea el paciente que tiene la angina típica es el paciente que más se beneficia esto después se continuó con los estudios aleatorizados lógicamente como pasa con todas las terapias y los estudios aleatorizados realizados con un buen número de pacientes de 1200 en uno 1200 en el otro 300 en otro mostraron que los desenlaces que llaman duros es decir la muerte infarto o accidente cerebrovascular tasas de revascularización no diferían entre el grupo sometido a tratamiento médico al compararlo con el sometido a angioplastia eso digamos que ha sido como una de las como el estándar para que el tratamiento médico todavía siga teniendo validez pero que pasaba al igual que mostró los registros el paciente experimentaba en el seguimiento una disminución de la angina en forma importante y su calidad de vida es aquí cuando uno se cuestiona si la calidad de vida no hace parte de un desenlace duro también y como mencionan en la conferencia una nueva oportunidad de vida es algo que puede que no tenga precio para un paciente en particular en los estudios iniciales mostraron de los subestudios perdón del Courage y otros que vinieron después mostraron que si bien la enfermedad coronaria tiene un manejo médico inicial uno debe tratar de esforzarse por tratar de estratificar qué paciente puede tener una carga isquémica mayor que implique que usted defina una revascularización por métodos percutáneos o quirúrgicos y ya sabemos que el paciente que tiene más de 10% de isquemia eso se correlaciona con una desenlaces de muerte e infarto mayor que aquel que tiene un 5% de isquemia y eso nos ha ayudado para definir qué paciente se lleva a intervención percutánea sobre una coronaria ocluida crónica si ustedes ven acá en estos estudios empezaron a mostrar que cuando usted tenía una carga de isquemia baja en este caso fue catalogada como 6.5 pues los desenlaces no eran muy distintos en el grupo de intervención al compararlo con el manejo médico y si era mucho más evidentes cuando el paciente tenía una carga de isquemia mayor del 10% entonces la recomendación cuál fue la recomendación fue una para todas las sociedades europeas americanas un nivel de recomendación de clase 2A con un nivel de evidencia de B y digamos que remarcaban que la angioplastia de una oclusión crónica tiene que ser realizada por primero por operadores que tengan experiencia y segundo que tengan unas indicaciones clínicas apropiadas es decir si ustedes ven entonces en este esquema el paciente que está en verde el que está apropiado para el tratamiento de la oclusión crónica coronaria el paciente que está en amarillo es que tiene algo de incertidumbre si el paciente se benefició o no y el paciente que está en rojo definitivamente no se beneficia para ponerles un ejemplo cuál paciente no se beneficia que está en rojo es claro que el paciente que no tenga síntomas perdón que es un paciente asintomático como es el primer cuadro rojo que ustedes ven a la izquierda y es un paciente de bajo riesgo es decir un paciente que tiene una buena función ventricular que no tiene arritmias cardíacas que ha desarrollado una prueba de isquemia entre el 1 y el 3 por ciento pero que no siente nada no tiene angina ese paciente no va a tener una indicación apropiada para abrirles arteria mientras que el paciente verdaderamente sintomático los cajoncitos verdes un paciente con una prueba de isquemia mayor del 10 por ciento un paciente con angina es un paciente que se beneficia de abrirles arteria y en el intermedio están todas esas cuadros amarillos que nosotros a veces como cardiólogos no sabemos si sí o si no eso también es válido que lo sepamos y lo tengamos en cuenta para la decisión final como les mostraré más adelante esto realmente para los que de pronto están familiarizados o han visto lo que colocamos y describimos en la historia nace a partir de lo que se llama el algoritmo híbrido para el tratamiento de la oclusión crónica coronaria ya esto es un tema mucho más específico de la parte de técnica y es un grupo de amigos americanos hace unos años se reunieron y decidieron que uno podría abordar una oclusión crónica coronaria por vía anterógrada o por vía retrógrada a través de coratelares esto era enmarcado en lo que llamábamos una inyección dual es decir inyectamos dos arterias al tiempo la que está tapada y la que da las colaterales para pintar un mapa de lo que está sucediendo y escoger la vía por donde uno irse a destapar esa arteria esta estrategia híbrida se demostró que era reproducible que era efectiva incluso en nuevos operadores y estableció y ha sido pues en la que está determinando el eje principal de los programas de aprendizaje de oclusión coronaria crónica es esto lo que les estoy mostrando una inyección dual estamos inyectando la coronaria izquierda y ven ustedes acá también con otro catéter inyectamos la coronaria derecha esto es lo que es una inyección dual entonces ya yo tengo aquí el mapa de lo que el paciente tiene y de lo que también puede llegar a necesitar con esta inyección dual ya yo defino si me voy entonces de forma anterógrada o sea por su propia arteria nativa ocluida como ven aquí la coronaria derecha o si a través de colaterales nos vamos a tratar de abordar esta arteria que nos enseñó pues la la angiografía que habían unos predictores de falla no todas las oclusiones se pueden abrir fácilmente hay hay un sinnúmero de variables angiográficas que definen que uno puede fallar y básicamente es cuando uno tiene lo que se llama una oclusión ambigua como ven el recuadro de arriba a la izquierda la coronaria hecha se tapa y no sabemos como el camino finalmente por donde va esa arteria ella finalmente reconstituye por colaterales pero no sabemos en la parte inicial por donde va esa arteria o tiene mucho calcio como ven en el esquema de la derecha esa mancha como negra que se ve ahí en la coronaria derecha es una carga de calcio muy alta también es un predictor de falla o cuando uno tiene una oclusión coronaria muy larga como ven ustedes aquí en este segmento donde coincide con la raya blanca pues es una arteria coronaria hecha que tiene más de 50 milímetros de oclusión entonces todos estos predictores nos ayudan a decirle a nuestros colegas cardiólogos no sabes que vamos a darle manejo médico a esto porque no podemos abrir esa arteria con facilidad y podemos exponer al paciente a un riesgo entonces hacemos una clasificación de lo que se llama el el puntaje de JCTO que es básicamente dar unos puntos a todo esto que he hablado se le da como unos puntos y entonces se establece que es fácil cuando es cero y es mayor de tres es muy difícil entonces uno sabe más o menos que entre cero y uno es el puntaje como ideal pero que si es más de tres ya la cosa se va poniendo más difícil los puntajes altos obviamente se asocian a unos desenlaces que no son buenos pues para el paciente y desde el punto de vista angiográfico y anatómico es muy importante establecerse uno en lo que se llama la arquitectura del vaso es decir uno tiene que mantenerse siempre dentro de las tres capas del vaso si ustedes ven en el esquema cuando la guía de color verde está en el espacio subintimal digamos que todavía estamos en una posición segura pero como ven en el recuadro cuando la guía sale del vaso ya esa guía entonces estamos causando una perforación entonces es muy importante para el intervencionista mantenerse en la arquitectura del vaso si y hoy contamos con muchos dispositivos que nos ayudan a esto podemos viajar por la luz de la arteria central por la oclusión o como muestra aquí el esquema también nos podemos ir por el espacio subintimal y vean que no nos hemos salido del vaso si entonces hay muchas técnicas y muchas formas que nos ayudan a cruzar una arteria coronaria obstruida esto tiene su curva de aprendizaje en los primeros estadios de esta curva uno va lo que se llama escalando con guías el vaso que se tapa en su forma como anterógrada y posteriormente va avanzando hasta una etapa cuatro en donde uno puede acceder al vaso por vía retrógrada a través de colaterales uno es considerado un experto en citivo o en oclusiones coronarias crónicas cuando tiene más de 200 procedimientos realizados y en donde puede garantizar un 85% de porcentaje de éxito la ruta anterógrada tiene menos complicaciones que la ruta retrógrada la ruta retrógrada tiene más infarto tiene más pericardios en tesis urgente tiene más nefropatía inducida por el contraste porque quizás son pacientes mucho más enfermos entonces ya se sabe que la ruta retrógrada es más hay que tener más cuidado ¿qué es lo que hacemos entonces? nosotros tratamos de proponer un esquema simple para el paciente para los médicos y para todos lo más fácil es cuando un paciente tiene síntomas que es como el lado izquierdo de la de la gráfica entonces si un paciente tiene síntomas y ustedes logran determinar que el paciente tiene una pared en el eco que se mueve normal o está hipoquinética el paciente necesita una revascularización de ese vaso ya empieza a cambiar si en el eco ese mismo paciente tiene aquinesia o disquinesia en ese territorio si tiene aquinesia o disquinesia necesita un examen que demuestre viabilidad y si hay viabilidad el paciente pasa a ser revascularizado y si no pasa a manejo médico y del otro lado si el paciente no tiene síntomas y usted se encuentra con una pared normal en el eco o hipocinética pues el paciente tiene que evaluarse su carga isquémica y si el paciente tiene una carga isquémica mayor al 10% hay que revascularizar esa arteria porque ya le mostré que impacta el pronóstico y si tiene menos del 10% puede quedarse en manejo médico en conclusión la principal indicación del tratamiento de una oclusión crónica es la de mejorar los síntomas anginosos no hay datos que la apertura de un vaso de estos disminuya la mortalidad pero lo que les decía ahorita no es acaso la mejoría de la calidad de vida un desenlace duro hay que remitir al paciente a centros con operadores experimentados y hay que apoyarse en las pruebas que nos cuantifiquen la isquemia y viabilidad para concluir en unos pocos minutos quiero mostrarles un caso de un paciente que tuvimos en el servicio y fue muy ejemplarizante porque era un paciente joven que ya había tenido un infarto hace unos años en el 2016 se le habían colocado unos stents en la coronaria izquierda en descendente anterior y en circunfleja y en octubre del 2019 estando en España en otro país le dio otro infarto se encontraron los stents de la DEA y circunfleja permeables y se encontró la coronaria derecha ocluida las troponinas fueron positivas tenía unos cambios sutiles en la pared inferior en el electrocardiograma en ese momento en el cateterismo le hicieron un intento de recanalización de la coronaria derecha pero no fue posible y empezaron a interrogarse si esa oclusión era crónica o no le hicieron una resonancia y en ella destacan que el paciente tenía una escasa viabilidad en la pared inferior resulta y pasa que en enero 2019 este paciente vuelve y consulta al cardiólogo lo encuentra muy sintomático con angina y deterioro de su clase funcional el paciente hacía ejercicio y era como un entrenador deportivo o algo así entonces se decide realizar una nueva viabilidad miocárdica y que evidencia un territorio viable en la pared inferior en el territorio de la descendente posterior cardiología decidió el caso pues con hemodinamia y decidimos pues llevarlo pues a cateterismo en vista de los hallazgos de esta viabilidad que nos mostraba que había una lesión subendocárdica en el territorio de la descendente posterior y que había viabilidad y cuando les hablaba de las de los cuadros y estas barras de colores les les dejé en amarillo como esa parte de que no sabemos si sí o si no le abrimos la arteria pues ya más o menos se sabe que esos mismos pacientes en donde usted tiene como una incertidumbre si los abre o no tienen algo tienen perdón también experimentan mejoría cuando se comparan pues con los con los con los que tienen la barra roja es decir los que más se benefician son los que ya dije los más sintomáticos con las pruebas más evidentes disquemia o viabilidad después vienen eso donde ustedes como que sí como que no pero ya estos estudios ya nos muestran que también estos pacientes mejoran y lo hacen en su calidad de vida como son estos cuestionarios que muestro aquí entonces para finalizar ese paciente pues lo llevamos a la sala de cateterismo encontramos la coronaria derecha ocluida como ven una enfermedad muy importante con stents que estaban funcionando en el lado izquierdo como ven allá en nuestra inyección dual inyectamos la izquierda y acá también inyectamos la derecha pintamos el mapa y finalmente pues lo que hicimos es abrir esa arteria coronaria derecha como ven allí según lo que nos decía pues la viabilidad y nos decía pues la resonancia este paciente pues quisimos traerlo a que nos regalara pues su testimonio mi nombre es Pablo Manuel Rolíger Pérez a finales del año pasado en España me dio un infarto me trataron me hicieron un cateterismo no me pudieron de alguna manera destupir la zona afectada una vez que me pasó ese infarto y me dieron de alta y ya pude hacer deporte pues yo tenía cansancio yo hacía una hora de ejercicio cardiovascular antes del infarto y posterior a ese infarto pues caminaba un rato y me cansaba me dolía el pecho miraban alrededor las pulsaciones y eran muy altas llegué a la clínica Medellín-Occidente y a través de mi equipo de cardiología de acá se pusieron en común para hacer de nuevo y ejecutar esa catetería posterior a eso lo que yo ahora mismo experimento es que tengo una vida completamente normal yo puedo hacer mi hora de cardiovascular diaria no tengo molestias en el pecho no tengo calor no tengo sudoración fría no tengo las pulsaciones tan elevadas ese cateterismo fue un éxito total porque las sensaciones que yo tenía antes del mismo eran pues un poco desafortunadas y después de esta cirugía he sentido que de alguna manera mi vida me ha cambiado radicalmente soy muy agradecido a la clínica Medellín-Occidente el equipo de cardiología al doctor Arturo y todo su equipo de hemodinámicos bueno entonces si hay alguna pregunta este este es lo que les quería mostrar pues del tema de las oclusiones crónicas coronarias gracias ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Heliquis el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial Heliquis balance entre eficacia y seguridad en el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina también se evidenció una reducción significativa los invitamos los invitamos a que pasen por la muestra comercial ubicada en los salones uno y dos donde podrán encontrar información de gran interés de las empresas que nos acompañan recuerden que allí está el stand de nuestro banco de sangre donde esperamos podamos contar con su ayuda el receso irá hasta las tres y cincuenta de la tarde donde daremos inicio con la próxima conferencia para iniciar el cierre de esta jornada muchas gracias en los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina en los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina los resultados fueron consistentes con los hallazgos del estudio pivotal Aristóteles Eliquis balance entre eficacia y seguridad ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial Eliquis balance entre eficacia y seguridad En el ensayo aleatorizado y controlado Aristóteles Apixaban demostró una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica comparado con warfarina También se evidenció una reducción significativa a favor de Apixaban en los eventos de hemorragia mayor Estos mismos resultados fueron descritos en varios estudios de vida real con poblaciones de diferentes países El estudio Beyond realizado en Noruega y los estudios MarketScan MarketScan Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos mostraron una reducción de los eventos de hemorragia mayor a favor de Apixaban en comparación con warfarina En los estudios Mayo Clinic y One Million de Estados Unidos se evidenció una reducción de los eventos cerebrovasculares y de embolia sistémica a favor de Apixaban en comparación con warfarina Los resultados fueron consistentes con los hallazgos del estudio pivotal Aristóteles Eliquis balance entre eficacia y seguridad ¿Usted elegiría balance entre eficacia y seguridad? Eliquis el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial Eliquis balance entre eficacia y seguridad El cuerpo nos habla todos los días y nos da señales de cuando algo no está bien. Cuando los pacientes no tienen un correcto balance en su corazón, hay un pálpito que nos dice, doctor, esto puede mejorar. Como médicos sabemos que está en nuestras manos el reducir el riesgo de un evento cerebrovascular, permitiéndole a los pacientes seguir viviendo momentos maravillosos de su vida. Así que escuchemos nuestros propios latidos y el conocimiento que nos da las soluciones. Porque al brindar tratamientos eficaces y seguros, nuestros sentidos nos dicen, sí, estabas en lo correcto. Generemos equilibrio en el corazón de nuestros pacientes y seamos aquellos médicos que de la mano de Pfizer y Eliquis, celebremos el escuchar los corazones de los colombianos latiendo sanos y fuertes, y dispuestos para seguir disfrutando de la vida. Doctor, seguimos trabajando junto a usted por un mundo más saludable. Buenas noches a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Ahí debes tomar un paciente y desarrollarlo porque eso va a permitirnos tomar un paciente. cada uno de los temas más importantes para todos los que hacemos consulta directa y atendemos pacientes y vamos anticoagulando. A pesar de tener esa fibrilación auricular o que no sabía que tenía la fibrilación auricular. Dentro del marco de las conversaciones sobre anticoagulación, y específicamente hoy que vamos a hablar de un tema que es tan polémico, ¿qué es lo que se hace? Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y 7 días en cama, fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de... no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. El Iquiz. Balance entre eficacia y seguridad. El Iquiz. Balance entre eficacia y seguridad. Entre eficacia y seguridad. Y Endesa. El Iquiz.miej. Gracias por ver el video. Para los pacientes y sus familias, un diagnóstico y un nuevo tratamiento significan muchas veces un nuevo estilo de vida, un reto y un desafío. Y con esta situación es normal que surjan dudas, inquietudes e incluso miedo y ansiedad. Es allí donde la educación al paciente y sus cuidadores se convierten en pieza fundamental para que médicos, pacientes y redes de apoyo puedan trabajar en equipo y lograr mejores resultados en el manejo de las terapias. Desde Pfizer y basados en nuestro propósito de cambiar la vida de los pacientes, queremos ser aliados de médicos e instituciones de salud y aportar a la educación al paciente. Apoyarlos a ustedes como médicos tratantes y estar junto a los pacientes y sus familias es nuestra misión. Y por eso, nos complace presentar el programa de soporte para pacientes anticoagulados Pfizer Conmigo Más Corazón. Una iniciativa que, más allá del tratamiento, busca mejorar significativamente la adherencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, brindándole una plataforma de educación útil y confiable. Este programa permitirá brindar educación y orientación a los pacientes sobre su condición, favorecer la adherencia al tratamiento, empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad, generar una fuente confiable de información sobre la patología. Sabemos que juntos mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. Pfizer Conmigo Más Corazón. ¿Usted elegiría Balance entre Eficacia y Seguridad? Eliquis, el anticoagulante oral directo número uno a nivel mundial. Eliquis, Balance entre Eficacia y Seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Soy José, tengo 40 años y soy médico internista. Tras una neumonía y 7 días en cama, fui diagnosticado con trombosis venosa profunda. Pensar en tomar anticoagulantes produce miedo de no poder disfrutar de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida. Solo olvidar tomar una dosis o sufrir un sangrado te llena de inseguridades. Por suerte mi médico eligió la mejor opción para mí. El aliado que ha demostrado eficacia y seguridad. Y me da la tranquilidad de tener menos riesgo de sangrado. Siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo seguir disfrutando con tranquilidad. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Para continuar, hemos invitado a la doctora Carolina Salinas, médica general de la Universidad San Martín, cirujana general de la Universidad Pontificia Bolivariana, cirujana vascular de la Universidad de Antioquia y actualmente cirujana vascular periférico de la Clínica Medellín. La doctora Carolina Salinas nos hablará del tema manejo quirúrgico de la trombosis venosa profunda. ¿Cuándo y cómo se interviene? Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a hablar de cómo se interviene. Vamos a enfocarnos solamente en el manejo quirúrgico de la trombosis venosa profunda. Entonces, primero, tromembolismo venoso incluye tanto el tromembolismo pulmonar como la trombosis venosa profunda. Más o menos se dan una o dos personas por cada mil por año. Por eso son estadísticas de Estados Unidos. De las últimas guías que son de Estados Unidos. Entonces, no tenemos datos actuales de nosotros. Obviamente, a medida que va avanzando la edad, la incidencia se va aumentando y puede ser tan alta como hasta uno en 100 personas cuando los adultos son mayores de 80 años. Y tiene mayor incidencia en afroamericanos. Los principales factores de riesgo que ya vamos a mirar cómo se agrupan son principalmente hospitalización reciente, los cuidados médicos o enfermerías prolongados en casa, algunos procedimientos quirúrgicos, trauma y cáncer. Para esto, es importante que hay algunos factores de riesgo que tienen algo un poco más de fuerza cuando se habla de tromboembolismo venoso, que dan hasta 50 veces más riesgo de que los pacientes los desarrollen. Y esos son los que están encerrados aquí en el cuadro azul, que son cirugías mayores, traumas y movilizaciones prolongadas con yesos por ortopedia y los pacientes con cáncer. El resto de factores de riesgo se consideran que son moderados, ya sean adquiridos o congénitos. Y ahí encontramos todo lo que son las trombofilias, que aumenta el riesgo solamente dos veces de desarrollar cualquier tipo de este evento. Pero los factores de riesgo en tromboembolismo venoso no son solamente importantes como para saber quién nos va a desarrollar, sino porque en las últimas guías, a partir de esos factores de riesgo, clasificamos las trombosis venosas profundas. Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo transitorios, pero que son principales, que se desarrollan en los últimos tres meses al evento, y los pacientes que tienen factores de riesgo transitorios, pero que son menores, que acortan un poquito el tiempo, que son dos meses. Y ya los pacientes que tienen factores de riesgo persistentes. Ocurre, como todos sabemos, las trombosis venosas ocurren más frecuente en extremidades inferiores. El segmento iliaco femoral, que es quizá uno de los que más nos interesa, porque los que definitivamente tienen indicación de intervención quirúrgica, es aproximadamente el 30% de todas las trombosis venosas profundas. Y el lado izquierdo, por los síndromes compresivos venosos abdominales, es el que más se compromete. Los eventos no provocados, cualquiera que sea, obviamente la recurrencia es alta, es aproximadamente el 10% a los 20 años. No vamos a hablar ahorita de qué paciente se anticoagula, ni cuánto tiempo se anticoagula, pero esto es importante para tenerlo en cuenta en el momento de definir la anticoagulación de los pacientes. Y las complicaciones más importantes son, en tromboembolismo pulmonar, las hipertensiones pulmonares crónicas, y para nosotros las trombosis venosas profundas, el síndrome postrombótico, que es tan alto como está el 50% de los pacientes. El síndrome postrombótico es una de las principales razones por las cuales se avala el manejo quirúrgico de la trombosis venosa profunda. Esto es básicamente como un resumen, la clasificamos siempre por la escala de Villalta, en donde escalas por encima de 15 de Villalta es porque los pacientes tienen un síndrome postrombótico severo. El diagnóstico siempre junta tres herramientas, una que es la clínica, por la escala de Wells, la otra que es el dimerodé, que tiene un alto valor predictivo negativo con algunos falsos negativos y falsos positivos, sobre todo falsos positivos en pacientes embarazadas o con cáncer o infecciones activas, y las imágenes en donde el col estándar o lo que siempre se debe realizar en trombosis venosa profunda es el duplex venoso. Entonces, en este cuadro, que es como el último diagrama que hay en cuanto al enfoque diagnóstico en TDP, tenemos que todo finalmente llega a lo que es el duplex venoso, ya sea porque se haga el diagnóstico por un dimerodé o ya sea que se haga el diagnóstico por un well. Solamente está indicado realizar estudios adicionales como la venografía por TAC, la venografía por resonancia o las fleografías, en caso de que el duplex venoso no sea concluyente, no sea posible hacerlo o porque se encuentre en lugares que no son evaluables por ecografía, que es el segmento ilíaco. Es importante tener en cuenta que todo paciente que tiene una trombosis venosa profunda, se debe hacer una búsqueda activa de trombolismo pulmonar que sea silente, porque el porcentaje es extremadamente alto, hasta el 66% de los pacientes, y obviamente el riesgo de que hagan un TEP silente es mucho más, o se aumenta mucho más en pacientes que tienen edad muchísimo mayor. El TEP silente en pacientes con TVP distal es muy raro, es solamente el 13% de los pacientes, entonces uno se enfoca más a buscarlo en pacientes que tengan trombosis extensa ciliacofemorales. ¿Cómo se busca? No a todos los pacientes se le hace, solamente a los pacientes que tienen los rayos de tórax alterados, o tienen anormalidades en los marcadores cardíacos, o tienen un electro que es patológico. Entonces, en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, se da por tres estadios, el primero que es una fase inicial, que son los primeros 20 días, en esa fase el paciente está hospitalizado, se va a definir con qué anticoagulación el paciente va a agresar, si el paciente es candidato a realizar alguna intervención quirúrgica, porque las intervenciones quirúrgicas se hacen solamente en los primeros 15 días, después del evento agudo, y se define si el paciente es candidato o no a la inserción de un filtro de NACAO. Posteriormente vienen dos etapas, que es el tratamiento primario, que dura tres a seis meses, dependiendo del factor de riesgo que el paciente tenga, y ya la segunda etapa, que sería la prevención secundaria, o la continuidad indefinida de la anticoagulación, en caso de que sea indefinida. En cualquiera de estas etapas, se va a definir cómo se va a hacer el manejo del tromboembolismo venoso recurrente, si se usa ASA o no en conjunto con anticoagulación, y la decisión del uso de medias de compresión, que si estamos hablando de trombosis venosa profunda, es obligatoria con medias de gradiente 30-40. Pero lo que se ha demostrado es que a pesar de que se haga la mejor terapia médica con anticoagulación, en el paciente y con terapia compresiva, los pacientes aún tienen altísima incidencia de desarrollar síndromes post-trombóticos, que finalmente es lo que altera la calidad de vida de los pacientes. Más o menos se dice que hasta el 40%, dado que hay trombos que no se logran disolver con la anticoagulación, y porque el solo hecho de que exista un trombo, genera un cambio inflamatorio valvular y eso genera reflujo, y por eso los pacientes luego llegan con úlceras y un edema severo de la extremidad. Dado por esto, es que se crearon las terapias de eliminación temprana de los trombos, y las inserciones de stent. Entonces, para el enfoque de este manejo, están las últimas guías que salieron ahorita en enero de este año, del manejo de la trombosis venosa profunda. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos uno que es la tromboembolectomía quirúrgica, es la que menos realmente se realiza, debido al advenimiento de las técnicas que son mínimamente invasivas, y con el uso de la fluoroscopia, pues se ha dejado un poco relegado el manejo quirúrgico abierto. La trombosis guiada por catéter, la trombectomía mecánica percutánea, y la última que es la fármaco mecánica, que junta pues estos últimos dos y da muchísimo más beneficios. Obviamente la ventaja de utilizar técnicas que son asistidas por la fleografía, es que permite utilizar de una vez Sten en sitios donde las obstrucciones son persistentes después de realizar la remoción del trombo. Aproximadamente la tasa de uso de Sten después de manejar cualquiera de estas terapias, ya sea trombolisis o ya sean mecánicas, pueden ser tan altas hasta el 80% y obviamente se hace muchísimo mayor cuando estamos hablando de pacientes con síndromes compresivos. Bueno, entonces tenemos… De la trombectomía quirúrgica, lo que se hace es que se hace una incisión pues a nivel de la ingle, se accede a la femoral común, se hace la embolectomía a través de Fogarty, de la parte proximal o del segmento cahuiliaco, y en la parte distal, como no es posible pasar el Fogarty porque eso dañaría las válvulas de las venas, lo que se hace es que se eleva la extremidad y se hace un masaje para que logren extraerse todos los trombos. Realmente lo que se ha encontrado con la trombectomía quirúrgica, los estudios son muy pocos y ahora sí que menos hay, ¿cierto? Lo que se ha encontrado es que la trombectomía quirúrgica era muy buena cuando se hacía comparación con la anticoagulación, pero ya ahorita cuando se hace comparaciones con las técnicas que son guías por fluoroscopia, como son las trombolisis o las mecánicas, las tromboaspiraciones mecánicas, no existe ninguna inferioridad con respecto a realizar una intervención de esta llevando al paciente a cirugía, entonces ahora se prefiere llevar al paciente siempre a realizar alguna de estas técnicas a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación. La trombolisis mecánica percutánea, existen múltiples dispositivos para realizarla, el que más utilizamos es la reolítica que es el angiojet, el angiojet es un dispositivo que lo que hace es una tromboaspiración de todos los trombos, uno hace el abordaje a través de la vena poplitea, avanza hacia la cava y se viene ascendente y descendente aspirando todos los trombos que se encuentran y luego finalmente se hace el control fluoroscópico. Los resultados cuando se compara solamente mecánica son un poco inferiores con respecto a la trombolisis y es una opción en pacientes que tienen contraindicación para la trombolisis o en el caso que estamos viendo ahora que no tenemos la disponibilidad por cosas del INVIMA al trombolítico, entonces nos toca hacer solamente la mecánica que sería el angiojet. Este es el angiojet, como les decía, es un dispositivo que lo que hace es simplemente se pone donde se encuentra el trombo y se genera una aspiración activa del trombo. Como vamos a ver cuando es farmacomecánica también el angiojet es otra opción porque el angiojet permite realizar infusiones pulsátiles del trombolítico. La trombolisis farmacomecánica, como les decía, un dispositivo es el angiojet, genera una eliminación muchísimo más rápida y efectiva de los trombos porque combina dos tecnologías, más o menos el 73% en 24 horas, con un riesgo de sangrado muy bajo que es del 1.7%. Existen tres grandes estudios que han tratado de evaluar la efectividad de las farmacomecánicas con las mecánicas solas versus la anticoagulación en pacientes a los cuales estén en TDP. El primero es el ATRAC, que lo que hace es comparar las farmacomecánicas y las mecánicas con solamente anticoagulación en los pacientes, pero este estudio solamente incluye pacientes con trombosis venosa profunda femorales y esa es una de las grandes críticas que tiene este estudio. Y finalmente lo que demuestra es que existe una disminución en la gravedad del síndrome postrombótico. El CABA, donde dice que no existe ninguna diferencia con respecto a ninguno de los dos, el CABA es uno de los estudios que hace trombolisis acelerada, la trombolisis acelerada es realizar lisis de los trombos a través de ultrasonido y esto lo compara con anticoagulación. Este estudio junto con el CABA se utilizaron solamente en pacientes con trombosis ciliacofemorales y el CABA que demostró que había una reducción y que definitivamente sí sirve en aproximadamente el 14% en el desarrollo de síndromes postrombóticos. ¿Cuál es la limitación más grande que tenemos en el tratamiento quirúrgico de estos pacientes? Uno es que no existen estudios que comparen ambas técnicas, realizar solamente farmacomecánica con mecánica, ¿cierto? No existen estudios que se comparen entre sí. Y lo otro es que no existen estudios tampoco que comparen entre inserción de Sten y no inserción de Sten en pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Entonces eso es como una brecha que se tiene grande en el manejo de la TDP. Eso es uno de los grandes estudios realizados en el 2017. Esta fue la curva de Kaplan en donde es uno de los estudios que más pacientes tenían en donde se observó que realmente los pacientes que eran llevados a estas medidas farmacológicas como la trombolisis, la mejoría en la permeabilidad era muy alta hasta el 87% y cuando se evaluaban más allá de los 10 años la permeabilidad continuaba muy alta y sin reflujo que era lo importante porque una de las causas del síndrome postrombótico no solamente la obstrucción sino también el reflujo que generó la obstrucción. Entonces, finalmente, ¿cuáles serían como las indicaciones de llevar los pacientes a alguna de estas terapias? En términos generales, la mayoría de los pacientes que nos vamos a encontrar con TDP en el servicio de urgencias son para manejo médico, son para manejo con anticoagulación. Solamente van a ser pocos los que van a ser candidatos a manejo de intervención. Entonces, la primera es los pacientes que llegan con una urgencia, los pacientes que tienen compromiso de la viabilidad de la extremidad que son los pacientes que cursan con flegmasia, es extremadamente raro. Y los otros dos pacientes se basan, uno, en la extensión del trombo, porque obviamente la extensión del trombo define el riesgo de síndrome postrombótico y dos, las posibilidades que yo tenga de tener éxito cuando yo entre al paciente a la tromboaspiración o a la trombolisis. Entonces, los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar síndrome postrombótico finalmente son los pacientes que tienen compromiso extenso, o sea, los pacientes que tienen compromiso iliaco femoral, pero la condición obligatoria es que tengan compromiso iliaco, no se hace tromboaspiraciones ni se hacen trombolisis a pacientes que tengan compromiso femoral, eso no ha sido demostrado, solamente iliaco o de ahí para arriba pues que sería cava, listo. No femoral, no en popliteas y tampoco pues en venas de la pantorrilla, en venas tiales tampoco se hace. Y los pacientes que tienen alta posibilidad de éxito técnico, que son los pacientes que nos llegan con menos de dos semanas de evolución del evento. Existen algunas indicaciones, sobre todo esta, de la respuesta inicial a la anticoagulación que estaba en la guía anterior del 2019, en donde se decía que era muy subjetivo y si el paciente no mejoraba la anticoagulación en las próximas 48 horas, uno podría definir si lo lleva a alguna de estas terapias, pero ustedes mismos ven que eso es muy subjetivo como a lo que el paciente nos refiera. Y por último ya las indicaciones del uso de filtros de vena cava. Sabemos que el uso de filtros de vena cava solamente se hace en pacientes que tengan contraindicación para recibir por alguna razón la anticoagulación y que el retiro se debe hacer lo más pronto posible una vez que el paciente pueda recibir nuevamente la anticoagulación. Las indicaciones para el uso de filtros de vena cava en pacientes que son elegibles para anticoagulación, es decir, el paciente puede recibir la anticoagulación, pero tiene algún compromiso cardiopulmonar importante, secundario al evento agudo, podría tener indicación para la aplicación de filtros de vena cava. Gracias. Apixaban tiene una baja excreción renal de 27%. Apixaban no requiere ajuste de dosis en pacientes con fibrilación auricular no valvular e insuficiencia renal leve, moderada o severa. Eliquis. Balance entre eficacia y seguridad. Y agradecemos su presentación a la doctora Salinas. Y para continuar, seguimos con falla cardíaca derecha, el lado oscuro de la luna. Es una charla que tendremos a continuación dirigida por el doctor Julián Banegas, médico especialista en medicina interna, cardiología clínica, ecocardiografía e imágenes cardíacas. Cardiólogo clínico con entrenamiento especial en cardiopatías congénitas, medicina nuclear y enfermedad valvular. Máster en cardioresonancia magnética, máster en ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía de emergencias médicas, anestesia, reanimación y cuidado crítico. Actualmente, cardiólogo ecocardiografista de la clínica Medellín. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Bueno, mientras ajustan aquí un poquito el tamaño de la pantalla. Bueno, hoy vamos a revisar un par de cosas relativamente simples. ¿Es el señalador? Creo que sí. Esperemos a ver. Está un poco anémico esto de... Bueno, mientras solucionamos los inconvenientes logísticos, muchas gracias a todos los que están hoy viernes a las casi cuatro y media de la tarde por aquí. Eso ya es un gran avance. Y vamos a ver si se puede ajustar. ¿Sí? Súper. Sigue estando grande, pero bueno, esperemos que las imágenes y los videos salgan más o menos bien. Bueno, cuando hablamos de falla cardíaca, tal vez falla cardíaca derecha es uno de los problemas más importantes y más retadores a los que nos enfrentamos cuando tenemos pacientes con este tipo de patologías. Llevamos desde 1969 intentando conquistar la luna, mandando naves y todos los artefactos sabidos y por haber para llegar a conquistar esto. Sin embargo, aún hoy, después de tantos años, todavía tenemos un lado oscuro al cual no hemos podido llegar. Similar nos pasa en nuestros pacientes cuando nos enfrentamos a la evaluación de los pacientes con falla cardíaca derecha o con infracción de inyección comprometida, el lado derecho del corazón. Y definitivamente el lado derecho sí que es como es el lado oscuro de la luna del cual sabemos poco y todavía nos faltan muchas cosas por avanzar y profundizar. Aquí vamos a tratar de revisar algunas cosas que tenemos de evidencia sobre falla cardíaca derecha y evaluación del ventrículo derecho. Estos son dos artículos muy interesantes, son del 2019 ambos, pero tal vez es lo más reciente que tenemos. Esto es tan émico y no lo deja. Uno es de Circulation sobre la evaluación y manejo de la falla cardíaca derecha. Y el otro es de Advanced Higher Failure sobre la evaluación, la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la falla ventricular derecha. Y gran parte de lo que vamos a hablar aquí está resumido en esos dos artículos muy importantes. Y es que el problema es que el ventrículo derecho es muy diferente anatómica y funcionalmente al ventrículo izquierdo. Y casi siempre característicamente intentamos extrapolar las cosas que sabemos del ventrículo izquierdo en el ventrículo derecho y ahí fallamos en el intento porque no es posible. La anatomía es absolutamente diferente, el rojito es el ventrículo izquierdo que tiene una forma triangular, en cono truncado, de cualquier de estas dos analogías que hacemos de casi un triángulo del ventrículo izquierdo. Mientras que el ventrículo derecho tiene una morfología que envuelve ese ventrículo izquierdo, por lo cual hace que su geometría tridimensional sea un poco más compleja y difícil de entender. Y también se comportan muy diferente a los retos de presión y a los retos de sobrecarga. Y por ejemplo, estas son unas gráficas que nos muestran cómo el ventrículo izquierdo, de acuerdo al aumento o los cambios en la poscarga, ¿será que tenemos otro señalador que alumbre? Entonces, esta curva del ventrículo derecho con cambios muy pequeños en la presión, si aquí estamos alrededor de 10 milímetros de mercurio, con aumentar de 10 a 15, el gasto cardíaco o el volumen latido cae dramáticamente en el ventrículo derecho, mientras que el ventrículo izquierdo, por supuesto, está diseñado para manejar más altas presiones y tolera y aguanta mucho más. Entonces, cuando revisamos todos los mecanismos que pueden llegarnos a generar disfunción ventricular derecha, pues tenemos desde lo evidente y lo que siempre pensamos y asociamos con falla derecha o con falla cardíaca, que es una reducción de la contractilidad y eso está perfectamente bien, pero también podemos tener una precarga anormal, alteraciones del ritmo cardíaco, una poscarga aumentada por fenómenos del lado izquierdo y alteraciones en la interdependencia ventricular y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la interdependencia ventricular en estos pacientes. Resumiendonos de alguna forma, el aumento de esa poscarga nos va a generar algunos problemas como la amnia obstructiva del sueño, la ventilación mecánica, los síndromes de hipopnea, etcétera, nos van a generar el incremento en la poscarga. Por supuesto, si tenemos isquemia o infarto del ventrículo derecho, vamos a reducir la contractilidad. La hipo o hiperbolemia es tremendamente deleteria para ese ventrículo derecho, aunque alguna época se habló mucho de que el ventrículo derecho toleraba cualquier cantidad de volumen y que si teníamos un paciente con problemas del derecho, sobrecargarlo de volumen iba a estar bien, cosa que hoy sabemos que no es cierto y que es una de las cosas que más genera problemas, falla renal y esto por aumento de las presiones y de congestión venosa. También las bradiotaquiarritmias y una de las cosas que todavía estamos tratando mucho de entender es como la interdependencia ventricular, como el efecto del pericardio y el líquido que puede estar y lo que se llama el septal shiftment, que es el desplazamiento septal, cuando hay aumento de presión en las cavidades, genera alteraciones en el otro ventrículo. Y entonces la cosa se complejiza cuando uno empieza a revisar las relaciones de una cosa con la otra, como ese aumento de la poscarga también nos aumenta la tensión en la pared, nos aumenta la demanda de oxígeno, nos hace caer el volumen latido. Y por el otro lado, la dilatación de ese ventrículo nos genera insuficiencia tricuspidia, pero también nos aumenta la poscarga. Y aquí se empieza a complicar demasiado el asunto, que no es el tema específico para hoy, pero aquí vamos a ir mirando algunas cosas. Cuando uno lo mira o lo divide, si tenemos causas agudas o crónicas, de pronto de alguna forma de clasificarlo, puede ser un poco fácil este cuadro para tener un panorama global de qué pasa con la falla cardíaca derecha. Y podemos tener cosas que agudamente nos generen descenso en la contractilidad, como la sepsis, que además también nos produce una sobrecarga de volumen, o sobrecarga de presión como la acidosis. Los pacientes que tienen soporte o asistencia circulatoria, los pacientes que tienen, perdón, me devuelvo aquí, los pacientes que tienen injuria o lesión posoperatoria o toda la alteración hemodinámica que se genera después de un posoperatorio de cirugía cardíaca. Y crónicamente, pues, la enfermedad izquierda, tal vez es lo más importante, y entre otras, ya empiezan a aparecer patologías congénitas, como la anomalía de Epstein y otras cosas. Y de este lado, en lo que crónicamente produce sobrecarga de presión, pues tenemos el modelo más clásico de falla cardíaca derecha, que lo podemos explicar tal vez con el tromboembolismo pulmonar. Y del cual, vamos a ver unas imágenes, porque tal vez es la forma más fácil de entender cómo falla el derecho. Estas son imágenes que son bastante claras de cómo tenemos aquí un ventrículo derecho. Ay, aquí sí se ve el señalador, qué bonito. Evidentemente, muy dilatado, donde hay un septal chifre, en un desplazamiento anormal del septum hacia el lado izquierdo. Eso lo podemos medir, ya vamos a ver cómo. Aquí también se ve claramente una hipoquinesia muy severa de lo que habitualmente llamamos apex. Y yo es una cosa que generalmente sufro con eso, porque el ventrículo derecho no tiene apex. Eso es el cuerpo del ventrículo derecho. Anatómicamente, el ventrículo derecho no puede tener un apex, porque su geometría es totalmente diferente. Si me creen, esto que está aquí es un trombo dentro de la aurícula derecha en este paciente. Y una de las cosas importantes es que nos hemos acostumbrado a hablar de la función ventricular derecha en base a este parámetro que hacemos mucho por ecocardiografía, que se llama el TAPSE, que es la excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio, y que en este paciente dio 8 milímetros. Se considera mal pronóstico cuando el TAPSE está de 16 para abajo, pero ya vamos a ver que el TAPSE realmente no es la medida más importante que tenemos para evaluar esto. Esto era parte, es una forma mucho más clara de ver ese desplazamiento septal. Aquí hay muchas cosas involucradas en esta sola imagen. Por supuesto, tenemos un ventrículo derecho severísimamente hipertrófico. Está incluso más grueso que el ventrículo izquierdo. Y las presiones intracavitarias son tan altas que superan las presiones izquierdas por las cuales se desplaza este septur hacia acá. Y eso genera grandes problemas hemodinámicos en el paciente. Esto lo podemos medir. Hacemos una cosa que se llama el índice de excentricidad. Medimos cuánto hay transversalmente contra la medida de esta forma de D del ventrículo y calculamos realmente cuál es ese índice de excentricidad. Por supuesto, lo normal debería ser uno. Entre más alto de uno hay peor compromiso hemodinámico de ese ventrículo derecho. ¿Y qué pasa cuando tenemos falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Resulta que en términos generales de acuerdo a los estudios hasta un 60% de los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida izquierda porque siempre asumimos falla cardíaca en base a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hasta un 60% tienen disfunción ventricular derecha. ¿Cuál es el problema? Que no la diagnosticamos o no la vemos porque recuerden que este pedazo del corazón está oculto a los ojos del que hace las imágenes y de los ecocardiografistas porque nos enfocamos en decir que este ventrículo tiene 25% de fracción de eyección tanto de índice de masa ventricular etcétera, etcétera que aquí adicionalmente tiene un teterin de ambas valvas de la mitral debe tener una insuficiencia adicional y subjetivamente vemos este ventrículo que parece estar muy bien y ese es uno de los problemas adicionales que tenemos. esto que es falla cardíaca izquierda y déjenme si esta imagen este es el mismo corazón por supuesto tiene una falla cardíaca izquierda severísima con unos trombos intraventriculares gigantes secundarios a la hipoquinesia severa que tiene ese ventrículo y cuando ustedes miren esta imagen de un cuatro cámaras si miramos sólo esta porción de ventrículo derecho parece un ventrículo derecho bastante normal si le hacemos un tapse aquí a este ventrículo derecho nos sale cerca de 17 y pareciera estar normal pero si miramos otras proyecciones como esta por ejemplo que involucra aparte del tracto de entrada el cuerpo del ventrículo y casi el tracto de salida hacia acá está la pulmonar nos vamos a dar cuenta que la contractilidad de esto es terriblemente mala y eso es lo que cambia muchas veces el pronóstico y la evolución clínica de los pacientes hay pacientes que tienen 10% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y se ven muy bien clínicamente y están en clase funcional 1-2 y hay pacientes que tienen 30% de fracción de eyección y están en clase funcional 4 porque no asociamos qué tan comprometido está el ventrículo derecho que al final le va a aportar gran parte del gasto cardíaco a ese paciente y por supuesto cuando revisamos ya dijimos que aquí este paciente con ese si le hacemos un TAPSE va a resultarnos o parecernos casi normal y resulta que entonces tenemos otras medidas diferentes para poder decir qué tan buena o mala está la funcionalidad de ese paciente y en este caso le hacemos un acortamiento fraccional de área y nos da que tiene 6.8% de acortamiento fraccional se considera que lo normal es por lo menos 35% o más cuando está por debajo del 35% es un deterioro severo y es mal pronóstico y este paciente lo tiene en 6.8% qué pasa cuando tenemos falla cardíaca con fracción de eyección preservada depende de las series también nos hemos encontrado que encontramos 33 a 50% de falla derecha asociada versus hasta 76% que pudiera llegar a ser reducida es decir a pesar de tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada si el 50% de los pacientes puede tener disfunción derecha es probable que la mitad de los pacientes que estemos nombrando como falla cardíaca con fracción de eyección preservada realmente no deberían catalogarse así y pudieran ser fallas derechas y entonces pasamos a un punto importante que es el común denominador para poder hablar de esto como demonios evaluamos la función del ventrículo derecho y eso es tremendamente importante y ya les nombré algunas de las cosas y si sabemos muy poco de la falla cardíaca derecha pues sabemos aún menos de la evaluación del ventrículo derecho a pesar de que llevemos muchos años haciéndolo y utilizándole miles de índices que ya vamos a mirar y entonces una de las cosas más típicas que podemos hacer por supuesto y que el 90% de las veces hacemos cuando el corazón es más o menos normal es hacer una valoración subjetiva como veo yo este ventrículo como veo yo este ventrículo y subjetivamente puedo decir la fracción de eyección o la función ventricular está más o menos preservada eso es válido aún en ecocardiografía y se correlaciona también con otros parámetros y todavía se debe utilizar la parte subjetiva como parte de la evaluación yo aquí que puedo decir de este ventrículo derecho lo veo muy normal parece tener un tapse muy bueno ojo solo estoy viendo el tracto de entrada aquí que me llama la atención de este ventrículo parece estar dilatado a pesar de que la función se vea buena subjetividad solo hasta aquí pero volvemos al primer parámetro y tal vez más utilizado el famoso tapse o excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio y lo vamos a ver con este caso que se parece el de ahorita muy interesante ya dijimos que se considera que menos de 16 o 16 o menos es mal pronóstico y alto riesgo siempre consideramos 17 para arriba como un tapse normal si ustedes ven este ventrículo derecho se ve hipertrófico con una hipoquinesia severa a nivel del cuerpo ventricular cuando le hacemos un tapse tiene 17 milímetros estaría dentro de lo normal pero le hacemos un acortamiento fraccional y nos da 15% un severo deterioro de la función por acortamiento fraccional de área cuando hacemos este otro que es el doppler tisular y son los dos parámetros que se reportan en todos los ecocardiogramas los hacemos nosotros allá en la clínica todos los días y yo peleo con las niñas que nos ayudan en el servicio de imágenes a nosotros y por aquí están algunas en lo que estos son parámetros que evaluar el movimiento la velocidad del músculo a nivel del anillo tricuspidio nos va a dar valores que no significan y solo reflejan una porción de un centímetro de la pared lateral del ventrículo derecho eso no nos refleja cómo está todo el funcionamiento del ventrículo derecho y que hemos sabido de los estudios que tanto el TAPSE como la velocidad del anillo tricuspidio nos miden más o menos lo mismo y solo sirven cuando los ventrículos están normales es decir que si el paciente tiene disfunción ventricular dilatación ventricular derecha o alguna anormalidad de sobrecarga de presión o volumen no sirve para nada evaluar TAPSE ni velocidad del anillo tricuspidio se pierde el parámetro y alguna vez hacíamos índice de T y complicado y hacíamos otro montón de cosas y no hemos encontrado que sirvan para mucho ¿por qué? nuevamente porque la geometría ventricular es mucho más compleja y yo solo estaría mirando aquí más o menos está la válvula tricúspide cómo se mueve esta esquina del ventrículo derecho en este sentido longitudinal es lo único que evalúo con el TAPSE o con la velocidad del anillo tricuspidio por lo cual no sirve miren lo que pasa este ventrículo se ve absolutamente normal tiene un TAPSE normal tiene una velocidad del anillo tricuspidio normal pero si evalúo todo el compromiso ese ventrículo está terriblemente disfuncional ah claro también nos llegaron nuevas imágenes y la resonancia es una técnica nueva que nos ha aportado mucho sobre la evaluación del ventrículo derecho porque nos sobrepasa ese fenómeno tridimensional difícil de evaluar en el ecocardiograma y que este sí nos permite utilizar muchas vistas muchos ejes proyecciones para poder llegar y mirar de muchas formas cómo llegamos a ese ventrículo derecho tenemos muchos planes de corte y depende de cómo utilicemos los localizadores vamos a tener planos de la pulmonar del tracto de salida de ese ventrículo derecho en muchas proyecciones y poder hacer medidas además de caracterización tisular y todo lo demás y también con eso los estudios nos han mostrado que hay muchas variaciones anatómicas tanto del ventrículo derecho que no necesariamente son patológicas y que hay que conocerlas para poder diagnosticar cosas o no sobre diagnosticar otras y podemos hacer todas las mediciones que queramos tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho y hoy en día se considera el gol estándar aunque con las nuevas técnicas de imágenes 4D de ecocardiografía que también hacemos está muy hay una correlación muy importante entre la fracción de eyección calculada por resonancia con la que se calcula por eco 4D aquí vamos a ver y más ya para que no se acaben de dormir yo les voy a preguntar a ustedes que ven esto es un caso muy típico que nos encontramos con mucha frecuencia en cualquier servicio de urgencias de falla cardíaca derecha falla cardíaca derecha aguda y quien me dice que tiene ese paciente ese es muy fácil ok derrame si y que más está taponado evidentemente esto es muy fácil aquí se ve este ventrículo derecho que está haciendo un colapso tanto sistólico como diastólico aquí se ve la pared libre el ventrículo derecho colapsándose claramente la aurícula también es muy claro aquí y aquí terriblemente marcado eso es una falla cardíaca derecha aguda por un taponamiento cardíaco por un aumento de líquido y aquí para meter cuña importante que a veces pensamos no necesitamos tener ni 500 ni 700 ni 1000 ni 1500 de líquido para taponarse el taponamiento radica en qué tanta distensibilidad tiene el pericardio y hay pacientes que con 100 cc de líquido están taponados no necesito tener 500 ni 1000 es más hacemos taponamiento cardíaco sin derrame pericárdico le invito un postre a quien me diga por qué cómo cómo pudiera tener un taponamiento cardíaco sin derrame pericárdico que me pudiera dar taponamiento cardíaco sin derrame pericárdico no entonces pista 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 también hay acumulación de líquido nadie se van a perder el postre derrame pleural los derrames pleurales importantes y casi siempre el derrame pleural derecho tiende a ser efecto de masa sobre el ventrículo y nos encontramos derrames pleurales con taponamiento cardíaco ojo con eso que a veces no la pensamos y he diagnosticado un par de taponamientos cardíacos por derrame pleural no pericárdico este caso ya es un poco más complejo pero seguro que también lo han visto uno empieza con esta proyección un eje largo para external y aquí arribita se ve como una lombricita si la alcanzan a ver metida aquí brillando en el ventrículo no es un ascaris se lo juro que no y por aquí esta imagen de cuatro cámaras ya es muy llamativa alguien me puede decir que le llama la atención en esta imagen las señoritas de allá atrás que están que se mueren por hablar que le llama la atención en esta imagen esta que está aquí si me creen es la válvula tricúspide perdón la válvula mitral esta que está aquí este es el ventrículo izquierdo tiene un ventrículo derecho muy grande y esto que está por aquí arriba 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 aquí alto 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 está la válvula tricúspide tiene una atrialización del ventrículo un adosamiento de la válvula septal de la tricúspide pegada aquí al septuro interventricular eso se llama una anomalía de Epstein ¿qué? ah bueno está muy bien aquí se ve en esta proyección se ve la válvula pegada desde por acá atrás y aquí se ve muy claro ¿qué es importante en la anomalía de Epstein por ejemplo y la vemos con relativa frecuencia es qué tanto de atrializado está ese ventrículo y qué tanta insuficiencia tricúspide tiene que es lo que al final las dos cosas van a producir síntomas de falla cardíaca en el paciente y que es una causa de falla cardíaca potencialmente corregible intervenible hoy las operamos y esto mejora por ahí los doctores tienen un paciente que está como para operar y esto le mejora el pronóstico a los pacientes a mediano y largo plazo este otro caso también es muy llamativo tenemos aquí desde esta imagen eje largo para external se ve un ventrículo que está aplastadito un ventrículo derecho con una pared severamente hipertrófica si lo miramos en este cuatro cámaras que está un poco angulado porque cuando está muy dilatado el ventrículo derecho se angula un poco tiene un ventrículo que esta pared lateral tiene 12 milímetros de grueso hipertraveculado ojo todas las patologías de hipertrofia tanto izquierdas como derechas los ventrículos se ven muy traveculados y siempre empiezan a sospecharse que si es un miocardio no compactado no todas se ven iguales todas se ven hipertraveculados y para uno definir que hay no compactación tiene que medir cuánta de la pared que se ve compactada es suficiente para decir que hay una pared viable ventricular entonces los criterios no son tan claros a veces es muy claro aquí el septal shipment pero hasta ahí si no miramos más yo no sabría que tiene ese paciente alguien me podría decir que tiene ese paciente que creen que puede tener los cardiólogos los cardiólogos las señoritas de atrás absolutamente terriblemente grande que se la estará produciendo está en falla cardíaca se los juro hinchado los pies la barriga nazarca terrible está el pobre paciente que quisieran saber porque allá las niñas que están allá son sonografistas hay varias que quisieran saber aquí está el diagnóstico de este paciente si yo me enfrento un paciente que tiene una hipertrofia ventricular severísima del derecho que debo buscar lo segundo que debo aquí voy a mirar allá la válvula pulmonar y si me creen aquí se alcanza a ver la válvula pulmonar y está todo el tracto de salida del ventrículo derecho y esa válvula pulmonar cuando la miran aquí tiene una aceleración del flujo de la válvula pulmonar está displásica y tiene un gradiente que da 60 milímetros de mercurio con ese ventrículo que ya está disfuncionando muy probablemente si lo hubiéramos cogido hace un año tendría 80 o 90 milímetros de mercurio y cuando le hicimos acortamiento fraccional a este ventrículo derecho tiene 21% de acortamiento fraccional está la función severamente deteriorada este paciente tenía una estenosis pulmonar una patología que con auscultar y un soplito se hubiera podido corregir fácilmente todavía se puede corregir a veces con una percutáneamente a veces toca intervención quirúrgica esta tiene toda la cara de que le va a ir bien en forma percutánea y el uso del contraste salino es una cosa tremendamente importante que podemos hacer en el laboratorio de ecocardiografía y que nos permite no sólo evaluar los cortocircuitos las 6A 6B y todo lo demás sino cómo se comporta la aceleración de flujos en tractos de salidas y aproximarse a un estudio hemodinámico sólo componer un contraste salino que no vale nada eso es muy importante este a este caso a ver si los doctores cardiólogos me dicen alguna cosa o las sonografistas que les llama la atención en este caso les ayudo ventrículo izquierdo válvula mitral tracto de salida válvula órtica septum interauricular aurícula derecha aurícula izquierda ventrículo derecho para que se despierte está grande pero no nos da dentro de lo normal sí pero es más porque la proyección está un poco angulada porque se está buscando mostrar otra cosa no es la proyección habitual para ver tracto de salida aquí hay una pista muy importante pero si no ¿qué les llama la atención de este brillo que se ve por aquí? ah es que no ven el señalador ¿cómo ven la movilidad de esta pared? tiene una coraza ese ventrículo y está absolutamente quieta toda la pared de aquí hasta acá y esto que se ve aquí es una variación del llenado diastólico del ventrículo que es un parámetro facilísimo que nos dice que unas ondas varían más del 25% y es de restricción y este paciente tiene una pericarditis perdón de constricción y tiene una pericarditis constrictiva aquí se ve el brillo y se ve el grosor del pericardio eran de 6 milímetros y obviamente el paciente estaba en falla cardíaca derecha este caso es un poco más complejo si me creen me toca orientarlos porque esto es una cardiopatía congénita le doy otro postre al que me diga que tiene este paciente los oriento hígado y es tremendamente importante saber que ese es el hígado aurícula derecha y ahí empezamos si me creen esto que está por aquí si me creen aquí van no se ve el señalador cierto este es un vaso y este es otro vaso al lado entonces les voy a explicar este paciente tiene esta es la aurícula derecha conectado con un ventrículo izquierdo que está conectado con este vaso con la pulmonar y se llama una doble discordancia tiene una discordancia aurículo ventricular tiene la aurícula derecha conectada con un ventrículo anatómicamente izquierdo y ese ventrículo izquierdo conectado con la pulmonar y tiene una aurícula izquierda conectada con un ventrículo anatómicamente derecho conectado con una aorta se llama una doble discordancia o una L-trans o corregida se llama esta patología que se manifiesta porque a los 50 o 60 años hacen falla cardíaca porque el ventrículo que está funcionando como ventrículo sistémico es un ventrículo anatómicamente derecho que no viene diseñado para soportar presiones esta también es una clave recuerden que si este es un ventrículo izquierdo y este es un ventrículo derecho la válvula tricúspide normalmente tiene implantación más alta más apical del ventrículo y tiene inserción septal de la válvula el ventrículo izquierdo no puede tener inserción septal porque hacia septal está el tracto de salida y obstruiría el tracto de salida la misma válvula aurículo ventricular entonces esto es una L-transpo corregida es una cardiopatía congénita se ve con bastante frecuencia y es una causa de falla cardíaca derecha y biventricular y aquí además ese paciente tiene un cortocircuito tiene una pequeña CIB adicional y entonces para el tratamiento se proponen en las recomendaciones un par de cosas en esto confirme su diagnóstico utilice parámetros clínicos y terriblemente importante utilizar péptidos natriuréticos para evaluar función ventricular derecha y falla cardíaca derecha identifique y trate la causa por supuesto aquí hablamos de algunas causas reversibles y manejables y potencialmente curables algunas quirúrgicas o no optimice la bolemia del paciente mejore la perfusión y en algunos casos cuando el paciente está críticamente la noradrenalina parece ser lo que mejor le cae al ventrículo derecho mejore la contractilidad si necesita inotrópicos y considere otras terapias como por ejemplo oxido nítrico y estas cosas que ya se van un poco avanzando que es importante de entender es como la hemodinámica de estos pacientes aquí esta vaina se volvió a ir tiene un fenómeno importante la resistencia vascular pulmonar siempre va a ir aumentando no hay nada que hacer es la línea puntuada la presión pulmonar va a ir subiendo con la resistencia pulmonar hasta cierto punto ¿cuál punto? hasta que se cae se cansa ese ventrículo derecho empieza a disfuncionar se cae el gasto cardíaco y se caen las presiones no significa que el paciente tenga menos presión pulmonar este es un concepto muy interesante porque a veces cuando estamos manejando pacientes con hipertensión pulmonar y utilizamos medicamentos ambricentan hiloproso riosiguat o lo que sea a veces evaluamos el seguimiento de la terapia con medición de presiones y resulta que la medición de la presión va a depender de la fuerza y de la contractilidad del ventrículo derecho si el ventrículo derecho está mejor muy probablemente le voy a encontrar gradientes más altos al paciente y paradójicamente va a parecer que estuviera peor o si hoy tiene al paciente 100 milímetros de mercurio y mañana tiene 120 a lo que me refiero el paciente muy probablemente tiene mejor contractilidad y ese ventrículo derecho está mejor y por el contrario si me encuentro que tenía 100 y ahora tiene 60 con un ventrículo un poco más dilatado ese paciente está peor no está mejorando la presión la pone es la contractilidad del ventrículo derecho y eso no se puede olvidar por supuesto hay un montón de cosas que debemos ir mejorando excluir las enfermedades pericárdicas buscar lo que podamos corregir mantener y tratar las arritmias y mantener la perfusión pero a esto también se le suma un tema muy interesante y es que casi la gran mayoría de los pacientes que están con falla cardíaca derecha se asocian con insuficiencia tricuspide en el manejo de su enfermedad cómo manejar la insuficiencia tricuspide va a ser tremendamente importante en el pronóstico del paciente y resulta que hoy en día le tenemos aversión al manejo de la válvula tricuspide los cirujanos no las quieren operar los hemodinamistas todavía no las quieren meter aunque ya estamos haciendo clip tricuspidios entre otras cosas pero hay mucha resistencia al manejo de esas válvulas y incluso ahí está este artículo que es del 2019 también sobre las implicaciones pronósticas de la evaluación del ventrículo derecho y el grado funcional de regurgitación tricuspide y en este estudio hicieron algo terriblemente interesante este estudio por cierto el doctor Jerome Bax que es uno de los autores estuvo en este mismo auditorio o en uno de estos salones pero aquí en Plaza Mayor hace dos años en el Congreso Internacional que hubo y hablamos de este tema precisamente y ellos hacen una categorización en cuatro cuatro tipos de pacientes o cuatro fenotipos los que tienen ventrículo derecho de tamaño normal y función normal los que tienen ventrículo dilatado pero con función normal los que tienen ventrículo de tamaño normal con disfunción y dilatado con disfunción y la proporción de pacientes incluidos en el estudio que fueron 1290 pacientes la mayoría por supuesto fueron pacientes dilatados y con disfunción y miren lo que pasa con la supervivencia a largo plazo de esos pacientes lo cual parece de alguna forma muy lógico entre más dilatado y más disfunción el ventrículo más se va a morir el paciente es muy claro y hacen una aproximación a qué deberíamos hacer con la insuficiencia tricuspidia en esos pacientes y yo quiero llamar la atención en este punto importante sobre todo porque hace poco tuvimos una revisión en un viernes de las reuniones académicas y se tocó un tema donde una de las conclusiones era que las insuficiencias si eran moderadas o severas las íbamos a tratar insuficiencias leves que tengan el paciente vaya a procedimiento quirúrgico deben repararse no sólo deben repararse las insuficiencias moderadas o severas si el paciente va a una cirugía cardíaca por alguna otra cosa debo aprovechar y reparar la válvula así sea leve eso es tremendamente importante y si revisan en todos los casos que haya regurgitación ya sea severa sintomática severa asintomática o sólo progresando leve no hay ninguna indicación clase 3 es decir tenemos que ser más proactivos con el manejo de las válvulas y sobre todo este estudio todavía no estaba tan en auge el manejo del tricuspidio de lo cual nos va a ir dando mucha más información a lo largo del tiempo y entonces de todos esos viajes que hemos ido haciendo a la luna nos va a tocar seguir haciendo más a ver si algún día la vemos completa y aprendemos más de ese ventrículo derecho que hoy en día lo tenemos oscuro algunas de esas naves se van a estrellar como ya tenemos algunas que se han ido estrellando y seguiremos estrellando naves de pronto nos va a tocar llamar a Optimus Prime para que nos ayude pero definitivamente tenemos que llegar y tenemos que seguir conociendo sobre el ventrículo derecho muchas gracias eso era todo lo que les iba a contar hoy no sé si tengan preguntas los doctores las señoritas que las vi animadas allá atrás todo claro todo confuso cero preguntas última palabra bueno entonces les presento a la doctora Nelly apixaban tiene una baja excreción renal de 27% apixaban no requiere ajuste de dosis en pacientes con fibrilación auricular no valvular e insuficiencia renal leve moderada o severa el iquiz balance entre eficacia y seguridad agradecemos agradecemos pues a nuestro especialista su exposición y nuestra última conferencia del día de hoy es abordaje de la congestión en falla cardíaca evidencia y actualidad de soluciones hipertónicas es la charla que tendremos a continuación dirigida por la doctora Nelly Velázquez López Cardióloga Clínica Adultos de la Universidad El Bosque Fundación Clínica Shayo Médica y Cirujana de la Universidad Juan N. Corpas Médica Internista de la Universidad Militar y actualmente Cardióloga Clínica de la Clínica Medellín Muchas gracias bueno me correspondió cerrar este congreso y les agradezco mucho la presencia sé que es muy complejo vamos a avanzar y espero resolver algunas dudas frente al manejo de la congestión en insuficiencia cardíaca crónica y que hay de nuevo en la evidencia de actualidad de soluciones hipertónicas bueno empecemos con un caso clínico Raúl es un paciente de 24 años que hace parte del programa de insuficiencia cardíaca desde el 2018 él tiene fracción de eyección del 12% tiene un diagnóstico de miocarditis con una insuficiencia funcional mitral moderada con un ventrículo izquierdo dilatado como antecedentes cuando llegó al diagnóstico tenía consumo de alcohol consumo de cocaína y para el momento del diagnóstico en la resonancia mostró también áreas isquémicas en el miocardio él está en el programa conocido previamente y en manejo ambulatorio tiene estas presiones 98-58 frecuencia cardíaca 88 y frecuencia respiratoria de 18 esto fue con lo que ingresó al programa ha requerido múltiples ajustes del tratamiento por congestión y a un mes de haber ingresado al programa de insuficiencia cardíaca no hemos podido titular muy bien los medicamentos por congestión por hipotensión y sobre todo por mala adherencia básicamente el problema con este paciente la costumbre el problema con este paciente básicamente ha sido la adherencia entonces tenemos para este momento ARNI 52 veces al día tenemos metoprol succinato 25 miliramos al día espironolactona y furosemida en un esquema flexible en este momento se está manejando con dos tabletas de furosemida al día él llama a nuestra clínica de insuficiencia cardíaca para comentarnos que se siente mal que tiene síntomas de disnea y le asignamos una cita prioritaria en la cita prioritaria nuestra médica del programa de insuficiencia cardíaca lo encuentra en regulares condiciones está con disnea en reposo eso es una clasificación de Mija 4 tiene presión arterial preservada está con 102.64 la frecuencia cardíaca está en 90 latidos por minuto no está hipoxémico pero lo encuentra engurgitado lo encuentra con S3 con el sopro mitral ya conocido está además con disminución de los ruidos respiratorios en ambas bases pulmonares tiene asitis hepatomegalia dolorosa edema de pared y extremidades con edema grado 3 estos son los paraclínicos que encontramos cuando nuestra doctora lo remite al servicio de urgencias entonces tiene un hemograma prácticamente normal unas transaminasas elevadas un INR en 1.8 creatinina en 1.6 bulmita 30 sodio de 135 y potasio 4 lactato de 1 bien antes de definir el tipo de descompensación que tiene nuestro paciente es importante evaluar la congestión entonces recordemos que en insuficiencia cardíaca con descompensación aguda el 95% de nuestros pacientes van a deputar con congestión y solamente el 5% con bajo gasto así que la mayoría de los síntomas y signos que vamos a ver son se presentan a raíz de la congestión bueno entonces nuestro paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida tiene Nija 4 tiene una etiología mixta está en una HAC y algunos podrían decir que es refractario porque ya llevamos un mes en manejo y no hemos logrado titularlo descompensación aguda y básicamente su patrón hemodinámico es congestivo y esto no es tan fácil cuando llegan pacientes a urgencias probablemente el paciente A es el bola a bola que todo el mundo va a ver y va a decir tiene congestión y es este paciente que llega con como está Raúl que está con aumento del hígado que está con asitis pero nuestro paciente B el que llega con los miembros inferiores secos probablemente se nos pasa pero también está congestivo si evaluamos los signos y síntomas que nos clasifican este patrón y por qué los dos teniendo piernas diferentes tienen patrón congestivo porque bien la congestión de lo que estamos hablando últimamente en insuficiencia cardíaca esto lo conocíamos hace mucho tiempo hablábamos de falla derecha hablábamos de falla izquierda de síntomas y signos de un lado o el otro del corazón pero los síntomas pueden coexistir la sobrecarga de volumen típica que es la congestión tisular la congestión de los tejidos más allá del espacio intravascular es lo que clásicamente conocimos como insuficiencia cardíaca descompensada pero tenemos el otro patrón que es la congestión intravascular que es realmente una redistribución de volumen y hay edema del vaso y provoca muchos síntomas en los pacientes pero los pacientes se sobreponen y pueden tener tanto sobrecarga como redistribución vascular que es el caso de Raúl entonces típicamente en congestión tisular vamos a encontrar los signos clásicos de edema estertores asitis y se han encontrado unos biomarcadores que podemos evaluar en este grupo de pacientes no son los más típicos ni los más comunes pero es importante que los conozcan vamos a encontrar líquido en todos los estudios que hagamos radiografía de toras ecografía pulmonar tomografía de toras vamos a encontrar el líquido en el espacio extracelular y tenemos la congestión intravascular ese paciente que llega con miembros inferiores secos no tiene asitis es más bien delgado pero se está quejando de disnea ortopnea disnea paroxística lo evaluamos si tiene ingurgitación yugular y es el que clasamente nos hospitalizan sin ninguna maniobra descongestiva porque no tiene tantos signos de falla cardíaca bueno que estamos viendo a nivel del vaso básicamente en el patrón tisular la congestión tisular todo el líquido está a nivel del edema intersticial del intersticio y en la congestión intravascular vamos a ver un aumento de la presión hidrostática una disminución de la presión oncótica y esto puede ser el curso de la misma enfermedad pero en diferentes momentos probablemente yo voy a ver primero los signos y los síntomas de la congestión intravascular y luego voy a ver síntomas de congestión tisular el gol estándar del diagnóstico de la descompensación de la insuficiencia cardíaca son las mediciones hemodinámicas pero el 95% de los pacientes van a llegar en Stevenson B o congestivos ellos probablemente no van a necesitar un catéter de arteria pulmonar esto es para que sepamos que lo que estamos viendo son aumento de presión ya sea en la aurícula derecha con gradientes de más de 7 milímetros de mercurio o una presión en cuña de más de 13 milímetros de mercurio y esto es lo que vamos a relacionar con los síntomas congestivos de un lado o del otro del corazón ¿qué tenemos entonces? congestión intravascular hasta en el 54% de nuestros pacientes pero al examen físico los signos que tenemos solamente nos ayudan en el 42% y esto es para que evaluemos que lo que estamos viendo lo que los signos y los síntomas que estamos comparándolos con las presiones intracardíacas tienen una muy baja sensibilidad y especificidad entonces la cosa se pone un poco compleja así que tenemos que tener en cuenta la clínica de lo que estamos hablando y probablemente otras ayudas diagnósticas que en este momento estamos utilizando a la cabecera del paciente ¿por qué estamos hablando de congestión empezando con Raúl? básicamente porque la congestión se traduce en mayor mortalidad de nuestros pacientes y este es un registro europeo que se hizo en más de 20 ciudades y encontramos que el 70% de los pacientes ingresaban en un Stevenson veo congestivos pero fíjense que al egreso el 31% de los pacientes seguían congestivos y cuando se evaluaron a un año qué pasó con estos pacientes o qué pasó con la sobrevida en este registro nos dimos cuenta que hasta 2.5 veces más se morían a 180 días es decir que esos pacientes con falla cardíaca que se habían muerto a 6 meses habían salido congestivos así que estamos hablando de congestión porque si hay cosas que han cambiado en el manejo de la insuficiencia cardíaca es el manejo de la congestión aguda antes teníamos 7, 11 días de mediana de hospitalización por insuficiencia cardíaca pero lo que le estamos apuntando es a identificar tempranamente la congestión así sea el patrón tisular o el patrón vascular para dar rápidamente el manejo para descongestionar al paciente entonces Raúl tiene 24 años tiene un patrón congestivo y nos está pidiendo ayuda porque ya sabemos que la congestión aumenta la mortalidad y la hospitalización prolongada también pero Raúl tiene 1.6 y aprendimos en medicina y aprendimos en medicina interna y a veces en cardiología que con la falla renal aguda no podemos dar diuréticos y si los diuréticos son el gol estándar del tratamiento para la congestión entonces ¿qué vamos a hacer con Raúl? llamamos al nefrólogo o nos llenamos de razones para saber qué podemos hacer las guías de insuficiencia cardíaca nos dicen que tratemos la insuficiencia aguda con diuréticos pero no nos aproximan a cómo lo vamos a hacer y qué pasa con el riñón eso además se los mostraba perdón se los queríamos enseñar para contarles que el deterioro de la tasa de filtración y el aumento de la creatinina en los estadios tempranos de descompensación de falla cardíaca se relacionan con el edema y con el aumento de depresión a nivel de los vasos renales es decir que esa función renal va a mejorar si hacemos el tratamiento indicado y si utilizamos el diurético hay que perderle miedo a los diuréticos los nefrólogos dicen que nosotros los cardiólogos somos más bien temerosos con el uso de diuréticos también he escuchado nefrólogos que son temerosos al utilizar diuréticos sin embargo entonces este consenso del 2019 que nos habla del manejo de diuréticos en insuficiencia cardíaca primero nos pone en el escenario de clasificar el estado congestivo de nuestro paciente y aquí es donde aparecen diferentes criterios para evaluar desde la parte clínica pasando por la evaluación imaginológica y les contaba que como sabemos que es difícil con la parte clínica evaluar la congestión aparecen en el escenario utilizar biomarcadores como los péptidos natriuréticos radiografía utilizar imagen de Benacaba y utilizar ultrasonografía pulmonar identificar líneas B de Kerlin esto lo estamos hablando hace mucho tiempo en la literatura en la práctica creo que hemos sido un poco lentos tenemos que aprender a utilizar estas técnicas y tenemos que saber que es mucho más económico tratar a los pacientes con un diagnóstico adecuado con estas imágenes que darles tratamiento por 7 a 11 días sin una adecuada guía tenemos que llegar allá y ojalá todos nos capacitemos en evaluar las líneas B de Kerlin en evaluar al paciente temprana y agudamente y ojalá todos tengamos la posibilidad de tener un transductor para evaluar pulmonarmente a nuestros pacientes en urgencias eso sería lo ideal realmente disminuiría estancias hospitalarias y disminuiría costos bien entonces ¿qué vamos a hacer con Raúl? pasemos al acto esto nos dice este consenso del 2019 hay que darle tratamiento con diuréticos y ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? vamos a separar dos grupos de pacientes el paciente que nunca ha recibido diurético y el paciente que sí estaba recibiendo diurético de ASA y el paciente que como Raúl que está recibiendo diurético le vamos a poner la misma dosis que recibe en casa o el doble de la dosis por vía venosa ¿recuerdan cuánto estaba recibiendo Raúl en la casa? 80 miligramos de furosemida vía oral o sea que si somos juiciosos y nos pegamos a este consenso porque ellos revisaron muchísimo para saber si era posible y viable hacerlo resulta que deberíamos ponerle a Raúl 80 miligramos en bolo cuando lo identificamos o podemos ponerle 160 miligramos porque podemos ponerle dos veces la dosis así que vamos a ponerle entre 80 y 160 miligramos de furosemida y que dice la guía el consenso también evalúe inmediatamente pone la dosis de furosemida empieza la recolección de orina y si somos juiciosos y queremos evaluar el sodio urinario se lo podemos evaluar pero si no vamos a evaluar a las 6 horas el gastro urinario tiene entre 100 y 300 cc por hora si los tiene y estamos logrando la meta vamos a seguir el mismo manejo para llegar a la meta de 3 a 4 litros de diuresis en las primeras 24 horas pero resulta que no que a Raúl le pusimos los 80 miligramos de furosemida intravenosos pero a pesar de eso sigue congestivo ¿qué nos dice el consenso? repita la dosis doble la dosis si la dosis no fue suficiente a las 6 horas no a las 24 no a las 48 a las 6 horas doble la dosis y si persiste congestivo doble la dosis hasta llegar a la dosis máxima y ya les voy a contar cuánto es la dosis máxima para que se aterren un poquito de qué es lo que podemos hacer y de dónde salió esa dosis máxima y por qué el consenso nos dice esto entonces alguien en el escenario podría decir no sería mejor tenerlo con una infusión de furosemida si estamos con dosis tan altas esta duda ya se resolvió hace mucho tiempo con el estudio DOSE que básicamente nos comparó estrategias venosas con dosis altas de furosemida en bolos versus infusión de furosemida también nos respondió si las dosis altas versus las dosis bajas eran mejor y si esto dañaba más o alteraba más la función renal personalmente utilizaba muchas infusiones de furosemida y tengo algunas cuando salió el estudio DOSE y cuando salieron las recomendaciones por eso pues como algunos conceptos encontrados acá pero básicamente si que se observó que no hubo diferencias en el punto final primario entre la infusión continua o el bolo sin embargo si se administra infusión continua esta debe administrarse con un bolo inicial la furosemida recuerden por el mecanismo de acción tiene un efecto vasodilatador primero que el efecto diurético y los pacientes están llegando congestivos pulmonar así que van a tener una mejoría clínica más rápida independientemente de que empiecen la diuresis se pueden llegar a requerir menos dosis y se puede ser más efectivo cuando comparamos infusiones versus bolos y algunos grupos de expertos continúan usando la infusión si no hubo respuesta pero no responden a cosas ¿es igual de efectivo? sí es igual de efectivo hay otra pregunta que se vienen haciendo después de este estudio y es por el mecanismo de acción y la vida media de la furosemida darla cada 12 horas si será suficiente si damos dosis altas puede ser suficiente como mostró este estudio el problema es cuando damos dosis bajas dosis de 40 miligramos cada 12 horas probablemente no va a ser efectivo para nuestro paciente y no vamos a llegar a la meta ¿qué otras cosas se pudieron ver acá? que a pesar del aumento de la creatinina en las primeras 48 horas eso no determinó mayor insuficiencia renal y al contrario los pacientes mejoraron más la función renal a largo plazo es decir no hicieron falla renal así que podemos perder el miedo de la furosemida y la creatinina alterada porque los primeros días solamente son un reflejo de que el paciente va a mejorar y entonces ¿cuáles diuréticos podemos utilizar? la furosemida es el gol estándar hasta el momento para el manejo de la congestión aguda diurético de asa que actúa en la porción ascendente del asa de genle y podemos utilizar otros diuréticos como los diuréticos tiazídicos y también los ahorradores de potasio también hay otros diuréticos estudiados que no contamos en el país pero que se han estudiado y han sido efectivos en segunda o tercera línea para el manejo de la congestión fíjense que las dosis máximas a las que podemos llegar de furosemida son de 400 a 600 miligramos al día ¿cuántos de nosotros hemos puesto más de 180 miligramos de furosemida al día? sin miedo la idea es que podemos hacerlo yo sé que tenemos el temor desde la formación médica medicina interna del daño renal de la ototoxicidad de muchas complicaciones que aprendimos en los libros pero en la práctica no ha sido así y en cambio sí que empeora la sobrevida del paciente la congestión que perpetúa el daño renal la congestión listo hay varios estudios clínicos para soportar la utilización de los diuréticos no vamos a ahondar cada uno de ellos pero esto es para que ustedes se den cuenta que cuando en el consenso no lo recomiendan realmente se ha hecho un análisis juicioso de cada uno de ellos dos para diuréticos de ASA diuréticos de ácidos con estudios de vida real con metolazone metolazone es equiparable a hidroclorotiazida a una dosis de 10 miligramos de metolazone con 50 miligramos de tiazida y con la hidroclorotiazida podemos llegar hasta 200 miligramos en congestión tenemos los antagonistas de la aldosterona y el estudio Atena nos respondió la pregunta si dosis altas o dosis bajas así que si queremos en el bloqueo tubular utilizar 100 miligramos de espinolactona no estamos haciendo nada más de lo que haríamos con la dosis de 25 a 50 la recomendación es no dar dosis altas de espinolactona si yo lo tengo en bloqueo tubular y no mejora pensar en otras terapias ultrafiltración no lo preguntamos mucho y hicimos varios estudios que se fueron respondiendo la pregunta en este momento ultrafiltración última alternativa ojo última alternativa no es a los 7 o 15 días de estancia última alternativa es cuando yo he hecho juicioso todo el manejo diurético y a las 24 y 48 horas el paciente no responde no quiere decir 7 días de furosemida 20 miligramos cada 8 horas es 24 de terapia intensiva no respondió y ya vamos a ver qué más podemos hacer antes de pensar en ultrafiltración acetazolamida no la tenemos inhibidores de la SGLT2 aparecen aquí puede que en el futuro utilicemos o lo podamos utilizar más de una forma más segura hasta el momento SOTAGLIFOSINA es el único medicamento que tiene un ensayo clínico dirigido a la congestión y no tuvo resultados positivos lo achacamos al hecho de que tiene dos mecanismos de acción uno por SGLT2 y otro por GLP1 sin embargo probablemente vengan estudios futuros enfocados solamente en congestión y DAPAGLIFOSINA y EMPAGLIFOSINA bien entonces sigamos qué vamos a hacer con Raúl porque sigue congestivo ya vamos en dosis de 360 miligramos de furosemida y no mejora bueno la guía nos dice entonces si no tuvo una diuresis mayor a 3 litros considere bloquear el túbulo y usted puede bloquear el túbulo con 2 o 3 medicamentos entonces podemos empezar con furosemida pasar con hidroclorotiazida y llevarlo a espironolactona y si a pesar de eso no logramos una diuresis adecuada más de 100 mililitros por hora tenemos que pensar ahora qué vamos a hacer no vamos bien Raúl no va bien tenemos otras opciones y aquí llevamos 24 horas analizándolo o sea que en 48 horas yo tengo que haber definido si este paciente va a una solución hipertónica o va a una ultrafiltración tiene 24 años una falla cardíaca con FEVIC muy reducida y un muy mal pronóstico porque no es un paciente muy adherente y porque tiene una cardiomepatía que no tiene el buen pronóstico bien entonces de dónde salen las soluciones hipertónicas tradicionalmente las conocimos probablemente en cuidado intensivo en reanimación en reanimación cardiovascular de cirugía donde podríamos poner soluciones como hipertónicas o albúmina para reanimar los pacientes con bajo volumen bueno empezamos a pensar que si nuestro paciente no tenía el volumen a nivel intravascular sino todo en el espacio intersticial probablemente cargar ese espacio intravascular podía aumentar y por ósmosis hacer que el líquido intersticial volviera donde tenía que estar realmente nuestros pacientes están congestivos pero no en el vaso no dentro de la luz del vaso entonces lo que pasaba y por eso la diferenciación de congestión esta congestión que es vascular por alteración de los fluidos a nivel del espacio intravascular responde mejor a vasodilatador y si yo voy a utilizar un diurético porque probablemente tengo un patrón mixto tengo que repletar el vaso ese es el paciente que me va a empeorar la función renal si yo lo tengo seco intravascular y no utilizo vasodilatador y pongo dosis altas de furosemida probablemente es el que voy a tener con creatinina el doble al día siguiente tres veces al tercer día bien ¿qué hacen las soluciones hipertónicas? aumentan el gasto cardíaco mejoran el flujo renal aumentan la osmolaridad intravascular aumentan la expresión renal disminuyen la resistencia vascular sistémica disminuyen la reina aldosterona y ¿qué tenemos? esto no es nuevo realmente se viene estudiando hace mucho rato pero con pocos reportes de casos ¿por qué no estudiamos tanto las hipertónicas y parece que ahora son tan buenas? porque probablemente estábamos más enfocados en cambiar la mortalidad desde otros blancos terapéuticos pero hoy en día que estamos cambiando la vida de los pacientes tenemos que buscar qué otras cosas podemos hacer y nos estamos demorando o nos estábamos demorando mucho en compensar los pacientes hospitalizados y nos dimos cuenta que la congestión también es un marcador de mortalidad entonces por eso la urgencia de tratar de compensar rápido al paciente y esto es un meta análisis que se publicó en el 2014 varios estudios principalmente italianos con muy pocos pacientes 3, 24 pacientes los desenlaces o los resultados son positivos en términos de disminución de la congestión incluso sugieren que es posible que estos pacientes tengan menos rehospitalización aquí vienen varias preguntas que probablemente vayamos a resolver en el tiempo y probablemente empecemos a utilizar soluciones hipertónicas más tempranamente si comparamos que esto disminuye la hospitalización ¿y qué hay en la evidencia? ¿qué es lo nuevo? bueno este es un grupo de Estados Unidos de Yale que se atrevió a mostrar su experiencia desde el 2013 al 2017 es poca realmente 58 pacientes pero es el más grande que tenemos reportado en este momento ellos utilizaron una infusión de 150 centímetros de solución hipertónica al 3% más 100 miligramos de furosemida se los pasaron en 30 minutos y pusieron estos bolos cada 12 horas a los pacientes ¿cuál fue el perfil de pacientes? pacientes monitorizados pacientes que estaban casi todos en cuidados especiales o cuidados intensivos el 64% de ellos estaban con algún tipo de soporte vasodilatador o inotrópico y esto permitió su monitoría ¿cuál es el temor cuando pensamos en hipertónica si falla cardíaca? para algunos podría ser es que se va a subir el sodio para otros podría ser es que está congestivo lo va a poner líquidos resulta que no necesitaron más suplementos de oxígeno los pacientes no cambió significativamente el sodio ¿qué sí cambió? la diuresis el gastro urinario cambió muchísimo en los pacientes y el peso fue significativamente menor es decir que si lo pongo para congestión es realmente efectivo en congestión esas fueron las características de los pacientes de este estudio y básicamente se los traje para que miráramos que están con algún tipo de soporte ya sea inotrópico ya sea vasodilatador sin cambios significativos en el BUN en la creatinina si nos preocupa por las doces altas de diurético y absolutamente eficientes en manejo de la congestión así que a Raúl le pusimos solución hipertónica nosotros utilizamos infusiones de 150 a 250 centímetros al 3% combinados con furosemida de 100 miligramos pasamos bolos cada 12 horas y revaluamos cada 24 horas gastro urinario electrolitos y creatinina pues bien esta fue la evolución de Raúl sigue con sus diagnósticos pero se logró compensar salió con bloqueo tubular cumplió objetivos de estado seco y continúa en el seguimiento de la clínica de insuficiencia cardíaca hasta el momento las soluciones hipertónicas y el manejo de la congestión no nos han mostrado cambios en mortalidad pero sabemos que no secara a los pacientes adecuadamente egresar los congestivos y demorarnos en la hospitalización aumenta mortalidad así que las conclusiones de manejo de la congestión será que los diuréticos serán la piedra angular en el manejo de la falla cardíaca los diuréticos de ASA son la primera línea deben tener un intervalo adecuado y una dosis adecuada no hay muchos pacientes refractarios realmente hay más pacientes infratratados subtratados con diurético tiacídicos son segunda línea de tratamiento dosis alta de hidroclorotiacida basta 200 miligramos clortalidona hasta 100 miligramos la espironolactona es útil para evitar la hipocalemia y la mejoría de desenlaces en insuficiencia cardíaca con febre reducida la tercera línea podría ser soluciones hipertónicas BAPTANES no están disponibles en Colombia y la terapia de rescate con ultrafiltración paciente que egresa congestivo tiene 2.5 veces más de riesgo de mortalidad a 6 meses y 80% más probabilidad de rehospitalizarse al primer mes muchas gracias dudas comentarios bueno muchas gracias gracias a usted doctora damos por finalizado así el congreso de avances en enfermedades cardiovasculares la clínica Medellín se complace de haber contado con su presencia y participación en este evento académico que esperamos haya llenado sus expectativas agradecemos a nuestros aliados estratégicos su vinculación económica sin la cual no hubiera sido posible realizar este evento ellos son Boston Scientific Medtronic Sanjut Medical Novartis Sanofi Pfizer AstraZeneca Abbott Siemens Terumo Beringer Ingelheim Bayer Colanta y Senu desde el próximo lunes estaremos enviando a los correos electrónicos con los que realizaron su registro el certificado de asistencia a este evento los esperamos el próximo año en una nueva versión de este congreso muchas gracias gracias